Presenciando todo el proceso, Yanji habría pensado que era un ser. Vivo. La vitalidad dentro de esta bola de agua era extremadamente. Aterradora, casi alcanzando la mitad del gigante de seis brazos al. Que se había enfrentado Yanji, o igual a los gigantes de seis. Brazos más pequeños. Traté esto como un objetivo. Asintiendo, Yanji sacó las flores gemelas y apretó el gatillo. Una. Pluma luminosa negra salió disparada y fue debidamente absorbida. Por la poderosa fuerza vital dentro de la esfera de agua. En un abrir y cerrar de ojos, la vitalidad dentro de la esfera. Comenzó a desvanecerse rápidamente. La superficie de la esfera se. Endureció y se convirtió en cristal. Dentro de él, todavía se podía. Ver la silueta de una pluma negra. Una corriente de vapor barrió el cristal. La misteriosa existencia quedó bastante satisfecha. No está mal. Esta es una forma original de energía que contiene rastros de su. Propia vitalidad. Muy inesperado. Me siento mal preguntarte esto. Avísame si tienes otras solicitudes. Yanji pescó Estpeak y el cuerno de ese rinoceronte. Gigante. Escuché que el Pond Grados Farenheit Life puede refinar diferentes. Materiales para convertirlos en armas. Puedes ayudarme a oler. Esto en mi espada. En la lucha contra el gigante de seis brazos y. Otros enemigos recientes, Yanji sintió que Estpeak ya no era de él. Todo satisfactorio. El Elder lo había mencionado sobre él. Refinamiento bastante brevemente. Era solo que su experiencia con. El refinamiento del agua era bastante limitada, tal vez incluso. Inferior a la de Yanji torpemente al respecto. Una voluta de vapor se elevó y envolvió Estpeak y el cuerno de. Rinoceronte. Este cuerno es bastante bueno, probablemente la esencia de una. Rara criatura bovina. Esta hoja de acero es bastante común, sin. Embargo, ¿estás seguro de que quieres desperdiciar tan buen. Material en ella? Yanji se sorprendió de que la misteriosa existencia no pensara. Demasiado en Estpeak, pero oportunidades como esta no vendrían. Dos veces. Estoy seguro. Capítulo 267, Aguas claras. Había diferentes caminos para obtener poder. Ya sea para buscar. Un gran poder a largo plazo o cosechar beneficios a corto plazo, esa. Siempre fue una decisión difícil de tomar. Según la misteriosa entidad del estanque de la vida, el cuerno de. Este rinoceronte gigante estaba por encima de Estpeak en calidad. Y que combinar los dos sería un desperdicio. Sin embargo, Yanji. Había pasado por la vida o la muerte con esta espada y formó un. Vínculo emocional con ella. Por otro lado, esa misteriosa entidad. Parecía favorecer el espíritu y la vitalidad como. Atributos. Entonces, era bastante comprensible que no estuviera. Impresionado con un producto de la era industrial como Estpeak. Además, Yanji no tenía otras buenas armas, y Estpeak ya no. Podía resistir su poder. Es posible que tenga que cambiar a un arma. Diferente después de abrirse paso al reino del campeón. Divino. Como lo vio Yanji, el negocio más importante en cuestión. Era romper los dos últimos rangos antes del reino campeón. Divino. Después de que realmente se convirtiera en un campeón. Divino, su línea de sangre vampírica se volvería más poderosa, y no. Sería demasiado difícil para él obtener otro cuerno como este. A pesar del dolor, Yanji finalmente decidió seguir adelante con la. Fusión. La misteriosa entidad no desperdició palabras. Si eso es lo que. Quieres, entonces comencemos. No tiene suficientes materiales. Pero yo le proporcionaré lo necesario. Nubes de vapor arrastraron a Estpeak y al cuerno de rinoceronte. Al pequeño estanque. Inmediatamente después, una cabeza de loto. Con forma de jade se disolvió en un chorro de líquido y cubrió. Debidamente el cuerno. El material duro en realidad comenzó a. Ablandarse y finalmente se convirtió en una mancha gelatinosa que. Se retorcía, que nadó hacia Estpeak y se adhirió. Esta masa de colágeno se filtró dentro y fuera de la hoja, casi como. Si hubiera poros en el material. El material gelatinoso transparente. Entraría y emergería con motas de impurezas. El material manchado. Se hundiría hasta el fondo del estanque y nunca más se movería. Este proceso duró un día y una noche completos. Nyanye esperó pacientemente y decidió cultivarse mientras lo. Hacía. Para cuando el material de colágeno en el estanque se agotó. Por completo, se había recuperado a su estado máximo y todos los. Vórtices de origen en su cuerpo estaban llenos hasta el borde. Sin. Ningún otro lugar a donde ir, el poder de origen recién generado. Circularía alrededor de los tres nodos de origen. Restantes. Probablemente volvería a abrirse paso después de un par. De días más de cultivo. El pequeño estanque se onduló cuando una hoja de loto gigante. Emergió con Estpeak y llegó frente a Nyanye. En este punto, la hoja oscura de Estpeak se había vuelto algo. Delgada y sus bordes, elegantes. Los patrones de color verde oscuro. En su cuerpo fueron una transformación natural del más alto orden. Sin rastros de herramientas humanas en absoluto. Si el Estpeak de antes era un hombre fuerte enojado, la espada. Actual era sabia y audaz. Sin embargo, Nyanye no sabía si reír o. Llorar cuando vio que la espada tenía casi dos metros de. Largo. Realmente fue demasiado largo. Esa entidad misteriosa parecía saber lo que estaba pensando. Nyanye. Según mis cálculos, esta longitud es la más adecuada para. Criaturas de tu especie. Mejorará tu eficiencia al matar. La misteriosa entidad tuvo que esforzarse bastante para pensar en. La palabra eficiencia. Nyanye sabía que un arma larga como esta era genial para las peleas. Grupales, arrasando con hordas de enemigos en un solo. Golpe. Incluso contra expertos, podría blandirlo como si fuera una. Lanza y producir numerosas variaciones en el aire. Era solo que. Tendría que volver a entrenar muchas artes de la espada basadas en. Estpeak. Nyanye extendió la mano para agarrar la empuñadura de la hoja y la. Levantó. Apenas la había levantado un poco antes de que la hoja se. Hundiera de nuevo. Sorprendido, aplicó más fuerza para mantener la espada en la. Mano. La espada recién refinada se había vuelto dos veces más. Pesada en comparación con antes. Un arma de tal peso era. Extremadamente poderosa incluso cuando se usaba como un arma. Contundente sin un borde afilado. Nyanye intentó inyectar energía de origen en Estpeak y descubrió. Que el proceso fue excepcionalmente suave. Los patrones a lo largo. Del cuerpo se iluminaron uno tras otro. Emitiendo una luz verde. Nebulosa y nubes de vapor en un radio de 10 metros. Al mismo. Tiempo, Nyanye se sintió renovado e incluso sus pensamientos. Fueron algo más rápidos de lo habitual. Su percepción también se. Volvió más detallada dentro de esta área, tanto que pudo penetrar. El suelo. En realidad contiene su propio dominio. Nyanye estaba. Asombrado. La luz verde de Estpeak no era diferente de un dominio. Después. De algunas pruebas, Nyanye encontró dos habilidades de dominio. Una era calmar su espíritu, haciéndolo menos vulnerable a los. Impulsos instintivos y el impacto espiritual, y la otra era fortalecer. Su percepción. Al menos dentro del alcance de la luz verde, nadie. Podría tenderle una emboscada. Aunque el alcance de este dominio. Era de unos 10 metros, cualquier forma de advertencia era mejor. Que nada. Nyanye intentó canalizar su propio dominio en la parte superior y. Encontró la luz verde ondeando bajo el poder de su poder. Oceánico. Fluyó junto con la presión, y no solo no desapareció, sino. Que su radio incluso se hizo un poco más grande. Este dominio verde no entró en conflicto con el de Nyanye. Por el. Contrario, incluso hubo un efecto sinérgico que aumentaría su valor. Una espada portadora de dominios estaba por encima del grado. Ocho según la clasificación convencional. Con la adición de este. Dominio verde, Estpeak se había convertido en un tesoro. Incomparable. Ya no importaba si había otras habilidades o no. Nyanye envió la espada tarareando con un movimiento de su. Muñeca. Luego, después de algunos movimientos, volvió a golpear el. Borde. Se dio cuenta de que Estpeak era mucho más complejo. Ahora, su nitidez y durabilidad estaban muy por encima de la. Versión anterior, aunque la actualización a la nitidez no era tan. Notable en comparación con la última. Incluso la energía de la sangre. Dorada oscura no pudo moverlo. En batallas pasadas, Nyanye no se atrevió a envolver la espada en. Llamas sanguíneas por mucho tiempo. El resplandor nacido de la. Energía de la sangre dorada oscura fue extremadamente tiránico, y. Su erosión fue casi imparable. Quizás debido a la incorporación de la cabeza del loto marino de. Jade, había un brillo de color jade que aislaba la espada de las. Llamas. En términos de durabilidad, Estpeak había alcanzado el estado. Indestructible según los estándares imperiales. Naturalmente, el. Nombre del rango fue muy exagerado porque la espada aún se. Deformaría si se lanzara a la prensa de 10.000 toneladas contra él. Clanzao. Encantado con el nuevo Estpeak, Nyanye nombró al nuevo dominio. Klearsky-Watersy expresó su gratitud a la misteriosa conciencia. La entidad dijo, no hay necesidad de agradecerme. Tuve que usar. Algunos materiales adicionales para forjar esta cosa, así que ahora. Estamos a la par. Si no hay ningún negocio en particular en él. Futuro, el estanque de la vida no volverá a recibirlo. Nyanye no había imaginado que la actitud de la entidad misteriosa. Cambiaría tan rápidamente. Sin embargo, captó un significado. Diferente en sus palabras. Este asunto en particular del que hablas. Es. Por ejemplo, dejar que ese hombrecito viva en el estanque de la. Vida. Imposible. Ella no es acuática. Nyanye se negó con decisión. Convertirse en acuático es un paseo por el parque. Siempre que. Esté dispuesto, puedo otorgarle el poder de caminar sobre la tierra. Y el agua. Incluso el recorrido del vacío no es un problema, siempre. Que pueda dedicarle tiempo. Nyanye se sorprendió enormemente. El recorrido del vacío no era un. Poder pequeño, fue la habilidad definitoria de Zangvokian. El. Hombre podía moverse libremente dentro del vacío incluso antes de. Su avance al reino de la monarca celestial, lo que le permitía. Infiltrarse en el continente crepuscular. Sin este poder, incluso los. Expertos más poderosos se verían debilitados en el vacío. Esto significaba que incluso las tres figuras principales de la. Montaña sagrada no podrían atrapar a Zangvokian en el. Vacío. Podía luchar o huir a voluntad, lo que le otorgaba una posición. Casi invencible en la batalla. La entidad en el estanque de la vida en realidad dijo que obtener el. Cruce del vacío solo sería un poco problemático. ¿Qué tan poderosa. Era esta existencia. Sin embargo, el peligro detrás de tales tentaciones era similar a las. Fauces abiertas de un coloso vacío. Nyanye no tenía la menor idea. Sobre los antecedentes de esta misteriosa existencia, entonces. ¿Cómo podría entregar su propio cuerpo para modificarlo? ¿Qué. Haría después de que alguien más hubiera comprendido su destino? La misteriosa entidad no forzó el problema después de la segunda. Negativa de Nyanye. Una nube de vapor envolvió al dúo, enviándolos a. Un punto a cientos de kilómetros de distancia. Nyanye ya no estaba de humor para la exploración, por lo que. Comprobó la dirección y corrió hacia la fortaleza imperial. Quería. Saber el destino de sus amigos. Había un buen número de nativos errantes por el camino, pero. Ningún gigante de seis brazos obstruía su camino. O corrió, pasó a. Hurtadillas o, en su defecto, mató a los enemigos en su. Camino. Finalmente, llegó a la ubicación de la fortaleza imperial. Después de varios días. Sin embargo, lo que estaba frente a él no era una fortaleza, sino un. Parche de ruinas. Conmocionado, Nyanye confirmó la ubicación una y otra vez. Asegurándose de que fuera el lugar marcado en el mapa. Miró hacia el cielo y encontró un resplandor persistente sobre él. Horizonte distante. Ese era el túnel espacial que conducía al. Imperio. Habiendo sido reforzado por expertos imperiales en cada. Generación, este pasaje fue casi eterno. Sin embargo, cada pasaje dañaría la estructura de este pasaje. Por. Eso el derecho a tomar este pasaje era muy limitado. Después de. Todo, los que estaban por encima del reino campeón divino asumían. Grandes responsabilidades, y los monarcas celestiales tenían que. Supervisar la lucha contra Evernight. Ninguno de ellos tenía la. Libertad de estabilizar este túnel en cualquier momento. Las razas oscuras tenían un mayor número de expertos y. Naturalmente, tenían su propio túnel espacial. No tenían ningún. Interés en tomar el túnel del imperio porque habría una fuerza. Poderosa protegiendo el otro lado del túnel. Salir uno por uno no. Fue diferente acortejar a la muerte. Las posibilidades de que las razas oscuras destruyeran la fortaleza. Eran pequeñas, pero ¿quién más podría haberlo hecho? Nianye despertó a Zuhi y le dijo que esperara allí. Él mismo se. Retractó de su aura y se escabulló hacia la fortaleza. Había una. Buena razón para que él fuera allí. Las fortificaciones habían sido destruidas por completo. Los dos. Pisos superiores del edificio principal habían desaparecido y las. Paredes se habían derrumbado. Había armas pegadas en muchos. Lugares diferentes del complejo, la mayoría de ellas eran armas. Toscas y pesadas utilizadas por los nativos. Estas cuchillas y hachas. Estaban incrustadas profundamente en la piedra, y esto decía. Mucho de la fuerza detrás de ellas. Después de dar la vuelta a la fortaleza, Nianye confirmó que la. Carnicería aquí fue realizada por los nativos. A juzgar por los. Rastros que dejaron atrás, los números superaron las expectativas. Llegando a miles como mínimo. Había una pila de cadáveres carbonizados en un espacio detrás de la. Fortaleza. Los restos de los muertos habían sido arrojados juntos e. Incendiados. A juzgar por las características físicas. Probablemente todos eran nativos. Al ver que no había peligro en el exterior de la fortaleza, Nianye. Entró en el edificio principal. La sala seguía siendo. Estructuralmente sólida, pero los adornos de las paredes y los. Muebles estaban completamente desordenados. Sólo la mesa larga. En el otro extremo parecía relativamente intacta. Sobre la mesa, en. Un lugar fácilmente visible, había una carta. Capítulo 268, Regreso a casa. Esta era una carta de Rockhard Hade, una que fue producida con. Obvia prisa. Sólo había una advertencia de autodestrucción en el. Exterior y ninguna indicación de a quién iba dirigida. Si no fuera por. Él sintiendo las auras de Hitiankin y Litio Quanglan, Nianye no se. Atrevería a creer que él es el destinatario. Nianye canalizó una pizca de poder de origen del amanecer en la. Carta y examinó su contenido. Después de ser salvadas en el estanque de la vida, las dos chicas. Corrieron de regreso a la fortaleza imperial, pero el lugar ya estaba. Destruido cuando llegaron. Los mensajes que dejaron les dijeron que. La mayoría de las fuerzas imperiales se habían retirado de la gran. Vorágine. Pero el imperio había estado operando aquí durante. Muchos años, esta fortaleza no era sólo una estructura de tierra. Sino que también se extendía profundamente bajo tierra. Los nativos sólo causaron simples daños mecánicos y realmente no. Profundizaron en los secretos del lugar. En el espacio subterráneo. Había materiales de emergencia para construir un dirigible. Lanzadera. El dúo usó los componentes para construir tal nave. Planeando esperar a Yanye antes de la salida, pero apareció otro. Ejército nativo. Sin otra opción, tuvieron que alejar a los enemigos y. Luego regresar al imperio. Había suficientes piezas en la cámara secreta para construir una. Nueva nave lanzadera. Junto con los planos. Aunque no se mencionó quién los había salvado, Yanye podía. Adivinar qué eran y teye. Esto podría demostrarse fácilmente. Preguntándole a Zuhi cuando se despertó. Según la carta, parecería que el imperio había abandonado. Temporalmente esta fortaleza y sólo regresaría después de que la. Situación en el gran torbellino se hubiera calmado. Frente a los. Devastadores ejércitos nativos. Ni el imperio ni Evernight pudieron. Establecer un punto de apoyo. Al final de la carta, Hitiankin dejó instrucciones sobre cómo. Ingresar al espacio subterráneo. Un camino estaba dentro de la. Fortaleza, pero había sido sellado. La otra entrada estaba en una. Cueva natural fuera de la fortaleza. Yanye recogió al pequeño Zuhi y, siguiendo el mapa, encontró el. Pasaje en las profundidades de la cueva. Había una puerta de metal. Grueso al final del pasillo, con una ordenada hilera de barras de. Tensión unidas a una serie de mecanismos. La única forma de abrir la. Puerta era tirar de las barras en un orden específico. Este era el tipo de cerradura de combinación más primitivo. Yanye. No pudo evitar elogiar a las primeras personas en construir esta. Fortaleza, solo podían traer un número limitado de artículos al. Entrar en el gran vorágine, algunos instrumentos de precisión como. Máximo. Todo aquí, incluidas las herramientas básicas, tenía que. Producirse localmente. Incluso el hierro se fundió dentro del gran. Vorágine. Arriba, arriba, abajo, abajo. Abajo, arriba. Yanye abrió la gran. Puerta de acuerdo con la combinación y entró en el espacio. Subterráneo. La mitad del espacio fue excavada, mientras que la otra mitad fue. Natural. El interior estaba claramente dividido en una cámara de. Suministros, un taller y una armería. Por supuesto, también había. Suministros de alimentos, suficientes para que los consumieran mil. Personas durante tres años. Esto demostró lo ambiciosos que eran. Los pioneros. Habían planeado transportar al ejército imperial a la. Gran vorágine y conquistar este mundo por completo. Había varias cajas en el área de componentes con llamativas marcas. En ellas. Hitiankin y Litio Quanglan ya habían dispuesto los. Componentes necesarios y habían dejado el plano en una de las. Cajas. Cuando llegó el momento, Yanye solo necesitaba ensamblar. La lanzadera de acuerdo con el diagrama. Esas cajas llevaban la marca del imperio y la etiqueta de color rojo. Oscuro indicaba que era un recurso de gran valor. Yanye rodeó la cámara subterránea y notó que no quedaban. Muchos componentes. Sin contar las piezas que Hitiankin había. Ensamblado para él, ni siquiera quedaba suficiente para construir un. Dirigible lanzadera. Lo más importante es que solo había un motor. Cinético capaz de transportar la embarcación a través del pasaje. Los motores instalados en los transbordadores eran los productos. Estrella del imperio. Eran pequeños, poderosos y eficientes, lo que. Le dio a la nave suficiente resistencia contra la tracción del pasaje. Vacío. La gran vorágine se abriría una vez cada varios años y la cuota era. Limitada, por lo que los suministros que se podían traer eran un. Dolor de cabeza para los oficiales de Estado Mayor del Ejército. Los. Motores cinéticos se encontraban entre los recursos más. Importantes cada vez, pero era difícil enumerarlos como una. Necesidad. Después de todo, el imperio había estado operando en el. Área durante tantos años y la fortaleza nunca se había enfrentado a. Ninguna amenaza real. No había razón para preparar tantas. Lanzaderas. Si no fuera por el hecho de que los que estaban dentro de la. Vorágine eran todos los personajes principales del imperio, y cada. Una de sus muertes constituía una gran pérdida, las fuerzas. Imperiales ni siquiera hubieran abandonado las partes del. Transbordador. Yange trasladó las cajas de madera a un espacio operativo plano. Formado naturalmente. Allí, abrió los contenedores y colocó los. Componentes cuidadosamente en el suelo antes de comenzar el. Montaje. El transbordador era estructuralmente bastante simple, era un. Bote pequeño con capacidad para dos personas y no tenía espacio. Adicional más allá del motor y los pasajeros. Ya fuera la quilla o las paredes, todo era extremadamente. Resistente y duradero. Fueron hechos de materiales selectivos y. Reforzados con matrices de origen para proteger el cuerpo del. Recipiente. A pesar de su estructura simple, el pequeño bote. Lanzadera era de un valor extraordinario. De lo contrario, ¿cómo? Podría resistir el entorno adverso del túnel espacial. El montaje no fue complicado, por lo que Yange pudo completar. Todo el proceso en mediodía. El diseño original de tales lanzaderas. Fue preparado para aficionados, por lo que realmente no pudieron. Hacerlo muy complicado. Siempre que uno tuviera suficiente poder. De origen, podría completarlo siguiendo los diagramas. Después de ensamblar la pequeña aeronave, Yange guardó todos. Los materiales adicionales y los devolvió al almacenamiento. Luego. Borró todos los rastros alrededor del área de reunión, para que los. nativos no encontraran los mecanismos cuando regresaran. Este fue. Un paso necesario. Había un transbordador antes de Yange solo. Porque las personas que se habían ido antes que él habían hecho. Amplios preparativos. Habiéndose beneficiado del arduo trabajo de. Otra persona, Yange también tenía que ser considerado con los que. Venían después de él. Yange llevó al pequeño a la lanzadera y le dio unas palmaditas en la. Carita. Deja de dormir, vamos a casa. Zuhi se obligó a abrir los ojos y murmuró, a casa. ¿Cuál? Al mirar el dulce rostro de la muchacha, Yange no pudo evitar. Sentirse un poco culpable. Había estado deambulando durante. Muchos años y rara vez tenía un lugar donde establecerse. La. Palabra hogar ya era un término borroso para él, y estaba. Demasiado distante ahora que Nigtelle se había despertado. Zuhi fue un milagro nato. Ese malvado soncininga había estado. Usando a la chica en situaciones peligrosas, llegando a arrojarla para. Bloquear el golpe de un campeón divino. Sin embargo, Yange sintió. Que él tampoco estaba mejor. O la llevaría al campo de batalla para. Rociar veneno o la dejaría en casa. Yange suspiró cuando entró en la lanzadera y cerró la. Puerta. Luego inyectó energía de origen del amanecer en el panel de. Control. Las luces de la cabina se encendieron una tras otra, y el. Motor empezó a rugir mientras despegaban. Yange bloqueó la entrada del pasaje con su percepción y aumento. La potencia de salida de origen de la barrera protectora. El motor. Rugió más y más fuerte hasta que la barrera estuvo a su máxima. Potencia, momento en el que la lanzadera voló hacia el túnel como un. Cometa y finalmente desapareció. Este pasaje vacío era mucho más estable que el de las tierras. Neutrales. Las fuerzas gravitacionales en el interior aún eran. Fuertes, pero no estaban más allá de las capacidades del. Transbordador. La fuerza de la barrera defensiva disminuyó. Constantemente, pero aún así duraría un buen rato. Esta así llamada estabilidad fue una descripción relativa. La. Lanzadera todavía se balanceaba como un pequeño bote en el mar. Tempestuoso. Las tempestades comenzaron a intensificarse a la mitad del viaje. Haciendo subir y bajar los niveles de poder de la barrera. Al final, el. Escudo se dispersó por completo antes de que la salida estuviera. La vista. En este punto, se podía ver que esta pequeña lanzadera era en. Realidad un producto que el imperio había hecho con mucho. Esfuerzo. El cuerpo desnudo de la nave fue capaz de conservar su. Forma a pesar de tener que soportar las tormentas de vacío. Las. Paredes de la aeronave, sin embargo, estaban comenzando a. Llenarse de grietas. Yangye sabía que el motor no tenía suficiente potencia, por lo que. Inyectó su propia potencia de origen en el sistema de control para. Alimentar las matrices de la lanzadera y reformar el escudo. Protector alrededor de las partes importantes. Los beneficios del pequeño tamaño de la embarcación se hicieron. Evidentes en este punto. El diseñador sabía que el motor no era. Suficiente para durar todo el viaje y que los pasajeros tendrían que. Inyectar su propia potencia de origen. Yangye no era inferior a un experto de rango 17 en términos. De capacidad de poder de origen, quizás incluso mayor que los más. Mediocres. Logró conducir la aeronave a través de la tormenta con. Gran estabilidad. La salida finalmente apareció y el transbordador de Yangye salió. Disparado como un ave marina. La lanzadera salió disparada por el otro extremo, como si saliera de. Una burbuja, y se deslizó lentamente por el vacío. Al sentir esta. Aura familiar, Yangye supo que había regresado al imperio. Había un gran continente moviéndose lentamente fuera de la. Ventana. Yangye no había descubierto en qué continente era antes. De que un escuadrón de naves de guerra imperiales de última. Generación lo rodearan. Un pequeño buque de guerra se estacionó frente a la lanzadera de. Yangye, y uno de los expertos en su cubierta gritó, ¿Quién está en. La lanzadera. Informe su identidad. Yangye se sintió incómodo, pero después de un rato dijo, Yangye. El experto se volvió para dar instrucciones a uno de sus hombres. Que volvió corriendo a la cabina para informar. Yangye se sentó en silencio en el transbordador, esperando nuevos. Desarrollos. Sabía antes de su partida que el lado imperial del túnel. Estaría fuertemente custodiado. Sin embargo, no sería demasiado. Difícil para Hitiankin y Litio Kuanglan ayudarlo a resolver este. Pequeño problema. Esperó un rato antes de que llegara un barco de guerra sin ningún. Emblema desde la distancia. El avión de bloqueo se fue con todos los. Demás buques de guerra a remolque, en un aparente movimiento. Para evitar la escena. Un anciano femenino salió a la cubierta del dirigible que. Llegaba. Este anciano bien arreglado dijo con voz suave, general. Yangye, finalmente ha regresado. He estado esperando aquí. Durante algún tiempo. Yangye avanzó y abordó el buque de guerra con el pequeño. Zuhi. Luego saludó al anciano apropiadamente, diciendo, ¿Cómo? Debo dirigirme a usted. Mi apellido es Yan, hago recados para la emperatriz. Con eso, el. Hombre sacó una caja de medio metro de largo y se la pasó a. Yangye. Vengo con unas palabras y un regalo. Yangye recibió la caja larga y preguntó sorprendida, ¿Qué es? Esto. El eunuco Yan ignoró la pregunta. La emperatriz cree que lo. Hiciste bien y te regala este pequeño juguete. Mi trabajo está. Hecho ahora que recibió el artículo. Capítulo 269, Sparring. A continuación, esta aeronave voló por su camino original y llegó a. Una pequeña ciudad cerca de las fronteras imperiales. La tripulación. Dejó que Yangye y Zuhi se fueran de aquí, donde una aeronave. Diferente los llevaría de regreso a las tierras neutrales. Parecía que. Eunuco Yan consideraba que su trabajo estaba completamente. Hecho, ya que nunca volvió a aparecer durante todo el viaje. Yangye estaba muy feliz de tener algo de paz y tranquilidad, pero. No pudo evitar preguntarse por qué la emperatriz Litio había dicho que. Lo había hecho bien. Se refería al asesinato del gigante de seis. Brazos. Ese era Nickteyei, además, nadie en el imperio debería. Saberlo. A esos personajes principales les encantaba jugar con acertijos, sin. Decir nunca las cosas con claridad. Esto fue especialmente cierto. Para aquellos a quienes les gustaba incursionar en la adivinación. Mientras maldecía por dentro, Yangye sacó esa caja larga. Como no podía entender las intenciones de la emperatriz Litio, todo lo que podía hacer era ver lo que ella le había dado. Alguien de su estatura no podía ser demasiado tacaño con sus dones. La caja se sentía pesada en sus manos. Cuando abrió el contenedor. Un estallido de luz roja estalló y llenó toda la habitación con un tono rubí. Había una daga dentro de esta caja. Tenía un borde afilado en forma de diente de sierra y un cuerpo lleno de ondulantes patrones de ondas, constituyendo una críptica matriz mágica. La espada. Estaba incrustada en la boca de un monstruo, cuyos cuernos formaban la guardia, su cuerpo, la empuñadura y la cola terminaban. En una pequeña hoja. El diseño de esta daga era extremadamente intrincado y complicado. Además, había un encanto en su artesanía que Yanji. Nunca había visto antes en una espada vampírica. La emperatriz litio le había regalado un toque vampírico, y era de grado 8 en calidad. La propia arma vampírica de Yanji había sido destruida en la gran vorágine, y esto serviría para llenar ese vacío. Un antiguo rugido. Resonó en su cabeza en el momento en que tomó la daga, casi como si un poderoso experto de una antigua raza estuviera rugiendo hacia el cielo. Yanji descubrió sus funciones después de algunas exploraciones. Aparte de la capacidad básica de absorber sangre, esta hoja poseía características de suprema nitidez y durabilidad. No estaría perdido incluso cuando se enfrente al antiguo estpeak. Además, el cuerpo de esta daga podría almacenar una parte de la sangre de esencia absorbida y encenderla para lanzar un poderoso ataque. Yanji envió una brizna de energía de sangre dorada oscura a la hoja y observó como unas tenues llamas sanguíneas se encendían en el borde. Después de probarlo un poco, calculó que un ataque después de una acumulación suficiente de sangre de esencia sería igual a un golpe de un marqués. Para la mayoría de los vampiros, las armas de absorción eran herramientas utilizadas para acabar con la vida y no un arma principal. Esta daga vampírica era de un valor extraordinario ya que podía servir como una. También había una funda dentro de la caja con el nombre de la daga, Bloodmon, tallado en ella. También había un papel debajo de la funda que explicaba los orígenes de la daga. Bloodmon solía ser el arma de un duque vampiro que había caído bajo la espada del ancestro marcial en una gran batalla. A partir de entonces, esta ventaja vampírica cayó en manos del clan imperial y se mantuvo en el tesoro. Además de su propio valor, Bloodmon vino con mil años de historia, y eso en sí mismo hizo que el arma no tuviera precio. La artesanía antigua distingue a esta hoja de todos los productos modernos. Este Bloodmon encajaba perfectamente con la identidad de Yangye y también resultó ser extremadamente práctico. Esto fue para mostrar cuánto pensó la emperatriz en esto. Sin embargo, ¿qué había hecho Yangye para merecer una bendición tan generosa? Estaba bastante desconcertado y todavía no podía encontrar ni cara ni cruz después de un poco de contemplación. Entonces, dejó de pensar demasiado y simplemente colocó la daga en el espacio de Andrew Hill. En este punto, la cabina se sacudió levemente y una voz fuera de la habitación dijo, pronto aterrizaremos. General, por favor, empaquete sus cosas. Yangye solo tenía una pequeña bolsa como equipaje ya que la mayoría de sus cosas estaban en el espacio de Andrew Hill. Después de aterrizar, siguió al asistente a la cubierta y vio varios jefs sin marcar cerca del área de aterrizaje. Yangye abordó uno de los vehículos con Zuhi y lo llevaron a un hotel tranquilo en una pequeña ciudad. Después de instalarlo, el asistente le pasó una ficha y le dijo, este permiso lo llevará a cualquier lugar dentro de esta ciudad, siempre y cuando no abandone el área. Mi señor ya ha hecho los arreglos necesarios para su llegada. Es solo que necesitaremos un par de días para conseguir un dirigible, así que espere pacientemente. ¿Quién es tu señor? El sirviente señaló arriba. Mi señor está relacionado con esa persona, pero eso es todo lo que puedo decirte. Esa persona probablemente se refería a la emperatriz Litio, ya que no podía ser el emperador. Ese alguien relacionado con la emperatriz Litio. Tenía que ser Litio Quanglan. Tenía mucho sentido ya que las dos chicas habían dejado el gran vorágine un poco antes. Sintiéndose aliviado, Tianye despidió al asistente y regresó a su pequeño patio para revisar la ficha. Había una pequeña matriz de origen en el objeto que actuaba como clave para las matrices de restricción. No tenía otro uso aparte de eso. Esta pequeña ciudad fue construida específicamente para las unidades imperiales especiales estacionadas cerca de la entrada de la gran vorágine, y normalmente, solo se puede acceder a ella a través de un pasaje especial. No había ningún holgazán en este pueblo, y como era un campamento militar, había todo tipo de armerías y talleres. Como campamento temporal para quienes salían de la gran vorágine. Había establecimientos donde la gente podía vender los recursos que habían traído. Sin embargo, los precios ofrecidos aquí no son para morirse, ya que fue ofrecido por el imperio. Las personas que salen de la vorágine normalmente tendrían que contribuir con una cantidad determinada de recursos, y la cantidad y el valor se habían determinado desde hacía mucho tiempo. Desde que Yanji había obtenido el favor de la emperatriz Litio, se había renunciado a su cuota de sumisión. Eso también fue parte de su recompensa. El asistente también mencionó que había algunas tiendas en la ciudad operadas por los principales clanes, y los precios ofrecidos. Allí eran bastante buenos. El operado por el clansón era conocido por comprar casi cualquier cosa. El hombre sugirió que Yanji podría ir allí para intercambiar algunos cristales de origen. Yanji le había dicho al asistente que no había traído nada porque tenía que escapar a toda prisa, evitando que el hombre siguiera investigando. En este momento, Yanji todavía estaba escondiendo el loto marino, junto con el vino de fruta blanca, hierbas medicinales raras, y otras cosas buenas dentro del espacio de Andruil, llenando cada rincón sin cuidado. Sólo un puñado aleatorio de estos materiales causaría una gran conmoción, y no se podía saber si la gente tendría intenciones adversas por codicia. La identidad de Yanji era un tema bastante delicado, y no tendría nada que decir si alguien causara problemas al respecto. Todavía estaba en el continente In. Para llegar a las tierras neutrales, aún necesitaría transitar por el continente trascendente. O occidental. A juzgar por las palabras del asistente, parecería que había planeado ver a Yanji hasta el punto de tránsito. Este último. Sería libre de hacer lo que quisiera después. La aeronave que llevaría a Yanji al continente occidental llegó. Después de un día de espera. Este fue un arreglo bastante. Considerado porque el continente estaba dirigido por el clan Zhao, y aquellos que quisieran hacerle daño tendrían que pensarlo dos. Veces. Se rumoreaba que el clan Zhao había movido muchos hilos. Cuando Yanji escapó del imperio, casi estallando en hostilidades abiertas con el ejército. Yanji no estuvo inactivo durante este día. Cuando no estaba cultivando el capítulo misterioso, estaba ocupado leyendo el libro de las tinieblas. Aunque el capítulo más reciente simplemente reproducía la evolución del mundo, las vicisitudes de los milenios que pasaban lo sacudían cada vez que lo miraba. Obtuvo una idea diferente con respecto a la canalización del poder de origen y su aura se volvió más críptica. Al mediodía llamaron a la puerta cuando el asistente regresó. General, la aeronave ha sido preparada. Puede abordar. Ahora sí no tiene nada más que hacer aquí. Asintiendo, Yanji salió del pequeño patio con el pequeño Zhuhi en sus brazos. General, una persona importante desea verte. Un deberías decidir si quieres conocerlo o no. El asistente estaba indeciso. ¿Quién quería verme? Yanji tenía curiosidad por la actitud del hombre. El asistente ni siquiera había respondido cuando una poderosa voz metálica llegó desde afuera de la puerta, soy yo, Litio Inyundel. Clan Litio. Yanji había oído hablar de este nombre antes. Había investigado a los expertos genios del Clan Litio cuando estaba en desacuerdo con ellos. Litio Inyundel era el más fuerte entre la generación más joven de la familia y había ganado fama por un tiempo. Según rumores, el talento de esta persona estaba muy por encima de personas como Zhao Hunon. Como uno de los mejores jóvenes expertos del imperio, incluso podría ser más fuerte que Zhao Yujin. Era solo que no podía compararse con el sol del mediodía que era Zhao Hun Du. Lo mismo se aplicaría a cualquier otro genio. Litio Inyundel no tenía asociación previa con Yanji. ¿Por qué de repente querría verlo? Yanji solo había estado fuera de la gran vorágine por un día. El haber llegado tan rápido como lo hizo. Demostró que la persona había estado cerca todo el tiempo. Fue esto una coincidencia. O había estado esperando. Yanji salió del patio y se enfrentó al joven. Litio Inyundel estaba vestido con una túnica verde de erudito, pero sus ojos brillaban con un resplandor afilado como una espada. Toda su persona era comparable a una espada desenvainada. Al ver a Yanji, el hombre desenvainó su espada sin más palabras. Siempre escuché que las habilidades del general Yanji son comparables a las de Zhao Hun Du, que eres incomparable bajo el reino de campeón divino. Realmente no hay forma de saber si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Entrenemos para probarlo. Estas palabras no fueron muy amables y Litio Inyundel no se molestó en ocultar el disgusto en su expresión. Yanji estaba desconcertado sobre cuando había ofendido a esta persona, pero de nuevo, había ofendido bastante a la familia Litio. Quizás esta persona buscaba venganza por un familiar. Yanji dejó a Zuhi a un lado. Si el hermano Litio quiere entrenar, no. Tengo ninguna razón para negarme. Bien, veamos qué tan capaz eres. Litio Inyundel apretó los dientes. La espada en su mano estalló en un rayo que se dirigió hacia Yanji. Este último no tenía intención de evadir. Un aura antigua que personificaba el paso de un millón de años se filtró cuando Yanji se encontró con la espada con un puñetazo. Momentos después, Yanji caminó hacia la aeronave con el pequeño Zuhi en sus brazos. El sonriente asistente también lo siguió. Ocasionalmente echaba un vistazo hacia atrás, sus ojos. Exudaban implicaciones poco claras. La ropa de Litio Inyund estaba hecha jirones y andrajosa. Se quedó. Mirando fijamente los fragmentos de espada rotos en el suelo, su mano en la empuñadura vacía temblaba ligeramente. La visión de Yanji se expandió cuando la aeronave se elevó en el aire. Miró hacia el suelo distante con una sensación de vacío en su pecho, realmente no tenía sentido intercambiar consejos con alguien debajo del reino campeón divino. Capítulo 270 Situación en Souser Blue En el palacio imperial en el continente In, la emperatriz Litio estaba sentada en el pabellón del jardín. Tomó un sorbo del líquido de jade de su taza de té, una que era tan delgada como el ala de una cigarra, antes de volver a colocarla. Todavía no puedes resolverlo. Litio Quanglan estaba vestido con un atuendo de hombre. Se sentó frente a la emperatriz, guardando silencio con aparente disgusto. La emperatriz Litio se rió. ¿Qué no entiendes, dime? La expresión de Litio Quanglan se veía extraña por la mezcla de furia y vergüenza. Nunca lo has visto antes. ¿Por qué harías esto? La emperatriz Litio la miró con una falsa sonrisa. ¿Funcionó, no? Litio Quanglan bajó los ojos con un sonrojo, pero todavía era bastante terca con sus palabras. Eso no significa que haya sido lo correcto. Nuestro clan Jintan Litio subió al poder debido a nuestros poderes. De adivinación. Si no hubiera aparecido un fenómeno como Lin. Si Tang, nuestra familia habría monopolizado el camino de adivinación del imperio. Usé nuestra reliquia familiar para esto. ¿Cómo pueden los resultados ser algo menos buenos? Pero el misterio del cielo no es omnipotente, de lo contrario. Nuestro clan estaría gobernando el mundo. El tono de la emperatriz Litio se suavizó. Algunas cosas no se pueden. Hablar en el palacio. Incluso tienes que seguir ciertas reglas. Litio Quanglan resopló para expresar su descontento. La emperatriz Litio dijo con una sonrisa, Pasaré por alto este caso. Debido a tu condición física, pero debes tener cuidado en todo. Momento. De lo contrario, será malo si su majestad se entera de esto. El palacio es bastante grande y no tengo la última palabra en todo. Los conflictos dentro del palacio siempre habían sido peligrosos y sin escrúpulos. Escapar del castigo ante la emperatriz Litio no. Significaba que las cosas estarían bien en todas partes. Una leve. Falta de vigilancia permitiría a los de abajo arrastrar uno hacia. Abajo. La derrota de Consort Zhao en el año pasado se debió a que. Había subestimado al enemigo. Litio Quanglan podría ser directo, pero no estaba dispuesta a arrastrar. A la emperatriz Litio de regreso. Inmediatamente asintió con la cabeza. Para indicar que entendía. La emperatriz Litio suspiró. Está bien, avísame si tienes algo en. Mente. Litio Quanglan dijo después de algunas dudas, sigo sintiendo que todo. Fue demasiado descuidado. La emperatriz Litio respondió, he recibido noticias de que Yanjia. Regresado de la gran vorágine. Injun ha estado esperando para. Entrenar con él. Debería ser hora de que terminen con la pelea. Litio Quanglan se puso de pie. Injun quiere desafiar a Yanjie. ¿Qué? ¿Te preocupa que pierda o se lesione? Litio Quanglan se sentó. Yanjie no perderá. Solo me preocupa que. Injun termine usando esos movimientos indignos. La emperatriz Litio tomó un sorbo de su té. He hecho. Arreglos. Injun no podrá jugar ningún truco, todo lo que puede. Hacer es luchar honestamente. He entonces, él. En este punto, un asistente se acercó con paso rápido. Él suave. Arrastre de sus ágiles pisadas hizo que pareciera como si estuviera. Pisando agua. Llegó ante el pabellón y, inclinándose profundamente. Presentó un informe secreto. Emperatriz, han llegado noticias. Muy bien, puedes retirarte. La emperatriz Litio leyó el informe dos veces antes de decir, Injun. Perdió miserablemente. Este Yanjie realmente supera mis. Expectativas. Pasó el informe a Litio Quanglan, quien repasó el contenido con gran. Detalle. Ya se esperaba la pérdida de Litio Injun, habiendo pasado. Por la vida y la muerte juntas en la gran vorágine, la niña sabía cuán. Aterradora era la fuerza de combate de Yanjie. Su máximo. Potencial solo podría extenderse al borde del peligro mortal, donde. Su resistencia y supervivencia entraron en juego. Por el contrario. Había ciertos movimientos que no podía usar en un combate de. Combate regulado. No había forma de que pudiera usar el disparo de origen mientras. Practicaba. Life Plunder tampoco era adecuado. La mayor parte del contenido de este informe le resultaba familiar. A Litio Quanglan, pero el comentario final la dejó perpleja. Una intención ilimitada. ¿Qué es eso? La emperatriz Litio dijo, eso es lo que más me sorprendió. Es natural. Que la abrumadora fuerza de Yanjie contrarreste la habilidad con. La espada de Injun, pero el observador notó una intención. Ilimitada que encarnaba las vicisitudes del mundo. Ese golpe se. Estrelló con la fuerza de un continente y fue casi imparable. Fue. Tan poderoso que Injun fue derrotado e incluso su espada se hizo. Añicos. Litio Quanglan dijo, pero nunca lo había visto usar ese tipo de ataque. En la gran vorágine. Quizás acumuló lo suficiente y se abrió paso recientemente. Ante. La mención de esto, la emperatriz Litio suspiró emocionalmente. Nadie. Bajo el campeón divino es su rival ahora, excepto quizás Zhao. Hundu. Incluso esos campeones divinos fabricados a la fuerza. Perderían contra él. Este niño es incomparable en términos de. Talento, sin embargo, esos idiotas del ejército solo tuvieron que. Obligarlo a salir del imperio. En este punto, el público había llegado a una opinión concluyente. Sobre el incidente de Yanje en ese entonces. Al ver que no se unió. A Evernight después de dejar el imperio, se dieron cuenta de que. Todavía era un humano de corazón. La teoría de que una raza. Diferente tendría intenciones diferentes se derrumbó por sí sola. Si las cosas no hubieran salido como lo hicieron, los altos mandos. Del imperio podrían fingir no saber sobre la identidad vampírica de. Yanje incluso si se descubriera. Después de todo, tenía todo el. Apoyo del clan Zhao. Aún podría desempeñar un papel importante. Dentro de una determinada zona gris. El imperio tenía muchas áreas grises en sus políticas, y solo. Estaban creciendo. Litio Kuanglan estaba descontento con el exilio de Yanje. S. Monarca de la longevidad está confundido. Nuestro clan Litio todavía. Necesita mantenerlo. ¿Por qué tendríamos que darle tanto vino? Blanco. La emperatriz Litio respondió con calma, quien hubiera pensado que. Las cosas saldrían de esta manera. El monarca hace tiempo que se. Mantuvo al margen de los asuntos civiles y solo se enfoca en. Extender su vida. Independientemente, sigue siendo el mayor entre. Los monarcas celestiales y todavía está a cargo del ejército. Imperial. Tener una buena relación con él no nos hará daño. Litio Kuanglan agregó, él también es el más débil. Si no fuera así, no habríamos tenido ninguna posibilidad. Ese fue un buen punto. Litio Kuanglan suspiró después de pensar. Hermana, no piensas muy bien de nosotros. Nuestra familia Litio debe convertirse en un clan importante. Pero nosotros no somos los más débiles entre los cuatro clanes. Principales, ¿verdad? La voz de Litio Kuanglan se hizo más pequeña. No es necesario ni siquiera competir con Zhang y Zhao. La. Emperatriz Litio se rió entre dientes. El clan Bai parece estar. Siguiendo el camino ortodoxo, pero Bai Aotu es el único que vale la. Pena mencionar. Hay muchas cosas sobre ellos que no podemos ver. Y es posible que estén ocultando a ciertas personas. En cuanto al. Clan Son, ¿qué opinas de Son Ziningu? Ese, pervertido. Siempre supe que causaría problemas inútiles. Litio. Kuanglan parecía disgustado. La notoriedad de Son Ziningu con las. Damas fue bastante rotunda. La emperatriz Litio sonrió. Definitivamente es un astuto, pero es. Bastante inteligente. El clan Son definitivamente está en peligro. Pero eso es un asunto para la próxima década. ¿Quién sabe? Tal vez. Son Ziningu pueda salvar el estado de su clan para entonces. Ah. Litio Kuanglan no esperaba que la emperatriz hablara tan bien. Del hombre. Entonces, la generación más joven de nuestra familia Litio no puede. Realmente dominar a ninguno de los clanes principales. Pero no podemos ser más débiles que los Bae y Son, ¿verdad? La. Niña no estaba convencida. La emperatriz Litio dijo con calma, no ser débil no es suficiente para. Convertirnos en un clan importante, nuestra única esperanza es. Dominar a uno de ellos. Tuve que hacer planes porque no veo que eso. Suceda nunca. Entonces, Injun y yo éramos piezas prescindibles. Litio Kuanglan. Se rió con ironía. La emperatriz Litio señaló su abdomen. Eso no está bien. Al contrario. Serás el miembro más valorado de la familia. En cuanto a Injun. ¿Qué podemos hacer con él? Nadie quiere abandonarlo, pero él. Desea cortejar el desastre por su cuenta. Litio Kuanglan se frotó el vientre con un suspiro, su expresión era una. Mezcla de alegría y preocupación. El viaje indirigible transcurrió sin incidentes, y Yanje meditó en. Silencio durante los varios días en tránsito. Puede que el vacío no. Sea un lugar adecuado para cultivar para otras personas, pero. Yanje no se vio afectado por esta regla debido a la fórmula. Combatiente profunda. Para cuando la aeronave llegó al continente occidental, el séptimo. Nodo de origen de Yanje ya se había condensado con éxito. Yanje estaba acompañado por una niña desconcertada cuando. Desembarcó. En cuanto a las características, parecía tener. Alrededor de diez años, pero ya había alcanzado la altura de los. Hombros de Yanje y era increíblemente hermosa. Era solo que esta joven parecía medio dormida y la mayoría de las. Veces colgaba del brazo de Yanje. Casi parecía que se aferraría. El por completo si fuera más pequeña. La persona que llegaba para darle la bienvenida desvió la mirada con. Una expresión extraña. Sire Yanje, el séptimo joven maestro ha. Organizado su viaje. Por favor sígame. Yanje lo siguió a una aeronave diferente. Este recipiente era algo. Más antiguo y parecía un modelo de hace cien años. Yanje era un. Experto en este punto, una mirada a la estructura reforzada del. Cuerpo le dijo que se trataba de una aeronave hecha. Específicamente para las tierras neutrales. Este vuelo lo llevará directamente al mar del este. También lleva. Algo de carga que debe enviarse a tierras neutrales. El séptimo. Joven maestro le dejó una carta, por favor léala. ¿Dónde está Zining ahora mismo? Preguntó Yanje. Está en el continente Im para manejar algunos asuntos del clan y. Algunos negocios relacionados con las industrias pesadas de. Ningyuan. También necesita regresar a Evernight después de eso. Para manejar algunas cosas. Te dijo que no lo esperaras. Yanje tuvo la extraña sensación de que Son Zining no estaba. Ocupado, sino que lo evitaba por culpa de su conciencia. El guía era solo un subordinado, por lo que no había información que. Obtener de él. Yanje simplemente abordó la aeronave y se dirigió. De regreso al mar del este. En el camino. Zuhi encontró una cama y se fue a dormir. Cada día. Crecía más y más alta después de comerse el corazón del gigante de. Seis brazos. Era como una niña de siete años cuando dejó la gran. Borájine, y ahora parecía una niña de diez años. En la cabaña, Yanje sacó la carta que Son Zining le había. Dejado. La primera línea decía, algo sucedió en Sousern Bluque. Requiere su presión inmediata. Capítulo 271, Adiós. Sousern Blu fue el punto de apoyo de Yanje en las tierras. Neutrales. La nueva llama oscura había sido entrenada y la llegada. De Son Zining había provocado un gran sistema de talleres que. Podía construir naves de guerra estándar imperiales. Actualmente. No había señales de buques de guerra, ni cañones principales, pero. Ya podían comenzar a construir componentes principales de. Aeronaves civiles. No pasaría mucho tiempo antes de que pudieran. Comenzar a construir embarcaciones enteras. Son Zining había canalizado toda su fortuna aquí, moviéndola. Mayor parte de las industrias pesadas de Ningyuan para construir. Barcos de guerra. El proyecto fue de suma importancia porque. También era la única esperanza para completar el palacio de los. Mártires. Por lo tanto, las palabras de Son Zining sorprendieron un poco a. Yanje. Sousern Blu había acumulado una enorme cantidad de riqueza. Suficiente para hacer babear a expertos como el rey lobo. Dado. Que Yanje, Son Zining y Hitiankin estaban en la gran vorágine. Se podría decir que la ciudad no tenía un líder. Las fuerzas. Imperiales todavía estaban en tierras neutrales durante su partida. Pero también estarían en peligro después de que las fuerzas. Aristocráticas se hubieran ido. Era natural que tanto el ejército como las razas oscuras se. Hubieran retirado. Esto convertiría a Sousern Blu en una. Fortaleza vacía. Aunque se podía confiar en Caroline, sería difícil. Para ella mantener sola a toda la ciudad. Yanje era aún más fuerte ahora que cuando estaba en la gran. Vorágine y podría ser capaz de controlar la ciudad si regresara. Rápidamente. Incluso el propio rey lobo no podría matar a Yanje. Y, considerando sus heridas, tendría que ser. Cauteloso en todo. Momento. Al evaluar su propia fuerza de combate, el disparo de origen. Naturalmente ocupó el primer lugar. Ahora, una tercera pluma había. Comenzado a volverse gris y se oscurecería en poco tiempo. El. Disparo de origen estaba relacionado con su rango de energía. Sanguinea, cuanto más alto era, más a menudo podía disparar y con. Mayor potencia de fuego. Heart grave se volvería utilizable después de que el poder de origen. Del amanecer de Yanje hubiera alcanzado el rango 16. Por lo. Menos, no estaría completamente agotado después de cada. Disparo. Por ahora, solo podía correr después de disparar una vez. Con shot grados Fahrenheit inception y heart grave mejorados, Yanje ahora podía. Enfrentarse cara a cara con campeones divinos ordinarios. Ya no. Había necesidad de temerles tanto. A pesar de eso, Yanje no pudo evitar sentirse preocupado por. Souser Blue. Su principal preocupación era el bien escondido. Zangu Buzhou. Este llamado monarca celestial Zang había actuado. Bastante débil contra los verdaderos expertos externos. Especialmente cuando la llama eterna llegó al mar del este y. Literalmente, se sentó afuera de su puerta. Ni siquiera apareció. Actuando como si estuviera en una meditación aislada. Yanje sabía que la muerte de Luo Bing Feng estaba relacionada en. Parte con la intervención secreta de Zangu Buzhou, por lo que este. Aislamiento era una broma para él. Yanje no tenía forma de lidiar con esta persona en este. Momento. Si lo peor llegaba a lo peor, tal vez solo Nikteye sería. Capaz de salvar la situación. Al pensar en ella, las emociones de Yanje se complicaron. ¿Quién hubiera pensado que tendría que ser salvado por ella poco después? De haber afirmado que la ayudaría a subir a la montaña sagrada. Si no hubiera decapitado al gigante de seis brazos, no se sabía cuánto tiempo estaría atrapado allí. Yanje continuó leyendo con un suspiro. El contenido de la carta de Soncining era bastante. Diverso. Explicó principalmente la distribución del trabajo entre los. Muchos talleres de Souser Mblu, los responsables de cada bloque. Así como sus relaciones. El resumen fue bastante detallado, tanto. Que incluso presentó planes de desarrollo futuros. Parecía que nunca. Volvería a aparecer. Hacia el final, la carta decía, esa es la esencia de las. Cosas. Mientras la ciudad vaya en esta dirección constante, puedes. Hacer lo que quieras. Sobre el pasaje de la gran vorágine, necesito. Pensar en una forma. Yanje cayó en la contemplación después de leer la carta. Ahora. Que Soncining ya no estaba aquí, tendría que hacer todo. Personalmente. Estaba en una pérdida momentánea con tantas cosas. Que abordar. Su máxima prioridad era, por supuesto, hacerse más. Fuerte. Tendría suficiente poder para jugar este juego de lucha por. El poder solo después de ingresar al reino del campeón divino. Yanje cultivó día y noche en el camino, y leyó el capítulo Florecer. Del libro de las tinieblas en su tiempo libre. Tenía un sentimiento. Cada vez más fuerte de que los cambios en el poder de origen a lo. Largo de la evolución contenían los secretos de todo este. Universo. Hacer referencia a él le permitiría aumentar su. Comprensión de la utilización de energía de origen. Antes de este periodo, Yanje sintió que sus técnicas de combate. Habían alcanzado su límite de mejora. Antes de las vicisitudes del. Universo, sin embargo, realmente no había límite del que hablar. Cada día que pasaba, el aura de Yanje se volvía un poco más. Profunda. La aeronave se detuvo en las afueras de Souser Blue, donde se. Bajaron Yanje y Zuhi. Antes de desembarcar, el capitán dijo, el. Séptimo joven maestro dijo que alguien del imperio podría venir a. Buscarlo. ¿Qué pasa? Naturalmente, es por las cosas que trajiste de ese lugar. El. Séptimo joven maestro dice que puedes hacer todo lo posible sin. Reprimirte. De hecho, Yanje había regresado con una buena cosecha, pero. Sería problemático sacarlos ya que la mayoría de ellos no tenían. Precio de mercado. Después de algunos cálculos, no había mucho que. Pudiera vender. Después de descender, Yanje no regresó a la ciudad de. Inmediato. En cambio, llevó al pequeño Zuhi al borde del. Continente. Su nueva fuerza le permitió llegar a la aeronave en solo. Un día. La voz de Nick Teye resonó en sus oídos, estás aquí. Sus palabras fueron tranquilas e indiferentes, casi como si. Estuviera hablando con un extraño. Yanje respiró hondo. Gracias por la ayuda en la gran vorágine. No es necesario, debería ser yo quien te diera las gracias. Por alguna razón, Yanje sintió que sus palabras contenían una burla. Oculta. Aunque no pudo averiguar que estaba mal, solo se mantuvo. En silencio porque no era apropiado que preguntara con más. Detalles. He obtenido algo adecuado para ti. Es difícil de. Conservar, así que lo traje de inmediato. Con eso, Yanje produjo el marine lotus. La flor, envuelta en Venus. Daung, se había conservado en el momento de su floración. Las emociones de Nigtelje fluctuaron ligeramente al ver el marine. Lotus. Es realmente útil para mí. ¿Quién hubiera pensado que? Realmente lo conseguiste, ¿cuánto precio tuviste que pagar? Las cosas salieron por casualidad, no tuve que pagar nada. Respondió Yanje. Nigtelje no preguntó sobre los detalles. Una brizna de energía. Sanguinea apareció del buque de guerra y barrió el loto dentro. Esa. Pared gruesa y robusta de la aeronave no era nada ante sus. Poderes. Solo sus poderes de este espacio hicieron que uno. Suspirara de admiración. Después de guardar el marine lotus, la voz de Nigtelje se volvió. Más suave. Este regalo solo acelerará mi despertar, lo has. Pensado bien. Yanje suspiró. No puedo ignorar tu espíritu dañado. Pero la noche nocturna del pasado no volverá. Yanje permaneció en silencio. Ese era un nudo en su corazón que. Nunca podría deshacerse. ¿Fue real el pasado Nigtelje o el actual? Fue genuino. Quizás nunca haya una respuesta a esta pregunta. Al ver a Yanje en silencio, Nigtelje dijo, Dumi, no hagas más. Cosas como esta. Además no me visites más. Yanje tembló ligeramente. ¿Por qué? Mi ubicación ya no es un secreto. La gente del consejo llegará. Pronto y todavía no sé qué tipo de elección tomaré después de un. Despertar completo. Tal vez me vuelva a unir al consejo, o tal vez. Los evite. Independientemente, no me quedaré aquí. ¿Cómo te encuentro? No hay forma y no hay necesidad. Espera hasta que puedas. Reprimir el consejo de la noche vieja, de lo contrario estarás. Cortejando a la muerte. Yanje suspiró. Pero eso es demasiado. ¿Qué más puedes hacer? Para los humanos, eres un vampiro, y para las razas sagradas de Evernight, eres un humano. Tu fama. Resonante en el imperio se basa en el asesinato de las razas de Evernight. ¿Cómo olvidar esta enemistad? Serás rodeado y perseguido si te atreves a venir. No le tengo miedo a la muerte. Hay muchos tipos de no tener miedo a la muerte, así como hay coraje, pero también hay estupidez. ¿Crees que eres una de esas personas que cederían a la estupidez? Yanje no tuvo respuesta. Nick Teye dijo con voz suave, No tienes la culpa de esto. Ya eres muy sobresaliente y lo único que necesitas es tiempo. Yanje ya estaba mejorando a un ritmo rápido, pero aún necesitaría algo de tiempo para alcanzar la cima. Sin embargo, también se encontraba en una posición en la que el tiempo era más escaso. No. Había camino para apresurarse. Entonces adiós. El buque de guerra se quedó en silencio. Jared llegó a su lado en algún momento y se quedó callado un rato. Al ver a Yanje inmóvil. Dijo con una tos seca, Señor Yanje, es hora de irse. Asintiendo, Yanje siguió a Jared fuera del valle. Luego preguntó. Cuando el marqués se detuvo, este lugar estará vacío la próxima. Vez que venga. El maestro nunca me habla de sus asuntos. Como tal, no tengo respuesta a tu pregunta. Yanje asintió, pero la soledad en su expresión no se desvanecería. Se alejó con el pequeño Zugi en sus brazos y finalmente desapareció en la tormenta de nieve. Jared no regresó de inmediato. Observó la figura que se alejaba de Yanje con una expresión complicada, murmurando para sí mismo. El señor Yanje se ha vuelto más poderoso de nuevo. Parece que debo llamarlo padre de ahora en adelante. Antes, Jared sabía que podía defenderse de Yanje, pero esta vez ni siquiera pudo reunir el coraje para luchar. El linaje de Jared era especial porque era muy perceptivo con la fuerza de otros expertos. Esta fue la razón por la que había perdido la voluntad de luchar y se rindió a Nikteye en ese entonces. Actualmente, Yanje también estaba comenzando a darle ese sentimiento. Jared miró al buque de guerra y suspiró. Maestro suspiro. Lástima. Solo tenía que conocer a mi maestro. Fue en este momento que Jared pareció notar una figura en medio de la ventisca. Sin embargo, cuando miró detenidamente, no vio nada, era como si estuviera viendo cosas. Desconcertado, Jared llegó ante el buque de guerra y comprobó todos los alrededores. Sin embargo, todavía no pudo encontrar ningún rastro. Estaba viendo cosas. Murmuró para sí mismo. Cuando los primeros rayos del amanecer cayeron sobre la tierra. Yanje ya estaba fuera de Souser Blue. Dejó al pequeño Zuhi. Dijo, despierta, estamos en casa. Capítulo 272, La hurraca y la tórtola. Hogar. Entonces no debería dormir más. El pequeño bajó. Malhumorado. Aunque había crecido mucho, todavía tenía el temperamento de una niña. Yanje dijo pacientemente, nuestra casa está un poco desordenada en este momento, tenemos que limpiarla. No tenemos limpiadores. Oh, ¿quieres decir que tenemos que luchar? La muchacha se puso seria de inmediato. Había tres cosas que tenían significado para ella, comer, dormir y pelear. Necesitamos luchar, pero tenemos que tener cuidado de no matar. A transeúntes innecesarios. No escupir veneno en nuestra propia casa, de acuerdo. ¿Por qué no puedo escupir veneno? Me pica la garganta si no puedo rociar veneno durante las peleas. Yanje no sabía si reír o llorar. La niña claramente había despertado su talento innato y quería usar su veneno por instinto. También parecía que necesitaría liberar el veneno después de un cierto periodo de acumulación. Cada bocado de su veneno convertiría varios kilómetros de tierra en una zona muerta, algo que no podría tener en su base de Souser Blue. Su veneno podría incluso matar al Conde Stuka, ¿verdad? Yanje. Pensó para sí mismo. Como el verdadero padre de Little Zugi, el Conde Stuka era muy competente en veneno, pero los humanos poderosos aún podían resistir su veneno. Simplemente no estaba al mismo nivel que él. Pequeño Zugi. Son Zining sintió que Zugi ni siquiera estaba relacionado con el recuento, y que su huevo había sido colocado en la cámara de eclosión por alguna razón. Después de advertir a Zugi repetidamente que no escupiera veneno, Yanje la llevó a Souser Blue. La ciudad estaba bulliciosa, con caravanas entrando y saliendo de sus puertas de vez en cuando. Yanje, sin embargo, sintió que la ciudad estaba más desolada en comparación con cuando se había ido. Solo había camiones con los colores de sus grupos de comerciantes y ninguno perteneciente a Dark Flame. No había mucha gente o autos en la carretera principal en este momento, por lo que los centinelas vieron a Yanje y Zugi desde una distancia considerable. Era imposible no verlos ya que caminaba por el centro del camino principal. Incluso los camiones de carga tuvieron que dejarle paso. Un veterano a cargo de la vigilancia se frotó los ojos mientras miraba a Yanje, y luego confirmó nuevamente a través de sus binoculares. De repente los tiró, gritando, es Yanje. Yanje ha regresado. Rápido, cierra las puertas y haz sonar la alarma. Las murallas de la ciudad se vieron sumidas en el caos mientras todos corrían como conejos asustados. La persona que se suponía que debía hacer sonar la alarma estaba tan asustada que el martillo se le escapó de las manos varias veces antes de que finalmente lograra tocar la campana. La campana resonante resonaba distintas intensidades, sin profundidad ni ritmo, prueba clara de que el delantero estaba débil por el temblor. Hacer sonar la alarma fue fácil, pero cerrar las puertas de la ciudad requeriría algo de trabajo. Las puertas de la ciudad estaban equipadas con un mecanismo cinético impulsado por vapor, algo que Son Zining había trabajado duro para remodelar después de su llegada. Sin ayuda mecánica, estas puertas de 10 toneladas simplemente no se moverían. Souser Blue era una ciudad comercial central, sede del cuerpo mercenario de la llama oscura y también hogar de muchos expertos destacados. No había forma de que los bandidos se atrevieran a robar la ciudad. Pero con la energía proporcionada por las torres cinéticas, ya no era necesario que los expertos usaran la fuerza bruta. Ahora, cerrar. Las puertas de la ciudad era solo cuestión de accionar algunos interruptores y suficiente tiempo. El oficial a cargo de vigilar la puerta corrió hacia la muralla de la ciudad, rugiendo, ¿qué pasa? Aún no has cerrado las puertas. Puedes olvidarte de vivir después de que ese hombre entre. El grupo de veteranos en la cima del muro tenía expresiones extrañas pero no hizo ningún movimiento. Ese oficial estaba a punto de actuar cuando un ayudante tiró de sus mangas. Realmente. Vamos a cerrar las puertas, señor. ¿Quieres morir, de lo contrario? El asistente dijo, es porque no queremos morir que debemos dejar. La puerta abierta. El oficial quedó atónito. ¿Por qué? El asistente dijo, la puerta podría ser útil para personas como nosotros, pero ¿crees que puede detener a esa persona? Una vez que cerremos las puertas, será obvio que somos hostiles. Esa persona ni siquiera parpadea cuando mata. Muchos de nosotros estuvimos presentes en la gran batalla en ese entonces y nos sometimos a él porque estábamos aterrorizados. La batalla donde murieron decenas de miles. El oficial palideció. Eso es un poco exagerado, pero mucha gente murió. Entonces, ¿qué hacemos? La alarma ha sonado. El oficial ahora estaba en pánico. Hacer sonar la alarma está bien, siempre y cuando no cerremos las puertas. Si esa persona quiere dar rienda suelta a su ira, los que están a cargo de las puertas serán los primeros en sufrir su ira. El oficial finalmente entendió. Ve a informar a esos maestros de la ciudad y sigue tocando el timbre hasta que nos escuchen. La ferviente alarma resonó por todo Souser Blue. La confusión descendió sobre la ciudad cuando los soldados comenzaron a movilizarse. La reacción podría considerarse bastante rápida. Las puertas de la ciudad antes de Yangye, sin embargo, permanecieron abiertas, y los soldados en la muralla no estaban a la vista. Todos estaban escondidos en la torre y no se atrevieron a mostrar la cara. ¿Cómo podría Yangye no decir que algo había sucedido en Sousern? Blue. Se burló con frialdad, sintiendo que Soncining había acertado. Sin embargo, a juzgar por el desorden, la ciudad tampoco estaba exactamente unida. Por lo menos, el que se había apoderado. De Souser Blue no tenía el control total. Yangye se elevó en el aire y tomó su lugar en la cima de la torre. Mirando hacia la ciudad. Soy Yangye. Ahora que he regresado de la gran vorágine, aquellos que no deberían estar aquí tendrán una última oportunidad de irse por su cuenta. Esa es la única forma en que sobrevivirás. La voz de Yangye no era tan fuerte, pero sonó en los oídos de todos. En la ciudad. Era como si estuviera hablando junto a ellos. La gente. Corriente suspiró de asombro, pero la mayoría de los expertos de la ciudad parecían aterrorizados. No fue difícil difundir la voz por toda la ciudad, pero fue difícil mantener el volumen uniforme en todas partes. Un pensamiento cuidadoso revelaría cuán aterrador era este nivel de control de poder de origen. Además, aquellos familiarizados con Yangye sabían que nunca era ostentoso e incluso permanecería oculto la mayoría de las veces. Sólo Son Zining y Hitiankin mostraban sus caras la mayor parte del tiempo. Pero ahora, su estilo había cambiado bastante, él. Anuncio parecía magnánimo, pero de hecho no lo era. Los expertos. desenfrenados de las tierras neutrales se preocupaban más por su reputación. Incluso aquellos que habían estado planeando escabullirse podrían quedarse atrás para luchar después de escuchar tal afirmación. Nunca podrían levantar la cabeza después de escapar de esa manera. Algunas personas no pudieron evitar suspirar al pensar en la persona que vivía en la sede de Dark Flames. La voz de Yangye acababa de desvanecerse cuando estalló una voz siniestra, que descaro. ¿Quién crees que eres para darme una última oportunidad? Una figura voló en el aire y se paró frente a Yangye. El hombre. Parecía estar en la treintena, pero las ojeras oscuras alrededor de sus ojos lo hacían parecer débil y mayor de lo que era. Cuatro siluetas más volaron y formaron una formación arqueada alrededor del joven. El joven se volvió aún más desenfrenado después de la llegada de estas cuatro personas. Primero rugió hasta que estuvo a punto de ahogarse, y luego dijo mientras señalaba a Yangye, ¿Quién crees que eres para hacer afirmaciones tan audaces? Me gusta esta ciudad y la he tomado. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedes hacer? El dedo del hombre estaba casi en la nariz de Yangye, pero este último solo preguntó con calma, ¿qué pasó con la gente de Dark? Flame. El joven dijo con desdén, ¿qué más? La mayoría de ellos se han sometido, algunos están en cautiverio y algunos obstinados fueron asesinados en el acto. ¿Qué cuerpo de mercenarios número? Uno. No se rindieron aún después de que maté a un par de ellos. Pero realmente no los entrenaste bien, solo un puñado de ellos estaba a la altura. Me enfadó tanto que tuve que buscar diversión en la ciudad. Yangye ignoró las burlas. ¿Qué ha pasado con los talleres y comerciantes bajo Dark Flame? El joven rió. Incluso los mercenarios no tienen columna vertebral. De la que hablar, ¿qué puedes esperar de esos comerciantes y artesanos? Son como perros, quien les arroja un hueso es su amo. Eso significa que ahora están todos bajo tu mando. Por supuesto, todos ellos han hecho juramentos, dijo orgulloso el joven. Yangye suspiró aliviado y la tensión en su rostro finalmente se relajó un poco. Observó a las cuatro personas detrás del joven y dijo, estos cuatro son tus guardaespaldas. ¿Y qué si lo son? Use su cerebro de perro y piense, ¿qué tipo de persona debo ser para poder pagar esos guardaespaldas? Yangye lo interrumpió. Son bastante débiles, déjame probarlos por ti. Avanzó mientras hablaba y lanzó un puñetazo a un hombre. Corpulento y barbudo. Este golpe no fue ni rápido ni cruel, e incluso la fluctuación del poder de origen no fue nada fuera de lo común. No había ninguna apariencia de complejidad marcial de la que hablar. El hombre barbudo, experto en artes del puño, reveló una sonrisa siniestra. Con un fuerte rugido y un impulso atronador, respondió. Con el impulso de una avalancha. Este golpe fue extremadamente rápido, explotando el puño de Yangye en unos momentos. Fue varias veces más grande y llegó con varias veces el impulso. Los espectadores jadearon de asombro. No se sorprenderían si el brazo de Yangye se rompiera en el acto. En el momento en que sus puños chocaron, el hombre barbudo envió ondas de fuerza devastadora al cuerpo de Yangye. Sin embargo, su sonrisa se congeló inmediatamente después. La fuerza que había querido canalizar hacia el cuerpo del oponente fue detenida por un puño. El impacto se reflejó en su totalidad y su puño fue reprimido de inmediato. El daño no se detuvo allí, el hombre barbudo ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que todo su cuerpo explotara en una niebla sangrienta. Sin siquiera una pausa, Yangye lanzó un golpe rápido a otro oponente. Capítulo 273, aguanta un poco. Aparte del jadeo de sorpresa al ver salpicaduras de sangre, el joven solo pudo mirar aturdido mientras Yangye destrozaba a los tres guardias restantes con un golpe cada uno. Incluso se olvidó de respirar. Ninguno de sus subordinados pudo escapar de Yangye. Yangye sin importar qué tan rápido reaccionaran, si habían huido contraatacado o desenvainado su espada. No importa dónde fueran golpeados, explotarían en una niebla sanguínea. Para cuando esos poderosos guardias habían caído, el joven estaba cubierto de sangre de la cabeza a los pies. Aunque era la sangre de su subordinado, se podía ver que el hombre estaba conmocionado. ¡Ah! ¡Ah! Solo entonces el joven reaccionó y estalló en un grito, mientras se palmeaba los trozos de carne de su cuerpo. El poder de origen del hombre se volvió inestable por el miedo. Extremo, incapaz de controlarlo, cayó de cabeza al suelo. Caer desde una altura de varias docenas de metros dañaría incluso a un campeón. El techo de un edificio de abajo se abrió cuando un anciano se precipitó hacia el cielo. Con un movimiento de su mano, atrapó al joven en una ola de poder de origen que lo llevó suavemente al suelo. La figura del anciano apareció frente a Yangye con un parpadeo, rugiendo furiosamente, joven, ¿cómo puede ser tan despiadado? Yangye miró al anciano. ¿Cómo podría alguien con cuatro de esos guardias no tener un verdadero experto protegiéndolo? ¿Eso lo que estás tan tranquilo que me sorprendió un poco? Yangye en realidad se estaba burlando del anciano, que de ninguna manera estaba tranquilo. Simplemente no tuvo tiempo de rescatar a los cuatro guardias ya que fueron destruidos con un solo golpe cada 1. Además de la conmoción, el anciano también estaba bastante aterrorizado más tarde. Si Yangye hubiera golpeado al joven, su carne y sangre también estarían flotando en el aire. Con el rostro ceniciento, el impulso del anciano aumentó continuamente. Se echó a reír ante los extremos de la rabia. Diciendo, bien, bien. Ustedes los imperiales definitivamente tienen experiencia y son extraordinarios. Las personas que crecieron en este pequeño lugar no tienen otro talento. Excepto matar. Yangye no atacó de inmediato. Simplemente respondió con una sonrisa fría, ya que puedo regresar, los que entraron conmigo también pueden hacerlo. ¿Te atreves a matarme? ¿No tienes miedo de que el ejército imperial se acerque y aplaste ese supuesto poder detrás de ti? La expresión del anciano cambió ligeramente. La última vez fue una excepción. Estas son las tierras neutrales, no un lugar donde puedas arrasar como quieras. Yangye se rió. El que detiene a los forasteros es el trono de Sangre. Tus palabras solo sirven para burlarse de Zangl-Buzhou. Ese hombre se ha estado escondiendo detrás de la espalda del vampiro a pesar de afirmar ser un monarca celestial. El anciano estaba lívido. ¿Cómo te atreves a dirigirte al monarca? Celestial Zangl por su nombre. Estás cortejando a la muerte. Sin más palabras, el anciano levantó la palma de la mano como una espada y cortó a más de una docena de metros de distancia. Un rayo agudo de brillantez descendió sobre Yangye. Para un campeón divino, una docena de metros no era diferente de él. Alcance a quemarropa. Este golpe de palma viajó a la velocidad del rayo, llegando por encima de la frente de Yangye en solo unos momentos. Justo cuando pensaba que había tenido éxito, la figura de Yangye se desdibujó y desapareció del lugar. El ataque había fallado. Spatial Flash era la técnica famosa de Yangye ahora, por lo que el anciano parecía haber venido preparado para ello. Escaneó el área. Con su poderosa percepción de campeón divino, controlando todo. Dentro de 100 metros en un abrir y cerrar de ojos. Pronto se dio cuenta de que Yangye estaba a menos de 30 metros de él. Solo 30 metros. El anciano se burló para sus adentros, pero estaba más furioso que cualquier otra cosa. Estaba enfurecido de que Yangye se atreviera a aparecer cerca de él tan descuidadamente. Este chico pensaba que su oponente no tenía poderes cuerpo a cuerpo. O pensó que no. Podría haber ataques fatales. El corazón del anciano estaba lleno de intenciones asesinas mientras miraba a Yangye. Varias corrientes de resplandor de cuchillas. Aparecieron en su mano mientras se preparaba para hacer todo lo posible y matar a Yangye. Justo cuando estaba a punto de lanzar el resplandor de la hoja, de repente notó que su figura se reflejaba en los ojos de Yangye. La figura del anciano se detuvo muy levemente, casi como un carro que pasa sobre una piedra. Sin embargo, este insignificante momento de retraso llenó su corazón de cautela. El anciano estaba a punto de huir cuando una pluma oscura y luminosa rasgó el aire. ¿Por qué es negro? Eso no es lo que escuche. Este pensamiento pasó por la mente del anciano mientras veía la pluma entrar en su pecho. El disparo de origen fue el movimiento de matar característico de Yangye, uno que había herido gravemente al rey lobo. Ya no era un secreto entre los principales expertos de las tierras neutrales. El anciano no se alarmó después de ser golpeado por el disparo de origen. En cambio, elevó la potencia de salida de su origen para proteger sus signos vitales, con la esperanza de agotar con fuerza la energía del disparo de origen. El anciano no era más débil que el rey lobo, por lo que sintió que podía usar el mismo método para soportar la herida. Solo necesitaba una única oportunidad para saltar hacia adelante y matar. ¡Ay, Yangye! Necesitaba hacerle saber a este joven que el umbral del campeón divino era un límite entre mundos muy diferentes. Pero su expresión cambió drásticamente cuando su vitalidad comenzó a agotarse. ¿Cómo puede ser esto? La velocidad de la pérdida fue tan grande que superó con creces sus expectativas. La vida fluyó de él con el impulso de una ola furiosa, y pronto, estaba casi medio agotado. Su aura disminuyó rápidamente. Y ya no estaba en el reino campeón divino después de un tiempo. E incluso entonces, el poder del disparo no había desaparecido por completo. Fue en este momento que comenzó a formarse otra pluma dentro de la pistola de origen de Yangye. El anciano gritó con tristeza. Su silueta se desvaneció, reapareció y se desvaneció de nuevo. Simplemente así, parpadeó tres veces, y cada una lo llevó a varios cientos de metros de distancia. El anciano estaba a más de dos kilómetros de distancia después de tres movimientos. Allí, se dio la vuelta y huyó sin siquiera mirar atrás, o sin salvar a ese joven de antes. Yangye se sorprendió. Después de un momento de asombro, negó con la cabeza y murmuró para sí mismo, vaya, eso también funciona. Las artes del movimiento del anciano se parecían bastante a espatial. Flash cubriendo un par de kilómetros en tres destellos, uno podría incluso considerarlo el rey de las técnicas de escape. Sin embargo, no podía compararse en absoluto con espatial Flash en términos de variación y poder, ya que tuvo que usarse tres veces, cada una de las cuales le llevó unos cientos de metros. Aún así, el anciano todavía tomó a Yangye con la guardia baja y logró escapar. Esta fue la primera vez que Yangye se dio cuenta de lo frustrante que debió ser para los enemigos que lo enfrentaban. El anciano había visto la situación de inmediato y escapó en él. Momento en que descubrió que las cosas no estaban del todo bien. Sin permitir que Yangye disparara un segundo tiro. En lugar de decir que fue rápido, se podría decir que fue un cobarde. Pero si ese no hubiera sido el caso, no había forma de que hubiera esquivado el segundo disparo de Incepción, y era muy probable que muriera en manos de Yangye. Yangye negó con la cabeza. Reprimiendo la sensación de arrepentimiento, escaneó toda la ciudad. Esta mirada despertó a todos los expertos de Souser Blue y envió todo al caos. Algunos querían escabullirse, otros querían esconderse y otros se retractaban de sus auras en un intento de mezclarse con la multitud común. Varias figuras volaron al lado de Yangye y se inclinaron. Señor. Finalmente ha vuelto. Yangye vio que estas personas eran bastante familiares. Había. Líderes mercenarios de Dark Flame y dos gerentes que son Zining. Había traído consigo, uno a cargo de los comerciantes y el otro a cargo de los talleres. Era extraño que pudieran moverse. Libremente. Al menos, significaba que no estaban bajo ninguna limitación o tormento. Ahora, esto era un problema. El hombre de mediana edad a cargo de los comerciantes parecía haber notado los pensamientos de Yangye. El joven maestro Zining. Nos dijo que el viaje sería peligroso. Dijo que si no regresaba pronto. Y el ejército imperial se había retirado, deberíamos someternos temporalmente a enemigos que no pudiéramos manejar. Cualquiera. Que se hiciera cargo de la ciudad nos necesitaría para asegurarnos. De que los talleres funcionaran sin problemas. Así que es la instrucción de Zining. Yangye finalmente se dio. Cuenta de las cosas. Son Zining siempre había sido astuto y siempre dejaba un plan de. Contingencia. Los que conspiraban contra él tenían que tener. Problemas tanto con el cerebro como con la suerte. Ustedes, reorganicen inmediatamente Dark Flame y capturen a. Todos los forasteros. Mata a quien se resista, dijo Yangye con. Calma. Con expresiones severas, el grupo se fue para cumplir sus misiones. Yangye se quedó en el aire así. Habiendo destrozado a cuatro. Expertos y enviado a un campeón divino corriendo, su poder estaba. En su apogeo. Aquellos que vieron su sombra no se atreverían a. Tener pensamientos que no deberían tener. Yangye vio una sombra furtiva por el rabillo del ojo. Le dio unas. Palmaditas al pequeño Zugi y le dijo, oh, ve y captúralo. Esa persona se había cambiado de ropa, pero el poder de origen no. Se podía disfrazar. Era como una lámpara brillante en la visión. Verdadera de Yangye y simplemente no podía pasar desapercibida. El pequeño Zugi nunca tuvo la oportunidad de pelear. Animando en. Voz alta, se abalanzó inmediatamente hacia su presa. Yangye estaba asombrado. Espera un poco, no lo mates. Pero llegó un poco tarde. Todo lo que escuchó fue un fuerte. Estruendo cuando Zugi se estrelló contra el suelo como un. Cometa. Las ondas de choque se extendieron en todas direcciones. Derribando todos los edificios dentro de varias docenas de metros. De radio. El hombre era bastante ágil y de hecho logró esquivar el ataque de. Zugi, provocando que se estrellara contra el suelo. Sin embargo, Neil. Siquiera pudo sonreír después de la maniobra, las ondas de choque. Del aplastamiento fueron tan intensas que lo enviaron volando a. Través de varias paredes cercanas. Aunque su cultivo no fue bajo, el impacto profundo lo hizo toser. Sangre y lo dejó algo apático. Quería seguir corriendo, pero la voz. De Zugi sonó detrás de él, ajá, te tengo. ¿Quieres correr? Cogió al hombre por la pierna y lo levantó, lanzándolo al azar como. Un garrote humano. Perdió el conocimiento en unos pocos cambios y. No volvió a moverse. El pequeño Zugi sintió que algo andaba mal. Ah, muerto. Neil. Siquiera he empezado a jugar. Capítulo 274, Recuperando la ciudad perdida. Sin saber si el tipo estaba vivo o muerto, Zugi ya no se atrevía a. Jugar con él. Voló y le entregó el hombre a Yanje, diciendo, Lo he. Capturado. Yanje parecía bastante distraído, como si estuviera pensando en. Algo, y solo se recuperó cuando vio al hombre sucio y. Andrajoso. Envolvió al hombre en una ola de poder de origen y lo. Mantuvo a flote en el aire. Esta persona estaba tan hinchada y magullada que era difícil ver su. Apariencia. Actualmente estaba en su último suspiro, si no fuera por. El aura inmutable, Yanje difícilmente reconocería al hombre que le. Había estado gritando hace un tiempo. Yanje lanzó una brizna de energía sanguínea al cuerpo del. Joven. En el momento en que la energía de la sangre entró en su. Cuerpo, el hombre sintió inmediatamente un dolor indescriptible. Era como si cada pequeña fibra muscular de su cuerpo estuviera en. Llamas. Este tormento inhumano lo hizo gritar de agonía, su. Expresión contorsionada y su cuerpo con espasmos. Sin embargo, el. Dolor desapareció justo cuando estaba a punto de perder el. Conocimiento. ¿Estás sobrio ahora? Preguntó Yanje. Temblando incontrolablemente, miró a Yanje con ojos llenos de. Terror y odio. No te ves tan cómodo, pero está bien. Dime por qué estás aquí en. Souser Blue. No había terminado la pregunta cuando negó con la cabeza en. Autodesprecio. No importa, no debería haber hecho una pregunta. Tan inútil. Dile a tus subordinados que se rindan si no quieres que. Desaparezcan a todos. La lucha en la ciudad aún estaba en curso. Aparentemente, algunas. Personas aún no se habían rendido y estaban ofreciendo una firme. Resistencia. La lucha fue feroz en algunas de las áreas críticas como. La sede de Dark Flame. Los miembros reformados de Dark Flame. Que eran leales a Yanje lanzaron varios ataques, pero todos fueron. Derrotados, sus cadáveres fueron arrojados fuera del edificio de. Una manera miserable. El joven se tomó un momento para recuperar el aliento antes de. Decir con expresión feroz, no vas a preguntar quién soy. Hay alguna necesidad. Yanje se mostró indiferente. El joven sintió una gran incomodidad cuando sus palabras quedaron. Atrapadas en su garganta. Después de aguantarlo un rato, se levantó. De un salto como si su trasero estuviera en llamas y rugió, ¿por qué? No es necesario. Tengo mis razones para atreverme a reclamar. Soucerne Blue. Incluso si tus subordinados son todos idiotas. ¿Crees que esos gerentes de comerciantes también son? Idiotas. ¿Por qué cooperarían conmigo y entregarían la ciudad en? Bandeja de plata. ¿Por qué me ayudaron a reprimir a los idiotas que intentaron resistir? Yanje señaló a los mercenarios que luchaban ferozmente. Debajo. Me son leales por miedo, no por idioteces. Muchas. Personas me han enfrentado como enemigos y les he infundido el. Temor de Dios. En cuanto a esos gerentes. La cara de Yanje se volvió fría. Son los verdaderos idiotas por. Pensar que no me atrevo a matarlos. El joven quedó atónito. Tú. Estás loco. Esos son los principales. Grupos de comerciantes, con sucursales en todas las tierras. Neutrales. Incluso tengo que tratarlos con cierto respeto cuando. Trabajan juntos. ¿De verdad quieres matar a sus gerentes? Nunca. Dejarán pasar este asunto. Habiendo sobrevivido y operado en las tierras neutrales todo este. Tiempo, estos grupos de comerciantes estaban lejos de ser. Santos. Mantuvieron una política de enemistades de sangre similar a. La de los bandidos, quienquiera que matara a sus gerentes tendría. Que enfrentar la ira de todo el grupo. No dejarían pasar la vendetta. Hasta el final. Esa era la única forma de disuadir a los bandidos de. Hacer un movimiento fácil en sus caravanas. Debido a que tenían suficiente dinero, los principales grupos de. Comerciantes se jactaban de tener una capacidad militar no menor. Que un gran cuerpo de mercenarios. Sus escoltas también estaban. Mejor equipados que el grupo de mercenarios promedio, lo que les. Permitía luchar contra dos mercenarios comunes con relativa. Facilidad. Solo los soldados de Dark Flame, que habían sido armados. Hasta los dientes por Son Ziningu, podían reprimir a las escoltas. Mercantes en términos de potencia de fuego. Por eso el joven sintió que Yanye estaba loco. Incluso él no se. Atrevió a matar al gerente de un importante grupo de. Comerciantes. Sin una razón suficiente, la reacción de tal acción. Sería bastante aterradora. Incluso él no podría escapar del castigo. En este momento, Yanye ya estaba algo impaciente mientras. Miraba las peleas a continuación. Todavía se resisten, parece que. Sus subordinados están cansados de vivir. Yanye descendió sobre un pequeño edificio en la sede de Dark. Flame. Entró por el techo como una estrella fugaz y escaneó toda la. Estructura con su percepción. No había nadie cautivo en este. Edificio, ni tampoco auras familiares. Innumerables hilos sanguíneos. Impregnaron el edificio y silenciaron toda la fortificación en unos. Momentos. Yanye salió del edificio y, con un parpadeo, llegó a otro. Casi al. Mismo tiempo, todo el edificio quedó en silencio. Yanye había atravesado cuatro fortificaciones enemigas en solo. Unos segundos. Ya sean muros de acero o de hormigón, nada podría. Detener la penetración de Life Plunder. Cada área por la que pasó se. Convertiría en un dominio de muerte. Finalmente, Yanye entró en el edificio de mando principal de Dark. Flame. Esta era la estructura más grande del complejo, una que. Había construido junto a Hitian Kin y Son Zining. Él. Personalmente había levantado muchos de los pilares y vigas. Aquí. Ya no usaba Life Plunder aquí, ya que había un buen número de. Oficiales y funcionarios. Esos oficiales en los rangos medios eran la columna vertebral de. Dark Flame, sin los cuales la operación y la cadena de mando del. Cuerpos serían bastante problemáticas. Dado que Son Zining había. Arreglado las cosas de antemano, muchas de estas personas. Probablemente se habían sometido bajo sus órdenes. Además, había. Demasiadas personas desarmadas en el edificio y no podía. Simplemente matarlas a todas. Decidió hacer las cosas de la manera más sencilla, buscando. Enemigos habitación por habitación y matando a cualquiera que. Ofreciera una pizca de resistencia. Las personas fueron arrojadas. Por las ventanas del edificio una tras otra, cayendo al suelo con. Fuertes golpes. El piso desde el que se arrojaba a la gente se hizo. Más y más alto, hasta que dos francotiradores en el piso superior se. Estrellaron contra el suelo, su destino desconocido. En unos momentos, todo el cuartel general de Dark Flame había sido. Suprimido. Yanye se sentó en su lugar habitual en la sala de conferencias. Mirando a todos en la cámara. Este era el asiento central donde. Solía sentarse durante las reuniones, pero ese joven había. Construido una plataforma y colocó el asiento en ella. Ahora Yanye. Miraba a todos desde arriba. Había una alfombra roja que se extendía desde la plataforma hasta. Las puertas principales, y un tapiz que representaba a un coloso. Vacío feroz colgaba detrás de la plataforma. Las paredes de la sala. De conferencias ahora estaban adornadas con armas antiguas y una. Serie de conjuntos de armadura se elevaban sobre ciertas partes. De la sala. Esta decoración llenó el salón con una sensación de solemnidad. Como si se estuviera llevando a cabo algún ritual antiguo y. Extraño. Aquí, el maestro estaba por encima de toda la vida. Este joven podría no ser capaz, pero parecía que era bastante. Bueno en decoración y diseño. Yanye se sentó en la magnífica silla con la barbilla levantada. Sumido en sus pensamientos. El pasillo a ambos lados de él ya estaba. Lleno de gente. Por un lado estaban los líderes mercenarios de Dark. Flamé, y por el otro estaban los gerentes y representantes de los. Grupos de comerciantes. Los que estaban al frente eran. Naturalmente, los subordinados de Son Ziningu. Al fondo había. Gente de los grupos de comerciantes que se habían apretujado para. Observar los acontecimientos. Ese joven estaba debajo de la plataforma con una expresión. Incómoda. Yanye parecía haberse olvidado de él por completo y. Estaba pensando en otra cosa. Si no fuera por los fornidos. Mercenarios a ambos lados de él, se habría sentido inclinado a. Recordarle a Yanye su existencia. Había una hermosa joven en lo alto del escenario, mirando con. Curiosidad todo lo que había dentro del salón, los cuadros, los. Tapices, las estatuas y la gente. Todos se sentirían incómodos al ser observados. Algunos de los más. Tímidos palidecían y comenzaban a temblar. La mirada de Zugi era. Como si estuviera mirando un juguete o incluso comida. La pequeña Zugi susurró después de haber estudiado a todos. Cuidadosamente, ninguno de ellos parece divertido o sabroso. Todos comenzaron a sudar después de escuchar esto. El pequeño Zugi empujó a Yanye con impaciencia, despertándolo. De su ensueño. Miró a los hombres de abajo y dijo, Están todos. Aquí. Vamos a empezar. Señaló al joven. Habla, ¿quién eres? El joven sintió ganas de llorar de repente. Había estado esperando. Estas palabras durante demasiado tiempo. Este joven maestro es Zang Suance, sobrino nieto del monarca. Celestial. Ya que conoces mi identidad, ¿cómo te atreves? Yanye lo interrumpió. Basta de tonterías. Están todos los. Descendientes de Zang Buzhou muertos. ¿Por qué te enviaría? Provocar problemas. Zang Suance abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Fue. Detenido bastante esta vez y habría tosido sangre si no tuviera que. Preocuparse por su reputación. Este el monarca celestial naturalmente tiene descendientes, pero. Mis primos no son tan talentosos. Mis primos tíos son iguales. Yanye finalmente estaba interesado. Eso es extraño. Los hijos y. Nietos de Zang Buzhou no tienen talento, pero tú lo eres. Eso no. Es del todo lógico. El cultivo de poder de origen de Zang Suance estaba en el rango. Dieciséis, su base era extremadamente sólida y su poder de origen. Puro. De acuerdo con los estándares neutrales de la Tierra, ya. Estaba medio seguro de convertirse en un campeón divino. Incluso. En el Imperio o en Evernight, sería considerado un talento. Era solo. Que estaba demasiado mimado, sus artes de combate eran pasables. Pero su mentalidad era insatisfactoria. Estaba claro que nunca. Había luchado contra nadie más fuerte que él antes, colapsando por. Completo una vez que Yanye mató a sus cuatro guardias e hirió a su. Experto guardián. La historia de mil años del Imperio había demostrado desde hacía. Mucho tiempo la importancia de las herencias del linaje. Por ejemplo. El clan Zhao produjo genios talentosos con cada generación. La línea. De sangre del clan imperial era aún más aterradora, produciendo. Múltiples monarcas celestiales y un experto sin igual como él. Ancestro marcial. Normalmente, el descendiente directo de un. Experto produciría más genios. No era razonable que la propia línea. De Zhang Guzhou fuera incapaz mientras un sobrino podía causar un. Escándalo afuera. La única explicación fue que la propia línea de. Zhang Guzhou se había marchitado. Zhang Suan se tembló bajo la mirada de Yanye. En realidad, hay. Una razón para eso. Cuando era solo un niño, mi tercer tío era un. Genio incomparable, según se informa, a la par del monarca. Celestial. La hija del tercer tío, mi prima hermana, también era. Superior en talentos. Nunca sería mi turno de obtener buenos. Beneficios en ese entonces. ¿Qué pasó después? El tercer tío y su amigo salieron a salvar a alguien. Esa persona fue. Rescatada, pero mi tercer tío nunca regresó. Yanye tenía algo de curiosidad. ¿Quién es el amigo de tu tercer? Tío. Luo Bing Feng. Capítulo 275, Asuntos triviales. Luo Bing Feng. Este nombre familiar que apareció en tal coyuntura. Se sintió algo extraño, y finalmente llamó la atención de. Yanye. Luo Bing Feng es tu buen amigo de tu tercer tío. Sí. Tenían más o menos la misma edad, y él le enseñó al tercer tío la. mayoría de sus artes secretas. Yanye preguntó, la persona a la que salvaron era una mujer. Sí. Alguien llamado Nan. La conoces. ¿Qué pasó después? ¿Y tu prima? La expresión de Zhang Xuance se atenuó. Los talentos de mi prima. No estaban por debajo de los de mi tercer tío al principio, pero. Después de su muerte, ella juró vengarlo matando a esa bestia. Gigante ella misma. Cultivaba día y noche, pero un día, un accidente. Destruyó uno de sus vórtices de origen y dañó sus cimientos. Yanye se emocionó después de escuchar esto. Desde que él. Antepasado fundador decidió el sistema de cultivo humano, casi. Todos los arte de cultivo se construyeron sobre este camino, cuyo. Núcleo eran los nueve nodos de origen. Estos nueve nodos, vórtices y. Cristales se condensaron de la nada y actuaron como pilares de. Todas las artes secretas. Con uno de ellos dañado, los ocho restantes nunca podrían llevarla al. Siguiente nivel. Esto también significaba que la prima de Zhang. Xuanzi nunca se convertiría en una campeona divina, incluso si. Pudiera cultivar los ocho restantes a la perfección y alcanzar el. Nivel de Yanye. Se había puesto un techo sobre sus logros en esta. Vida. Un genio había caído así. Sobre ese tema, todo había sucedido debido a la aventura de Luo. Bing Feng. Nan Nan se salvó y, a partir de entonces, se quedó con. Luo Bing Feng. Mientras tanto, las esperanzas de Zhang Guzhou de la. Sucesión del linaje se rompieron para siempre. Incluso un tipo de. Mente débil como Zhang Xuanzi estaba siendo tratado como un. Tesoro en este momento. Era imposible que Zhang Guzhou no. Sintiera ningún dolor. Después de escuchar esto, Yanye obtuvo una comprensión. Aproximada de porque Ruiz Yang tenía una espada con el poder de. Origen de Zhang Guzhou en ese entonces. Resultó que este monarca celestial no había olvidado nada de eso. Al pensar en esto, la impresión de Yanye de Zhang Guzhou cayó. Una vez más. Miró a Zhang Xuanzi y preguntó, ¿cuánto tiempo más? Necesita el monarca celestial Zhang para permanecer aislado. Zhang Xuanzi no pudo entender esta pregunta. ¿Cómo debería? Saberlo. ¿Dónde está el monarca celestial Zhang sometido a cultivo? Aislado. El joven inhaló profundamente después de escuchar esta. Pregunta. La intención maliciosa dentro de estas palabras lo golpeó. Directamente en la cara. Tú no me digas. Zhang Xuanzi tartamudeó. Yanye se echó a reír. ¿Qué? Mira lo asustado que estás. Zhang Xuanzi estaba avergonzado y furioso. Sé que eres. Extremadamente audaz, pero el día en que el monarca celestial. Zhang salga del aislamiento es el día en que mueres. Pero aún no ha salido. La respuesta indiferente de Yanye hizo. Que el hombre se ahogara. Yanye se masajeó las sienes con suavidad y dijo, suficiente, no. Tengo tiempo para charlas ociosas. Cállate si no quieres volver sin. Miembros. Yo. Zhang Xuanzi no sabía cómo reaccionar porque nunca se. Había encontrado con algo así desde su nacimiento. También puedo ayudarte si quieres morir. Esta vez, Zhang Xuanzi notó la tenue intención asesina en la voz de. Yanye. Congelado, no pudo evitar maldecir por dentro, pero las. Palabras este loco nunca escaparon de sus labios. Yanye miró a la multitud silenciosa. Se ha sofocado la rebelión. La expresión de Zhang Xuanzi cambió drásticamente. Tenía muchas. Ganas de decir eres el rebelde. Pero finalmente no pudo. Pero finalmente no pudo encontrar el coraje. La cabeza de un mercenario de la llama oscura dio un paso. Adelante. La mayoría de las peleas han concluido. Todavía queda. Algo de resistencia en ciertos rincones, pero también han sido. Rodeados. Ninguno de ellos escapará. Yanye asintió. ¿Sigues resistiendo, EH? ¿Creen que pueden confiar? En Zhang Guzhou, así que no me atreveré a matarlos. Transmita mi. Orden, no deje a nadie vivo. Sí. La cabeza del mercenario se fue a grandes zancadas. Los ojos de Yanye se posaron en el grupo de comerciantes a su. Izquierda. Le dijo a uno de los gerentes que Son Zining había. Dejado atrás, este joven maestro Zhang afirma que sus grupos. Hicieron un gran esfuerzo cuando llegó a Souser Blue. No solo le. Ofreció dinero, sino que también lo ayudó a reprimir a los. Disidentes. Está bien. Los principales grupos de comerciantes se asustaron de inmediato. El gerente de Son Zining respondió, ese fue realmente el. Caso. Aquellos que enviaron tropas incluyen al gerente Yucobre de. Miriat Gold Group, al gerente Wang Fen de Boundary Group y los. Que ofrecieron dinero incluyen al gerente Sun Si de Ayo y Si Eld. El hombre enumeró más de una docena de gerentes de una vez. Alguien ya no pudo resistir la tentación de saltar y rugir, Son. Ming Si, fuiste el primero en rendirte. ¿Qué te da derecho a hablar? De nosotros. Son Ming Si respondió con calma, me entregué a las órdenes del. Séptimo joven maestro, ¿cómo puedo ser igual a ustedes? Además. Somos meros artesanos que no podemos pelear ni matar. Estas palabras afectaron a todos los gerentes aquí. Todos sintieron. Que esta persona era bastante descarada. Algunos de los gerentes sintieron que la situación no era del todo. Correcta. Se arrodillaron apresuradamente y dijeron, Señor, la. Situación dictaba nuestras acciones en ese entonces, no teníamos. Otra opción. Por favor revise, claramente. La respuesta de Yanye fue bastante tranquila. Este joven. Maestro Zhang dijo que nuestra llama oscura no está bien. Entre nada, que no había más que un puñado de buenas. Personas. Bueno, un puñado sigue siendo un puñado. ¿Quién de? Ustedes ayudó a este joven maestro a juzgar las cosas. Los gerentes estaban empapados de sudor frío. Al darse cuenta de que las cosas no iban bien, uno de ellos se puso. De pie y dijo, Señor Yanye, hubo algunos malentendidos en él. Pasado. Como está aquí, las cosas volverán naturalmente al. Pasado. Todos los grupos de comerciantes, incluido nuestro Miriad. Gold Group, lo compensarán por su pérdida. Miriada de oro, EH. Entonces eres Yu Cobre. No había expresión en. El rostro de Yanye. Sí, soy yo. Yu Cobre esbozó una sonrisa y dijo, el director de. Nuestro humilde grupo es mi cuñado. Yanye no le prestó atención cuando emitió la orden, matalos. Gerentes de todos los grupos que han contribuido con el poder. Militar y confisca sus propiedades. Tú. Estás, loco. Si te atreves a matarme, Miriad Gold Group no te. Dejará ir. Sorprendido de su ingenio, Yu Cobre gritó con un pisotón. Miriad Gold Group, dijo Yanye después de pensarlo un. Poco. Manténlo con su uniforme de gerente y cuélgalo fuera de la. Ciudad. Mucha gente ya estaba empapada en sudor frío, pero ahora, casi. Goteaba. Yanye había dejado en claro que iba a deshacerse de. Todas las pretensiones de cordialidad con los grandes grupos de. Comerciantes. Para todos los demás gerentes en la escena, Yu Cobre. Fue un claro ejemplo de su destino. Lucharemos con este loco. Alguien rugió. Sin embargo, ni siquiera había terminado de hablar cuando una luz. Parpadeó ante sus ojos. Un rayo de luz verde giró alrededor de su. Cuerpo y cortó todas sus manos y piernas antes de alejarse. Lentamente. Yanye cortó a la velocidad del rayo, pero enfundó su espada de una. Manera bastante pausada. El espeac mejorado era realmente. Fácil de usar, y cada movimiento del resplandor de la hoja se sentía. Como si estuviera moviendo su brazo o dedo. El gerente solo se dio. Cuenta de lo que había sucedido después de que la luz de la espada. Se había alejado. Empezó a gritar. ¿Cómo quieres pelear conmigo ahora? Yanye se burló del hombre. Antes de volverse hacia los encargados de rostro. Ceniciento. Tendrás un cadáver intacto si te entregas. Pacíficamente, y las otras personas de tu grupo también. ¿Quién sobrevivirán? Solo este tipo de destino aguarda a quienes resistan. E investigaremos quienes de su grupo participaron en la rebelión. Un gerente señaló a Yanye con un dedo tembloroso. Tú. Estás. Destruyendo el sistema de talleres de Souser Blue. Sire Zining. Nunca haría algo como esto. Zining no está aquí ahora, respondió Yanye con. Indiferencia. Miriath Gold no es el único grupo con el que podemos. Hacer negocios, lo mismo ocurre con los demás grupos. Está bien. Incluso si el sistema del taller se ve afectado. Si podemos construir. Algo antes, ¿por qué no podemos reconstruirlo más tarde? En. Comparación con las ganancias actuales, prefiero que todos se den. Cuenta de que dejaré las manos de las personas que intentan. Alcanzar mis pertenencias. Los gerentes de los comerciantes se callaron por miedo. Yanye ni. Siquiera le dio ninguna cara a Zang Guzou, como lo demuéstralo. Maltratado que estaba Zang Suance. ¿Quién de estos. Comerciantes podría tener un estatus más alto que él. En cuanto a los que contribuyeron con dinero, reflexionó Yanye. Durante un rato, los dejaremos salir de esto una vez que paguen la. Misma cantidad. Muchos de los gerentes que hacían muecas soltaron un suspiro de. Alivio. El siguiente paso fue el manejo de otros asuntos menores. Relacionados con la rebelión. Yanye dejó todo esto a los hombres. De Son Ziningi regresó a su residencia con Zuhi. Su patio había sido cuidadosamente remodelado en la residencia de. Zang Suance. Había que admitir que el lugar era mucho mejor. Ahora que cuando Yanye lo había dejado. Fue solo que Yanye vio a varias mujeres desnudas cuando abrió las. Puertas del patio. Parecería que este joven maestro era un. Entusiasta en este sentido. Las mercenarias tenían que luchar constantemente entre la vida y la. Muerte, por lo que la mayoría de ellas tenían poco interés en los. Asuntos sexuales. No era fácil saber si estas mujeres estaban. Obligadas o dispuestas, y Yanye tampoco estaba dispuesta a. Revisarlas una por una. Simplemente ordenó a sus hombres que se. Llevaran a estas chicas. Después de cerrar las puertas del patio, el impaciente Little Zuhi. Comenzó a correr por el lugar. Miró y tocó cosas en todas partes. Sintiendo curiosidad por todo lo que veía. De vez en cuando. Exclamaba en voz alta. Esta estatua es interesante. Este dibujo se ve increíble, creo que podemos cambiarlo por una. Buena comida. Esta silla es tan cómoda. ¿Qué cama tan grande? Incapaz de soportarlo más, Yanye gritó, Zuhi. El pequeño apareció ante Yanye con un esboos y se quedó allí. Obedientemente. Esto sorprendió un poco a Yanye. Tocó su cabeza. Con cuidado, diciendo, ¿qué pasa? El pequeño Zuhi dijo con mala cara, tengo miedo. ¿De qué? Los ojos de Yanye se volvieron azules mientras. Escaneaba los alrededores en busca de expertos ocultos. Tú. Las palabras del pequeño casi hicieron que Yanye. Tropezara. Suspirando suavemente, miró a los ojos brillantes de la. Chica. ¿Por qué me tienes miedo? Tengo miedo de que te enojes y me comas. Yanye no sabía si reír o llorar. Él le frotó la cabeza con fuerza y. Dijo, puedes correr si te voy a comer. No podré escapar, tampoco puedo derrotarte en la batalla. Ay, no. Me atrevo a atacarte. Ella realmente lo trataba como a un padre, pero también como a un. Enemigo natural. Yanye se sintió bastante angustiada. En ese momento, llegó una voz desde fuera del patio. Señor. Yanye, el señor de la ciudad desea verte. La expresión de Yanye se volvió fría. ¿Qué espere allí? Yanye nunca se dio cuenta de que solo frente al pequeño Zuhi. Revelaría su lado amable. Capítulo 276, de ahí el pensamiento. Yanye miró alrededor de las habitaciones, reclamando sin. Ceremonias todo lo que Zang Suan se había traído aquí. Recogió. Algunas frutas de temporada y las puso en las manos de Little Zuhi. Dándole algo para masticar mientras abría las puertas y dejaba. Entrar a Hirui. Hirui se había quedado afuera durante una hora entera, pero no se. Veía ninguna expresión de impaciencia. Su rostro estaba lleno de. Sonrisas cuando vio a Yanye, y parecía que el hombre no quería. Nada más que inclinarse y rascarse los pies. Yanye ya no le estaba poniendo cara a Hirui. Como viejo amigo y. Subordinado desde hace mucho tiempo, el impetuoso Wanzong Liu. Tenía una expresión amarga a pesar de saber lo poderoso que era. Yanye. Yanye ignoró al segundo al mando y asintió con la cabeza hacia él. Señor de la ciudad. Adelante. Wanzong Liu también quería seguir, pero afortunadamente, Hirui. Pudo leer el lenguaje corporal bastante bien. Vuelve, necesito. Hablar con el padre sobre algunas cosas. Wanzong Liu asintió de mala gana. Frunciendo el ceño, Yanye gritó, Espera. Wanzong Liu se dio la vuelta. ¿Qué? Yanye evaluó al hombre brevemente. ¿Qué, su temperamento ha empeorado durante este periodo, o ha encontrado un respaldo? Hirui se sorprendió. Rápidamente se interpuso entre una sonrisa y. Dijo, Ole Wan está de mal humor porque algunas cosas no han ido. Bien. Por favor, perdona a este idiota. Mientras decía esto, Hirui obligó a Wanzong Liu a alejarse. Su. Rostro estaba una vez más lleno de sonrisas cuando se volvió hacia. Yanye. Yanye regresó a la sala de estar y tomó asiento. Hirui había. Engordado más durante este periodo de ausencia. Parecería que. Había estado viviendo una vida decadente y no estaba de humor. Para cultivar. Citylord Hi, parece que has estado viviendo bastante. Cómodamente estos días. Un tembloroso Hirui forzó una sonrisa, diciendo, de todos modos. No hay nada que deba manejar. Simplemente me siento y recojo un. Poco de dinero, con que puedo estar descontento. Yanye asintió. El joven maestro Zhang parecía bastante. Satisfecho con tu actuación. Incluso ese comandante Wang ya no me. Respeta. Escuché que sigue siendo el señor de la ciudad después. De su llegada. La sonrisa de Hirui era bastante forzada y su rostro regordete. Estaba empapado en sudor. ¿Quién no sabe que este supuesto señor de la ciudad es solo un puesto titular? La gente me dejó. Permanecer en esta posición porque dediqué un poco de esfuerzo a. Construir esta ciudad en el año. Ahora, no interfiero con nada. Relacionado con la ciudad. El puesto de comandante de Wang. Zhang Liu también es un título vacío. ¿Qué hay para que él. Ordene. Todo lo que tenemos son un par de cientos de guardias de. Nuestra residencia. Yanye solo lo miró en silencio. Hirui gradualmente se volvió inquieto y el sudor rodaba en las. Sábanas. Se secó la cara una y otra vez, pero no se secaría. Finalmente, Yanye habló, señor de la ciudad Gi, te ves un poco. Mal. Hirui sonrió con ironía. No sé por qué, pero me siento muy débil. Cuando te veo. No es una incomodidad en sí misma, sino más bien. Miedo. Eso es extraño porque nunca me sentí así, incluso cuando me. Enfrentaba al rey lobo. Señor Yanye, obtuviste alguna fortuna. Milagrosa en la gran vorágine y te volviste aún más fuerte. Yanye miró hacia arriba. City Lord Gi ha ocupado este cargo. Durante muchos años. Cómo era de esperar, realmente sabes. Hablar. Sigo siendo quien era antes. Si debes saber que ha. Cambiado, he avanzado hasta el puesto 16, un nivel por debajo. De ti. Hirui negó con la cabeza. El rango tiene poco significado para. Ti. Nunca he visto a un rango 16 que pueda enviar a un. Campeón divino corriendo de un solo golpe. No viniste aquí solo para decir estas cosas, ¿verdad? Señor, solo quería hablar sobre el joven noble Zhang sobre la. Llegada de Zhang Suance. Hablar. Hirui se secó el sudor de la frente mientras narraba toda la. Historia. Acababa de terminar de hablar cuando notó una extraña sensación. A sus espaldas. El señor de la ciudad no pudo evitar mirar hacia. Atrás a pesar de que Yanye estaba al frente. Lo que entró en sus. Ojos fue la carita de Zuhi, una que apenas comenzaba a mostrar. Signos de calamitosa belleza. Hirui la encontró algo familiar y, en un instante, recordó dónde. Había visto esta cara. Eres tú. Hirui gritó. El señor de la ciudad se derrumbó en su silla. Y luego rodó varias veces contra la pared. Finalmente logró sentarse. Contra la pared, pero todo su cuerpo estaba temblando. Señaló a. Zuhi con el dedo, pero no salieron palabras de su boca abierta. Recordó ese incidente pasado en el que Zuhi había matado a. Innumerables mercenarios con su veneno. Simplemente no podía. Encontrar su expresión linda sino más bien similar a la de un. Carnívoro hambriento. Se tocó inconscientemente, preguntándose si. Había sido envenenado. Zuhi, ven aquí, gritó Yanye. La pequeña niña fue detrás de Yanye de mala gana. Apoyándose en. Su espalda, susurró, no se ve nada sabroso. Como se esperaba. Jirui estaba secretamente abrumado. Zuhi agregó, demasiado graso, tampoco sabrá bien cuándo se. Cocine. Yanye sintió que un dolor de cabeza lo invadía. No puedes decir. Algo así frente a la persona. Jirui sintió como si le hubieran concedido una gran. Amnistía. Eufórico, decidió que comería aún más a partir de ahora. Que devoraría cinco comidas al día y trataría de ganar quince kilogramos. En un mes. No había una sola persona buena en el grupo de este Yanye. Nadie. Sabía de dónde venía esta chica, pero en realidad se comía humanos. Como alimento. Yanye señaló la silla. Señor de la ciudad, por favor siéntese. Por. ¿Qué nos tienes miedo, te sientes culpable por algo? Jirui se sorprendió. Señor, le he dicho todo. Ahora ni siquiera. Quiero que mi cultivo progrese más. ¿De qué debería ser culpable? Hacia el final, la voz de Jirui se volvió algo amarga. Yanye reflexionó un rato antes de decir, ahora comprendo la. Esencia de las cosas. Puedes volver primero. Tomaré una decisión. Después de resolver todo. Sí señor. Jirui salió del patio con una reverencia. Sus pasos. Rápidos demostraron que no quería quedarse aquí ni un momento. Más. Yanye se sentó en silencio después de la partida de Jirui. No. Hablón y se movió, volviendo a caer en un estado de profunda. Contemplación. El pequeño Zuhi, por otro lado, no podía quedarse quieto en. Absoluto. Saltó por todo el patio, buscando cosas nuevas para. Entretenerla. Aburrida, pronto regresó a Yanye, se subió a él y. Comenzó a moverse inquieta. Su fuerza actual, a pesar de su delicada apariencia, no era algo que. La gente común pudiera soportar. Incluso alguien con la constitución. De Yanye se sintió algo incómodo. Un experto común en su lugar ya. Se habría roto varios huesos. Yanye finalmente notó algo inusual en Zuhi. ¿Qué pasa? Me pica todo el cuerpo y me duelen los huesos. Yo quiero pelear. O escupir veneno. El pequeño Zuhi jadeó. Yanye se sorprendió un poco al verla jadear. Colocó al pequeño. Delante de él y la observó durante un buen rato, y luego le preguntó. Un par de cosas. Finalmente, descubrió la razón. Resultó que el corazón del gigante de seis brazos era demasiado. Nutritivo. Le permitió desarrollarse rápidamente, saltando más de. Diez años en el periodo de crecimiento en poco tiempo. Su cuerpo. Había estado creciendo constantemente desde que se despertó. Pero ni siquiera eso fue suficiente para liberar el desbordamiento. De esencia y energía. Según la característica natural del arachne. Era hora de cazar y matar. Pequeños arachne del mismo nido serían. Liberados al ancho mundo para cazar, sus enemigos incluían no sólo. Bestias salvajes y otras razas oscuras, sino también compañeros de. La misma raza. Sólo las arañas más feroces sobrevivirían a la sangrienta masacre y. Obtendrían la oportunidad de despertar una gran. Inteligencia. Aunque los arachne habían impuesto restricciones a las. Luchas internas después de unirse a la civilización, los instintos que. Habían heredado durante 10.000 años aún permanecían. El pequeño Zugi comenzaba a inclinarse hacia la violencia. La. Mayoría de ellos deberían poder controlar sus instintos a esta edad. Y mucho menos alguien tan inteligente como Zugi. ¿Qué deseas? Era natural que preguntara por qué la niña estaba. Bastante distraída. Incluso frotar su cabeza contra Yanje fue algo. ¿Qué hizo inconscientemente? Papá, deberíamos luchar ahora. Oh, ¿quién? Yanje estaba interesado. Los que robaron nuestras cosas. Se ven bastante fuertes, luchar. Contra ellos sería bastante satisfactorio. ¿Por qué tenemos que luchar? ¿Por qué entonces puedo golpear a la gente y rociar veneno? Él. Pequeño accidentalmente dejó escapar sus pensamientos. Yanje no sabía si reír o llorar. Haría que él iniciara una guerra de. Represalía solo para poder luchar y rociar veneno, realmente hizo. Que uno se preguntara de dónde había aprendido esto. Otros. Arachne, como mucho, se escabullían y comenzaban a luchar. Instintivamente. Yanje le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo, espera un par de. Días, habrá una pelea. Zuhi dijo con una cara enfadada, bien, esperaré. Yanje asintió, volviendo a su meditación una vez más. El sol se estaba poniendo y la casa se oscurecía. Zuhi miró a su. Alrededor y terminó encendiendo las luces ella misma. La oscuridad. En realidad no tuvo ningún efecto sobre el Arachne, pero el pequeño. Zuhi había crecido con Son Ziningi y Yanje. Ya estaba. Acostumbrada a tener las luces encendidas por la noche. Corrió hacia Yanje y lo miró fijamente. Yanje finalmente la sintió. ¿Qué es esta vez? Papá, ¿qué pasa? Preguntó la niña. Yo. Estoy bien. A Yanje le pareció extraño. Has cambiado mucho. Incluso. La pequeña Zuhi trató de formar. Una oración descriptiva, pero aún le faltaba vocabulario. Lo logró después de un buen tiempo. Siempre estás perdido en tus. Pensamientos. Perdido en sus pensamientos. Sí. Dejaste de prestar atención a la mayoría de las personas. Solo. Te das cuenta de que te están hablando después de un buen. Rato. Esas personas se volvieron hostiles porque pensaron que los. Estaba menospreciando. Yanje miró a Zuhi con una expresión extraña. ¿Sentiste su. Hostilidad? La muchacha asintió. Es obvio. Desde que mató a los guardias de Zang Suanze e hirió gravemente. Al anciano campeón divino, todos en Shouser Blue lo trataron con. Respeto y ocultaron bien su enemistad. Sin embargo, esta pequeña. Niña realmente pudo notarlo. Su talento era bastante aterrador. Bien, estaba pensando en algo. ¿Qué estás pensando? Sobre la tía. Sí. Si la extrañas, ve y habla con ella. Niña permaneció en silencio durante un buen rato. Ella. Probablemente ya se haya ido. ¿Cuándo volverá? No lo sé. Capítulo 277, dividiendo el botín. La rebelión en Shouser Blue no fue tan complicada. Después de que Yanje, Son Zining, Hitian Kin y los demás. Entraron en la gran vorágine, el imperio también abandonó las. Tierras neutrales. Las razas oscuras también se retiraron después. De enviar a sus candidatos. El paso en las tierras neutrales solo estaba disponible para la. Entrada y no para la salida. Aquellos que habían entrado allí. Tendrían que salir por los pasajes establecidos. Esto significaba que. No tenía sentido quedarse en tierras neutrales. La llama eterna, naturalmente, no podía quedarse mucho. Tiempo. Como potencia activa de la raza de Monkin, tenía demasiadas. Cosas que manejar. Tampoco quería nada más que irse ya que él. Entorno en las tierras neutrales también era un tipo de tormento. Para su raza. La flota imperial tampoco podía quedarse demasiado. Tiempo. A diferencia de las razas oscuras, no podían permitirse. Perder una fuerza de élite. Además, el trono de sangre se cernía sobre sus hombros como una. Hoja afilada. Nadie sabía cuándo ese tipo se volvería loco, así que. ¿Quién se atrevería a quedarse más tiempo? Esto produjo un vacío con respecto a la autoridad sobre Sousern. Blue. Babeando sobre la ciudad recientemente industrializada. Muchos poderes comenzaron a surgir poco después de que se confirmara la partida de la flota imperial. Sin embargo, inesperadamente, el monarca celestial Zhang no podía soportar que lo dejaran fuera. De hecho, envió a Zhang Suance. Junto con un experto campeón divino oculto para ayudarlo. Desde que Zhang Buzhou había puesto su pie sobre la mesa, los otros poderes sólo pudieron retirarse. El hombre podría enviar a dos campeones divinos en el área del Mar del Este, incluido un experto como el Rey Lobo. Otras fiestas como Moe League de Monsi. Thunder Frost Temple sólo eran más fuertes en el papel. Todos los principales grupos comerciales también se habían movido por una porción del pastel. Así se decidió la situación en Sousern. Blue. Son Zining parecía haber previsto todo esto, sin embargo, e. instruyó a algunos de sus subordinados clave para que se rindieran. De inmediato. Los principales sistemas de talleres eran diferentes en el sentido. de que cada uno de ellos estaba intrincadamente vinculado y era esencial para el conjunto. Todo el sistema se vería afectado si uno de ellos fuera problemático. Por lo tanto, mientras los talleres estuvieran dispuestos a rendirse, no los tocaría no sólo los gerentes, sino incluso los técnicos, administradores y trabajadores. Permanecieron igual. Zang Suance quería interrumpir las cosas, pero los principales grupos de comerciantes presentaron una queja de inmediato. Su interrupción no fue tan importante, pero todo el sistema estaría en peligro si los talleres de Ningyuan dejaran de funcionar durante uno o dos meses. Además, todos los grandes talleres eran propiedad de Son Zining, quien sabía si los demás podrían volver al sistema después de caer. Incluso la cara del monarca celestial Zangno era nada frente a las ganancias masivas. Posteriormente, estos grupos de comerciantes descubrieron que su decisión era correcta. Había demasiados poderes que buscaban una parte de la ciudad. Tanto que Dark Flame ya no podía manejarlos. Muchos subordinados habían recibido órdenes de rendirse de Son Zining, por lo que el proceso de adquisición fue extraordinariamente suave, con poco ningún derramamiento de sangre. Sólo los jefes de los grupos mercenarios más pequeños ofrecieron Resistencia ¿Quién hubiera pensado que serían tan leales a Yangye? O tal vez habían encontrado un sentido de pertenencia con Dark Flame. Sus posiciones no eran tan importantes en absoluto. Por lo que nunca recibieron instrucciones de rendirse. Inesperadamente, estos personajes secundarios habían luchado. Hasta el final. Su resistencia fue trágica y miserable, y finalmente terminó con su desaparición. Fue sólo que los principales grupos de comerciantes pronto se dieron cuenta de un problema clave después de dividir la ciudad, 1. Relacionado con la construcción de buques de guerra. La producción de motores de alto rendimiento se basó en gran medida en componentes de Ninjuan Heavy Industries. La pequeña porción de ellos que se podía producir en los talleres locales necesitaba ser tratada con una aleación especial, cuya fórmula había intercambiado con sus contribuciones militares. El problema era que la fórmula estaba en manos de Son Zining, y los que estaban en el taller sólo habían visto el producto final. Todo lo que sabían era que venía en forma de polvo de plata, del cual sólo quedaban dos botellas en el taller. En ese entonces, Zhang Suance había estudiado las botellas durante mucho tiempo, pero aún no podía descubrir qué era tan valioso en ellas. A pesar de eso, las piezas no se podían fabricar sin la aleación y el motor no se podía montar sin las piezas. El joven entendió esto al menos. Su solución también era bastante simple, es posible que no pudieran fabricar motores de alto rendimiento sin la aleación, pero aún podían fabricar motores menos potentes. Todas estas supuestas flotas en las tierras neutrales estaban formadas por barcos oxidados. Podían luchar con barcos de guerra que tenían 100 años. Al igual que podían luchar con barcos más nuevos. Zhang Suance nunca hubiera imaginado que sus llamados motores menos potentes tampoco podrían construirse. Todas las tierras neutrales juntas no podrían producir un solo motor de barco de guerra. Todo lo que podían construir aquí eran modelos antiguos. Oscuros, toscos y extremadamente pesados con poca potencia. Cinética. La única ventaja que tenían era su durabilidad en el entorno adverso de las tierras neutrales. En cuanto al consumo excesivo de recursos, tener un motor para usar era lo suficientemente bueno para las tierras neutrales. ¿Quién se iba a quejar de eso? Después de una serie de giros y vueltas, Zhang Suance descubrió la situación en la que se encontraba sin el apoyo de Ningyuan Heavy. Industries, los talleres en Sousern Blue se detendrían después de un par de meses. Aunque la producción de otras piezas de buques de guerra no se vería afectada en gran medida, de que servía un proyectil sin motor. El joven noble Zhang tenía su propia forma de manejarlas. Cosas. Este Sousern Blue era un obsequio de todos modos, así que haría lo que pudiera dentro de estos dos meses y pensaría en otras cosas más tarde. Este pensamiento lo tranquilizó y se liberó de la angustia. Zhang Suance se mantuvo muy por encima de las masas. Permaneciendo indiferente a la crisis inminente, pero esos gerentes comerciales no estaban libres de los deseos mortales. Al contrario. Estas personas prosperaron con los deseos mortales. Inmediatamente se dieron cuenta de que el valor de Ningyuan Heavy Industries no era solo sistemático. Habían disuadido a Zhang Suance antes porque no querían que el sistema dejara de funcionar durante unos meses, pero ahora se habían dado cuenta de que Ningyuan era la verdadera base de esta cadena de producción. Mantuvieron un cierto nivel de respeto por los Song Managers que se habían rendido, asegurándose de que los talleres y caravanas debajo de ellos no se vieran afectados. Todo era igual aparte de los dueños. Aparte de los gigantes como Miriat Gold Group, los demás no tenían intención de hacerse con el control. Incluso hicieron todo lo posible para mantener sus contratos anteriores. Todavía querían importar más materiales de Ningyuan Heavy Industries porque, con estos materiales, todo el sistema podría seguir funcionando. 1. Tenía que saber que esto era una diferencia de 10 veces en las ganancias. Nadie, incluido Zhang Suance, se dio cuenta de dónde estaba la verdadera crisis. No es que no pensaran en el regreso de Son Ziningi y Yangye, pero y si lo hicieran. La situación aquí se abría resuelto para entonces, y sería imposible que escupieran la carne proverbial que ya habían tragado, no sin ofender al monarca. Celestial Zhang al menos. Si la actitud del dúo fuera buena, no les importaría invitarlos a la mesa. Había suficiente carne para dos personas más, y tenerlos a bordo garantizaría el suministro. Continúo de carne. ¿Quién hubiera pensado que Yangye actuaría con tanta dureza al regresar? Inmediatamente hirió al campeón divino oculto de Zhang. Buzhou, quien huyó sin siquiera llevarse a Zhang Suance con él. Yangye dejó en claro que no estaba dispuesto a poner cara a Zhang. Buzhou. Ahora, todo lo que quedaba era ver cómo tomaría represalias el monarca celestial. Esta fue una pelea entre grandes potencias. Los personajes más débiles se convertirían en polvo fino con solo acercarse, y mucho menos pararse entre ellos. Incluyendo al señor de la ciudad Hirui. Todos los demás poderes, grandes y pequeños, eran muy conscientes de su posición. Para ellos, no era importante quién tenía el control de Souser Mblu porque de todos modos tendrían que pagar el mismo impuesto. Por eso estos poderes locales no ofrecieron mucha resistencia. Cuando Yangye y Son Zining se apoderaron de la ciudad. Su actitud. No fue diferente cuando llegó Zhang Suance. Ahora que Yangye había reprimido a Zhang Suance con un impulso furioso y sacudido a todos los principales grupos de comerciantes. Nadie más se enfrentaría a él. Los establecimientos del grupo comerciante ofrecieron cierta resistencia cuando fueron confiscados, pero fueron debidamente suprimidos. Los contraataques dispersos por toda la ciudad no duraron más de un día. Todo el proceso de limpieza fue más fluido de lo esperado. Yangye nunca mostró su rostro en todo este tiempo. Todo fue manejado por sus subordinados originales. Souser Mblu volvió a estar en paz después de un día. Al mediodía del día siguiente, Yangye reunió a todos en una reunión. Como de costumbre. Este solía ser el trabajo de Son Zining, pero ahora era suyo. Solo cuando se vio obligado a gestionar los asuntos diarios, Yangye se dio cuenta de que el trabajo no era fácil. Son Seven había hecho los arreglos apropiados para todos los asuntos grandes y pequeños, además de observar la situación general en Souser Mblu City y Aston Sea en su conjunto. Sin embargo, Yangye ya estaba teniendo un dolor de cabeza con los asuntos del día a día. Para cuando finalmente hubo completado todas las tareas, solo los ayudantes quedaron en la sala de conferencias. El gerente Son sacó un folleto y se lo pasó a Yangye con una sonrisa. Esta es la lista de ganancias de las tiendas confiscadas. Yangye revisó la lista y vio recursos en su mayoría comunes. Lo que lo sorprendió fue la gran cantidad. Por ejemplo, había varios cientos de toneladas de placas de aleación de metal de alta calidad. También había varias docenas de toneladas de materiales resistentes a la temperatura y la presión. Un lote tan grande de recursos no se podría comprar fácilmente, incluso si uno tuviera el dinero. El gerente Son presentó ciertos elementos mientras los miraba. Este gran lote de recursos estaba destinado a buques de guerra. Son Zining planeaba construir buques de guerra de grado militar, militar, por lo que no podían escatimar en materiales. El arreglo original era que las principales empresas mercantiles proporcionaran materiales para estos buques de guerra, pero todo había caído en manos de Yangye después de la rebelión. Además, también había docenas de balistas de grado militar. Cañones principales de destructores y otros componentes grandes. Estos eran los principales cañones construidos para Son Zining, pero con algunos componentes esperando ser transportados desde el imperio. Estos cañones principales usaban pernos de ballesta, que sólo podían construirse en el imperio. No había ningún uso para este lote de componentes robados, así que todo lo que podían hacer era guardarlos. Sólo de esta lista, Yangye obtuvo una comprensión general de la idea de Son Zining. Quien quiere era que haya comprado estos buques de guerra en el futuro, tendrá que depender de él para las municiones, las piezas y el mantenimiento del motor. Esto generaría un flujo constante de negocios, cuyo valor superaría varias veces al dirigible. El plan de Son Zining era construir tres buques de guerra para él. Primer lote. Los bastidores se acababan de instalar, pero aún les faltaban motores y cañones principales. Sin embargo, para construir estas cosas, necesitarían un ingrediente clave, la superaleación. Él proceso llegaría a un callejón sin salida en este punto. Yangye sabía que esto no era un límite para él porque esta superaleación clave estaba almacenada en el continente norte. Capítulo 278, tal recompensa. El trabajo de construcción en el continente norte nunca se detuvo. El palacio de los mártires también estaba aparcado allí en este momento, pasando por la siguiente etapa de modificaciones. Todo en el lugar era bueno, el único problema era la escasez de mano de obra. Actualmente, solo estaba habitado por Igbe Arsi. Algunos de los técnicos de Soncining. La construcción de un buque de guerra requirió miles de técnicos solo en el sitio, e innumerables. Más para la producción de piezas e instalaciones. Para resolver este problema, Soncining había pasado una gran cantidad de pedidos a los talleres imperiales. Además, había comprado el primer lote de piezas del stock disponible, enviando algunas a Souser Blue y el equipo de gama alta al continente norte. Nadie más sabía de esto, excepto aquellos con una vista panorámica de la situación general. Después de revisar la lista, Rianje destacó varias docenas de recursos y dijo, envíe estos al almacén fuera de la ciudad, los puedo usar. El gerente dijo, señor, estos recursos son necesarios para los buques de guerra actualmente en construcción. Los grupos de comerciantes los producían según nuestro pedido, no hay extra. Estaba insinuando que estas cosas tenían un propósito, ahora era gratis, pero eso no significaba que hubiera más. Rianje agitó la mano y dijo, ya está decidido, tengo uso para ellos. Además, prepare algunos conjuntos de matrices de transformación de cristales y 50 conjuntos de cristales. El gerente Son se sorprendió. Esto significa que no podremos construir un buque de guerra. Los bienes restantes no serán suficientes para construir una sola embarcación. Usa lo que tienes en este momento y haz lo que te diga. Al ver que Rianje insistió en su decisión, el gerente dejó de discutir y se hizo a un lado. En este punto, un general del cuerpo. Mercenario dijo, señor, las armas y el equipo que le quedaba al séptimo joven noble todavía están en la armería, listos para ser enviados. ¿Qué quieres hacer con ellos? Los distribuimos. Después de pensarlo un poco, Rianje dijo, elija un grupo de personas leales de Dark Flame y forme un escuadrón de elite de alrededor de 500 personas. Distribuya el equipo a este grupo. Y deje el resto en la armería. Le tengo uso. Sí señor. El líder del mercenario estaba algo desconcertado. Acerca de lo que Rianje quería hacer, pero no se atrevió a cuestionar la decisión. Simplemente afirmó la orden y se fue para cumplirla. Rianje se sintió algo angustiada. La instrucción de rendir se redujo. Las pérdidas de Souser Blue, pero también fue una oportunidad. Pérdida para ver quién era leal. Dark Flame tenía un buen número de miembros en este momento, pero era difícil saber cuán unificados estaban. Actualmente, sin embargo, Rianje tenía asuntos más importantes de los que ocuparse. Como tal, todo aquí tendría que continuar con normalidad, excepto formar un equipo de elite. Los días restantes lo vieron encerrado en su habitación, sin dar un solo paso. Su pequeño patio a menudo se iluminaba con destellos de relámpagos, tormentas de arena furiosas y un aura ancestral creciente. Un rayo de luz sanguínea se dispararía hacia el cielo. Alcanzando cientos de metros de altura. Nadie sabía qué arte secreto estaba cultivando Rianje, pero nadie se atrevió a acercarse después de presenciar su grandeza. Una brizna de aura perdida de un experto en cultivo podría ser letal para una persona común. La habitación de Rianje era un desastre absoluto con cosas rotas. por todas partes. Lo más extraño fue el hecho de que parte de la madera había comenzado a pudrirse, casi como si hubieran vivido siglos. Había un agujero en el techo y el suelo estaba lleno de baches. La pequeña Zuhi estaba acurrucada en una esquina. Temblando mientras miraba a Rianje con ojos llenos de emoción y terror. Rianje estaba en el centro de la habitación. Había un pequeño espacio entre sus pies y el suelo mientras flotaba con un libro en la mano. Esa gran gema romboidal en la portada fue excepcionalmente llamativa. El libro de las tinieblas se había materializado y apareció en las manos de Rianje. Las páginas seguían reproduciendo la evolución del cosmos y las vicisitudes del universo. Rianje se concentró durante un largo rato antes de negar con la cabeza. Todavía no es suficiente. Este grado de evolución del poder de origen no es algo que pueda captar. Todavía tengo que trabajar en eso. Un aura sin límites emergió de su cuerpo mientras cerraba los ojos. En poco tiempo, aparecieron venas verdes abultadas por todo. Su cuerpo, erupcionando en un rocío de niebla sangrienta. Rianje cayó al suelo con una violenta sacudida. Inhaló. Profundamente con una sonrisa irónica, absorbiendo toda la sangre en su cuerpo y sanando rápidamente las roturas de su piel. No puedo. Sin mencionar el control del poder de origen, solo tratar de imitar el concepto es demasiado para soportar. Este cuerpo es demasiado débil. Rianje se miró a sí mismo impotente. Su antigua constitución de vampiro tenía poca competencia incluso en todo el mundo de Evernight, tal vez solo la línea de sangre despierta de una realeza aracne como basil podría superarla. Al pensar en aracne, Rianje se volvió rápidamente hacia él. Pequeño Zuhi. No tenía idea de qué linaje había descendido la muchacha, pero era tremendamente poderosa. Si toda la aracne fuera como ella, la raza humana podría olvidarse de las peleas y esperar a ser aniquilada. HMM eso tampoco estaba del todo. Bien. El equilibrio de poder interno en el consejo Evernight sería un caos antes de que la raza humana se viera afectada. Desde que era muy joven, la niña aún tenía que revelar su cuerpo en forma de aracne. Rianje habría sospechado de su raza si no la hubiera visto salir de un huevo de aracne. Zuhi, ven aquí. El pequeño tembló por completo cuando vio a Rianje saludándola y se acercó de mala gana. Rianje estiró un dedo. Mordedura. El pequeño se quedó mirando el dedo durante un buen rato. Finalmente, mordió con un brillo feroz en sus ojos. Para cuando hubo mordido, el dedo no estaba a la vista. Sus dientes blancos nacarados chocaron entre sí, enviando chispas en todas direcciones. Esto fue seguido por un fuerte estallido cuando una película aterrizó en su frente. El poderoso movimiento hizo que su cabeza se balanceara hacia atrás y la dejó aturdida. Tan descuidado. Necesitas morir de hambre como castigo. La palabra hambre provocó un cambio de expresión. Ella miró fijamente el dedo como si fuera el hueso de una bestia salvaje. Esto se ve sabroso, esto se ve sabroso. Murmuró la chica. Mientras se abalanzaba sobre varias veces la velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, Yanje estaba rodeada de imágenes residuales de Zuhi mientras intentaba varios ataques diferentes. Mientras tanto, el dedo de Yanje se movió como si estuviera en todas partes al mismo tiempo. El pequeño Zuhi había atacado innumerables veces en un abrir y cerrar de ojos, como un gato que persigue una mariposa. Sus instintos de caza se fueron manifestando gradualmente, y se acercó cada vez más a Yanje. Un salto repentino y fingido hizo que el dedo de Yanje cambiara de dirección, que mordió con un giro de su cuerpo. Grieta. Siguiendo un sonido parecido al de un cristal roto, la niña salió disparada hacia la esquina de la habitación con un grito miserable. Se tapó la boca con las manos y casi parecía que iba a llorar. Yanje miró su propia mano y vio una hilera de profundas marcas de dientes, todas las cuales habían sido producidas por Zuhi. Había un extraño brillo metálico en su mano, con motas de luz de estrellas. Deambulando. Sacudió la cabeza con impotencia. Si fueras más grande, me habrías mordido un trozo de carne. La pequeña Zuhi emitió sonidos de protesta con la boca aún tapada. Esta mordida fue tan dolorosa que su rostro se puso pálido y había rastros de sangre entre sus dientes. El brillo metálico en la mano de Yanje se dispersó, y su piel gradualmente se volvió negra y sin vida. Una llama sanguínea se encendió en su brazo y se extendió hasta su mano, quemando toda la piel ennegrecida. Incluso su esqueleto se hizo visible después de que la carne muerta se quemó. Después, la carne nueva meneando. Lentamente volvió a crecer para formar una nueva mano. Yanje movió su nueva carne y dijo, potente, pero también tiene un precio elevado. Este era un nuevo arte secreto llamado cuerpo inmortal de la estrella caída, llamado así por los cometas que podrían sobrevivir a una tribulación de fuego. El arte secreto estaba escondido en él. Bloodmon que la emperatriz litio le había regalado. Apareció de forma natural después de que Yanje hubiera agarrado completamente la daga. Cultivar el cuerpo inmortal de la estrella. Caída requería madera fragante milenaria como catalizador, algo que era extremadamente difícil de conseguir. Sin embargo, la vaina de Bloodmon fue hecha de esta madera fragante milenaria. Incluso el mensajero, Eunuco Yan, fue engañado por los muchos disfraces. Todo esto tenía que tener un propósito especial. Este cuerpo inmortal de la estrella caída se originó en él. Emperador marcial y era una herencia secreta que nunca pasaría a los forasteros. Nadie sabía cómo lo había obtenido la emperatriz litio. ¿Y por qué se lo pasaría a Yanje? La correlación no fue ni demasiado. grande ni demasiado pequeña. El tesoro imperial había disfrutado de mil años de acumulación, un arte secreto no era nada comparado con los innumerables tesoros. Por otro lado, filtrar una herencia imperial fue un gran crimen digno de exterminio familiar. Canalizar el cuerpo inmortal de la estrella caída convertiría la carne en un material similar a los cometas, llevando su fuerza a la cima. Incluso Zuhi no pudo morder la piel de Yange después de haber usado este arte, lastimando sus propios dientes. A partir de esto, uno podía ver cuán poderoso era el arte. Este arte incomparable debe haber jugado un papel importante en la capacidad del emperador marcial para maniobrar libremente contra una multitud de expertos de Evernight. Por otro lado, el cuerpo inmortal de la estrella caída tenía requisitos estrictos. Uno necesitaría la madera fragante milenaria como catalizador, usándola para activar la vitalidad del cuerpo. Al mismo tiempo, convertiría parte del cuerpo en el atributo de madera y posteriormente reduciría la presión del arte. A pesar de que Yanye poseía la madera, cultivar este arte todavía ejercía una inmensa tensión en su cuerpo. Por lo que Yanye entendía de los expertos imperiales, podía decir que básicamente nadie más podía cultivarlo con éxito. De hecho, nadie había cultivado este arte siguiendo al emperador marcial, ni siquiera los del linaje imperial. El cuerpo inmortal de la estrella caída era una de esas artes imperiales extremadamente poderosas con requisitos estrictos. Yanye poseía una constitución de vampiro antigua, así como la madera fragante milenaria, por lo que pudo cultivarla con éxito. Después de intentarlo varias veces, descubrió que el arte secreto era extremadamente poderoso, e incluso un campeón divino. que hiciera todo lo posible podría no ser capaz de abrirse paso. Sin embargo, canalizar el arte provocó daños irreversibles en el cuerpo. Básicamente, la carne se desmoronaría después de que se detuviera el arte. Por lo tanto, el cuerpo inmortal de la estrella caída era un método para situaciones extremas, en las que uno necesitaba descansar un buen rato después de cada uso. Yangye podría acortar el periodo de recuperación debido a sus poderes regenerativos, pero aún así necesitaría descansar. Cuanto más se canaliza este arte, mayor es el daño tisular y mayor es el tiempo de descanso. Usarlo demasiado seguramente dañaría la constitución de uno. Incluso un vampiro antiguo difícilmente podría soportar la constante degeneración y regeneración de la carne. De lo contrario, ¿por qué necesitarían dormir tanto tiempo en los estanques de sangre? Yangye pensó en las cosas mientras esperaba que su carne volviera a crecer. La historia declaró que el emperador marcial poseía un cultivo milagroso y que su fuerza de combate podría incluso superar al ancestro fundador. Sin embargo, su vida no fue larga. Realmente hizo que uno se preguntara si esto estaba relacionado con el cuerpo inmortal de la estrella caída. Ahora, con la adición de este arte secreto, la recompensa de la emperatriz litio fue demasiado grande. Yangye meditó sobre el asunto, tratando de descubrir que hizo que valiera la pena. Capítulo 279, La educación de Zuhi. Después de haberse quedado con Son Zining durante algún tiempo, Yangye ahora entendía un poco sobre las artes de adivinación. Incluso había intentado usarlo dos veces y demostró un poco de talento en ese sentido. Según el séptimo joven maestro, Yangye era una articulación de dedo en comparación con su dedo. Esto significaba que Yangye aún podía ganarse la vida con la adivinación incluso si no tuviera la energía de la sangre dorada oscura o Venus Down. Aquellos que practicaban la adivinación prestaron gran atención al karma de sus reinos mentales. Por lo tanto, la Emperatriz Litio tendría que darle a Yangye una recompensa de igual valor si hubiera obtenido beneficios de él. Solo entonces podría mantenerla con conciencia tranquila. A partir de entonces ya no se deberían mutuamente y no había necesidad de volver a pensar en ello. Yangye pensó de un lado a otro, pero aún no podía entender qué había hecho por la Emperatriz Litio. Sus pensamientos fueron por el camino equivocado después de repetidos intentos. Podría ser que hubo enemistad entre la Emperatriz Litio y Luobing Feng. O tal vez el vino de frutas blancas que había compartido con Litio Cuan Glan fue muy útil para ella. Quizás fueron esos lotos es el eunuco Zang. Los habría pedido cuando se conocieron. Ahora, Litio Cuan Glan parecía haberse olvidado por completo de ellos, y todavía estaban en el almacenamiento de Yanje. Un par de lotos no deberían tener ningún valor para una Emperatriz. Yanje suspiró suavemente. Decidió dejar de pensar en eso, pero todavía no podía deshacerse de la sombra en su corazón. La atención de un experto en adivinación no fue algo bueno. Especialmente alguien del calibre de la Emperatriz Litio. Apartó sus pensamientos y miró a Zuhi. Ven, intentemos un golpe. Más. El pequeño hizo una mueca. No. Este será el último. Lo dijiste ayer. Al ver que ya no podía persuadirla, Yanje dijo con una cara severa. Ven. El pequeño Zuhi finalmente temía que Yanje se enojara. Se acercó de mala gana y arqueó la espalda para acumular poder. Un resplandor verde oscuro apareció bajo sus pies cuando terminó de acumular poder. Con un solo paso, cargó hacia Yanje y le lanzó su pequeño puño con gran ferocidad. Toda la casa se llenó del eco del trueno mientras se movía. Era tan rápida y poderosa que cada movimiento suyo iba acompañado de un trueno. El área debajo de los pies de Yanje estaba llena de nubes sin forma de la nada. Se quedó allí mientras ocho truenos resonantes sonaban alrededor de su cuerpo. Luego, lanzó un puñetazo para enfrentar el ataque de Zuhi. La pequeña niña voló hacia atrás con un ruido sordo, pero fue rápidamente atada en su lugar por un poder de origen invisible. De lo contrario, el impacto la habría enviado a través de varias paredes antes de detenerse a más de 100 metros de distancia. Pero esto lo hizo extremadamente incómodo para ella. Su carita se puso pálida, sus ojos estaban aturdidos y parecía que estaba a punto de vomitar. Cuando era una aracne joven, comer era su objetivo. Principal todos los días. Vomitar fue más que difícil para ella. El cuerpo de Yanje se echó hacia atrás ligeramente antes de que la imagen de una estrella apareciera detrás de él, y rápidamente encontró su equilibrio. Levantó la mano izquierda y la miró. Este simple movimiento hizo que sus huesos crujieran fuertemente, y sólo recuperó el movimiento libre gradualmente. Incluso ocho capas de excavadora son apenas suficientes. Podría ser que su cuerpo sea comparable al de un campeón divino de alto rango. Los sonidos atronadores de este momento eran una señal de que Yanje estaba canalizando a excavator. Siete capas solían ser su límite, pero ahora, lo había empujado un nivel más alto. Eso no era algo que pudiera hacer un campeón divino ordinario. A pesar de las ocho capas de excavator, el propio Yanje nunca hizo todo lo posible con su ataque. De lo contrario, no importa cuán fuerte fuera su cuerpo, no había forma de que la niña pudiera resistir la explosión. Yanje bajó la mano y dijo, es suficiente por hoy. Ve y come. La pequeña Zugi estaba pálida mientras arrastraba los pies hacia la cocina. Incluso la comida ya no podía atraerla, lo que demostraba. Cuánta incomodidad tenía. Vuelve cuando hayas terminado de comer. La muchacha se puso pálida. Dijiste que era la última vez. La última vez antes de acostarse, ve a comer tu comida. El pequeño se mordió el labio y las lágrimas casi rodaron por su rostro. Sin embargo, sabía que la resistencia era inútil, por lo que finalmente entró a la cocina con los ojos rojos. Sólo cuando se fue, Yanje reveló una expresión de dolor. Suspiró suavemente y murmuró, no hay forma de evitar esto, todo es por tu propio bien. Cuando le entregó Zuhi a Yanje, Nick Teye le había explicado ciertas cosas a las que debía prestar atención en el futuro. El combate fue necesario durante su fase de crecimiento. Además, tenía que ser un combate de alta intensidad o incluso mortal. La fuerza física de un Arachne en desarrollo disminuiría relativamente porque su crecimiento era mucho más rápido. Arachne usaría el combate para fortalecerse y forzar su verdadero potencial, ayudando a su maduración general. Los Arachne fueron una raza ávida de batalla desde la antigüedad. Nunca se destacaron en términos de inteligencia y utilización del poder de origen, pero su sed de sangre les permitió abrirse camino en las cuatro razas principales. Yanje, naturalmente, no permitiría que Zuhi siguiera matando gente. Tenía más de unas pocas formas de entrenar a este pequeño peleando con él, por ejemplo. En verdad, la chica también era un objetivo bastante bueno para probar las artes marciales secretas. Era tan duradera que incluso un campeón divino no podría compararse. Por lo tanto, Yanje podría probar nuevos movimientos poderosos mientras la entrena al mismo tiempo. Este tipo de entrenamiento parecía bastante efectivo. El crecimiento de la pequeña Zuhi se aceleró una vez más, como lo demuestra la duplicación de su ingesta de alimentos. El apetito era el único estándar para medir el crecimiento de un arachne. Un mayor deseo de comer era una señal de que su crecimiento se estaba acelerando, este método simple y tosco estaba en línea con la filosofía de su raza. Nyanye volvió a leer el libro de las tinieblas mientras esperaba que comiera el pequeño Zuhi. Incapaz de comprender la evolución del universo, Nyanye cambió a la formación de sistemas estelares. Al no entender eso, cambió a las nebulosas y luego al interior de los planetas. Solo cuando llegó a un continente cubierto de escarcha comprendió algunas cosas. A diferencia del ancestro fundador, Nyanye no pudo observar el fluir del cielo y la tierra o inventar una serie de artes secretas como la fórmula combatiente. Sin embargo, observar la evolución del universo tenía un gran significado para el ahora y en el futuro. Después de cruzar el umbral del campeón divino, uno de los estándares para medir la fuerza de combate de uno era ver cuánto poder de origen podían movilizar de los alrededores. Cuanto más poder de origen pudieran utilizar, más fuertes serían sus ataques. El método para esta utilización era igualmente importante. La comprensión del ritmo del universo permitiría métodos más sutiles. Este libro de la oscuridad simplemente estaba alimentando a Nyanye con conocimiento sobre cómo controlar su fuerza después de alcanzar el reino campeón divino. Naturalmente, esa era sólo la parte continental de las imágenes. Incluso un campeón divino de alto rango tendría problemas para comprender la evolución de todo el sistema estelar. En cuanto a todo el cosmos, probablemente fue un camino para los monarcas celestiales. No es de extrañar que Nyanye se hiriera de inmediato cuando trató de sentir el proceso evolutivo del cosmos. La gran cantidad de información no era algo que pudiera soportar en este momento. El sonido de una fuerte masticación provenía de la cocina una señal reveladora de que el pequeño estaba comiendo su comida masticaba con cuidado al principio pero con el tiempo perdería el control de su velocidad para comer. La carne de la bestia salvaje era tan sabrosa que no pudo resistirse. Comer bocados pequeños era tan agradable como devorarlos. Situaciones similares se habían producido varias veces en los últimos días. Yanye sabía que la niña se llenaría por completo en unos diez minutos y regresaría obedientemente para su próxima lección. Fue en este punto que Yanye sintió que alguien se acercaba. La persona no se detuvo después de acercarse al patio, simplemente vaciló un momento antes de tocar la puerta. La expresión de Yanye se volvió amarga, aparentemente disgustada por ser molestada durante el cultivo. Su estado de ánimo estaba lejos de ser tranquilo en estos días, se enojaba fácilmente y estaba deprimido la mayor parte del tiempo. Solo entrenar con Zuhi podría calmarlo temporalmente. Esta persona de Dark Flame había llegado a pesar del tabú, por lo que tenían que tener noticias importantes. Yanye entró al patio y abrió las puertas. ¿Qué pasa? El que estaba fuera de las puertas era un líder mercenario, también. Uno de los ayudantes de confianza de Son Ziningu. Le pasó a Yanye una carta que decía, dos personas que dicen ser del imperio desean verte. Esta carta es para ti y dicen que los conocerás una vez que la veas. Yanye abrió el lienzo y sacó la carta del interior. Había dos insignias era el emblema de la familia de Hitiankin. Esta marca secreta era simple y abstracta, a diferencia de la serpiente altísima del clan imperial. No se podía decir que este emblema, por sí solo, era de un linaje imperial, pero Hitiankin. Se lo había mostrado a Yanye antes y le explicó los orígenes en privado. Yanye sabía por esta marca secreta que el invitado estaba relacionado de alguna manera con Hitiankin. Sus cejas se relajaron un poco. La otra insignia era mucho más complicada y formal. Encima había un escudo de armas que representaba al ejército imperial, y debajo había un diagrama de montañas y cajas de suministros. Este era el emblema de la división de armamento del ejército, un departamento a cargo de la logística y el desarrollo de armamento de todo el ejército. Además del poder, este era el departamento más rentable de todo el ejército. Estaba más allá de las expectativas de Yangye que la gente de la división de armamentos lo buscara personalmente. Su relación con él ejército imperial no era buena, para empezar, y solo podía ser peor ahora que había destruido a uno de sus agentes en las tierras neutrales. Pero el emblema secreto de Hitiankin cambió la actitud de Yangye. Dijo, haz que esperen, iré pronto. Yangye no tenía prisa. Primero se limpió y se cambió a un nuevo conjunto de ropa antes de dirigirse a la sala a un ritmo constante. La espera de una hora expresó su actitud con respecto a esta reunión. Esto era algo que había aprendido de Son Zining. Las dos personas del salón llevaban un buen rato esperando. El té que tenían ante ellos había sido remojado ocho veces y ya había perdido todo el sabor. Un hombre musculoso de pelo corto golpeó la taza de té con un estruendo. Maldita sea, hemos estado esperando tanto tiempo. ¿Qué? Postura Capítulo 280 Las reglas desde arriba. Había dos personas del ejército, además del hombre corpulento. También había un hombre algo más bajo y modesto en su edad. Media. Este último se rió al escuchar la denuncia. Si no lo esperamos, ¿crees que él nos esperaría a nosotros? El hombre corpulento todavía no se resignaba. Eso es todo, pero es demasiado autoritario. ¿Quién se cree que es para qué? Esperemos así. Jeje, ¿quiénes crees que somos entonces? Puede que nuestros rangos no sean altos, pero también somos personas a cargo de grandes responsabilidades. Sus acciones se sienten como si no tuviera nada militar en sus ojos. El hombre de mediana edad suspiró. Digo, Lil Fang, estamos en tierras neutrales, no en el imperio. Es mejor que baje el tono de sus hábitos habituales. No somos sólo pequeños oficiales del ejército, vinimos aquí con órdenes de hacer las cosas, incluso si tenemos que rogarle. Parece que estás pidiendo limosna. El hombre corpulento era terco. Pero simplemente no me gusta ese tipo de actitud. El hombre de mediana edad tomó un sorbo de su té descolorido y dijo, sólo quiere que entendamos que el haber aceptado vernos ya es un gran favor. El tono del hombre corpulento se suavizó. Pero seguimos representando a los militares. No debes olvidar que Litio Feng Shui también era militar. El hombre de mediana edad intervino. Luego negó con la cabeza y dijo, Lil Fang Wu, no eres malo tanto en términos de antecedentes como de fuerza, pero sólo estás a cargo de un equipo de operaciones sin importancia. Nunca has pensado por qué. El hombre de apellido Fang respondió, señor Lan, quiere decir que he ofendido a algunas personas. No sólo unos pocos. ¿Cómo puede ser? Siempre he tenido cuidado. El hombre corpulento se sintió ofendido. El hombre de mediana edad dijo, el ejército pertenece al imperio. Y al emperador, pero también se puede decir que pertenece al monarca de la longevidad. No es tuyo ni mío, sólo trabajamos para los militares. El hombre corpulento quedó atónito. Claramente, no entendió él. Razonamiento. El hombre de mediana edad se rió con desdén. Sólo tenemos esta autoridad y gloria debido a nuestras posiciones. Si perdemos nuestras posiciones algún día, volveremos a nuestros antecedentes anteriores. ¿Crees que tendremos un indicio de relación con los militares en ese momento? Lil Fang, puedes empezar a actuar si hacemos bien este negocio. Si no fuera por esto, no estaría explicando tantas cosas. El hombre corpulento empezó a sudar. Muchas gracias, señor. El general Lan no fue más allá con este tema. Simplemente dijo, este negocio es importante para ti, para mí y para esa persona. Tienes que entender que mucha gente quiere que esté acuerdo tenga éxito, y no creo que tenga que decirte el motivo. ¿Quieren venganza por Litio Feng Shui? Preguntó el hombre. Corpulento. El general Lan negó con la cabeza. Eso no es importante. Esa persona de Litio Feng Shui no era idiota, pero tuvo la mala suerte de patear una placa de acero. Me preocupa que algunas personas no quieran que el monarca extienda su vida. El hombre corpulento se sorprendió. ¿Qué? ¿En los que me hablaron? No son así. El general Lan dijo con indiferencia, no tengo idea de qué tipo de personas son, pero sí sé que un fracaso en este acuerdo conducirá a tal resultado. Todos los demás pensarán que esa es tu intención. El hombre corpulento estaba empapado en sudor frío. En este momento, las puertas de la sala se abrieron y Yan Ye entró. Solo una breve mirada de Yan Ye y los dos hombres no pudieron abrir los ojos en absoluto. Fue como si un relámpago hubiera llenado la habitación. El fuerte estallido de luz se desvaneció tan rápido que no pudieron decir si era real. Yan Ye tomó asiento con calma. Por favor siéntate. El hombre de mediana edad hizo una reverencia. Soy Lan Xin Cheng. Comandante adjunto de la división de armamento. Este es Fang. Zhang, director del tercer centro de distribución. General Lan, general Fang. Yan Ye asintió. Esta fue su reciprocidad al saludo. La expresión de Fang Zhang se oscureció, pero aún así se negó a actuar. Lan Xin Cheng dijo, Señor Yan Ye, llegamos a las tierras neutrales. Con una solicitud, una que implica grandes beneficios para usted. Dígame por favor. Yan Ye estaba igual de indiferente. Lan Xin Cheng fue al grano y comenzó a explicar sus intenciones. Resultó que la situación dentro de la gran vorágine infligió grandes pérdidas al imperio. Más de la mitad de los vástagos aristocráticos que habían entrado estaban muertos. Especialmente los dos grupos que seguían a Yan Ye en el pasaje. Sus caminos parecían haberse desviado como resultado, aterrizándolos en la región de alta gravedad. Naturalmente, no hubo noticias de estas personas, quienes probablemente ni siquiera sobrevivirían a su primera noche gélida. Los que sobrevivieron obtuvieron grandes beneficios, casi equivalentes a tres décadas de cosecha. La aparición de tesoros que prolongan la vida, como el vino de frutas blancas, conmovió a todo el escalón superior del imperio. Sin mencionar las frutas blancas, solo los vinos de frutas blancas fueron inmediatamente recogidos, y las recompensas ofrecidas por ellos fueron extremadamente generosas. No hubo escasez de tierras y se entregaron títulos. Las verdaderas cosas buenas estaban en manos de Yan Ye. Para los verdaderos expertos, los dos cristales de origen de grado superior eran aún más importantes. A los ojos del clan imperial, los dos cristales eran iguales a dos poderosos campeones divinos que podían reclamar un par de provincias para el imperio. Estas personas habían venido por los tesoros que Yan Ye había cosechado en las tierras neutrales. La división de armamentos había intervenido porque el valor de los artículos era simplemente demasiado alto y Yan Ye era extremadamente poderoso. El departamento de suministros quería este trabajo, pero el departamento de armamento ganó el puesto y envió a Fang San. Solo una entidad gigantesca como los militares podría devorar toda la cosecha de Yan Ye. Cualquier otra familia aristocrática de alto rango no podría gastar tanto dinero. Yan Ye sonrió levemente. ¿Por qué los militares necesitarían gastar tanto esfuerzo? ¿Deberían enviar un campeón divino para matarme o capturarme? ¿No serán tuyas entonces las cosas que tengo? Fang San miró hacia abajo con torpeza porque de hecho había pensado en esto. El hombre provenía de una buena formación y disfrutaba de una carrera sin problemas en el ejército. Estaba acostumbrado a no ocultar sus pensamientos. Lan Xin Cheng dijo riendo, Shire Yan Ye es una persona extraordinaria con amigos y camaradas en todo el mundo. ¿Cómo? Podemos hacer algo así. Incluso si alguien quisiera hacer esto, sería difícil ejecutar realmente tal plan. El imperio tiene sus reglas. Yan Ye encontró esto bastante divertido. Esas llamadas reglas del imperio solo se aplicaban a ciertas personas. Las reglas se mencionarían solo cuando la otra parte fuera digna de que las mencionaran. Sin embargo, sintió que Lan Xin Cheng tenía otras implicaciones ocultas. Yan Ye preguntó asintiendo con la cabeza, General Lan. ¿De dónde vienen estas reglas de las que habla? Lan Xin Cheng señaló hacia arriba. Naturalmente, desde arriba. Yan Ye entendió un poco. No tenía ninguna relación con él. Emperador, por lo que esta protección tenía que haber venido de la emperatriz litio. Después de darse cuenta de esto, Yan Ye se sintió aún más relajada. Dado que ese es el caso, ¿qué quieres y qué puedes? Darme. Lan Xin Cheng bajó la voz. Los de arriba quieren frutas blancas. Intactas y no vino. Por supuesto, también se llevarán todo el vino. Que tengas en la tienda. Además, está dispuesto a vender los dos. Cristales de origen de primera calidad que tiene en sus. Manos. También compraremos cualquier otro recurso que hayas. Cosechado en la gran vorágine. Yan Ye se echó a reír. Cosechar todo de una vez. ¿Qué me? Puedes dar. Lan Xin Cheng le lanzó una mirada a Fang Zhang, tras lo cual este último sacó un folleto para que Yan Ye lo examinara. Todo lo que el imperio puede proporcionarse en Humeraki. Yan Ye ojeó las páginas y encontró la mayoría de ellas llenas de recursos comunes y equipos de alta calidad a granel. Había armas de. Origen, por ejemplo, que, a pesar de que solo llegaban al grado 7. Se suministraban a granel. El Thunderbolt de Yan Ye también. Estaba en la lista, y se ofrecían cientos de ellos. Incluso si pidió tales armas, Yan Ye no tenía tantos subordinados expertos para usarlas. Al ver la indiferencia de Yan Ye, Lan Xin Cheng le hizo un gesto a Fang Zhang para que le pasara otro folleto. Señor Yan Ye, este es un gesto de la sinceridad del imperio. Se suponía que debía mostrarte esto solo después de que obtengamos las frutas blancas. Pero está bien que lo revises primero. Fang Zhang solía ser bastante arrogante, pero una sola mirada de. Yan Ye lo hizo bastante obediente, esto no era algo que pudiera enfrentar toda la postura y el orgullo del hombre corpulento. Desaparecieron rápidamente después de presenciar esa fuerza aterradora, y su tono casi cambió a uno de adulto. Lan Xin Cheng parecía bastante desdeñoso. Había visto demasiados descendientes aristocráticos, aquellos que intimidaban a los débiles. Pero temían a los fuertes. Yan Ye tomó el folleto. Era mucho más delgado que el anterior, pero estaba exquisitamente elaborado. Pasó a la primera página y encontró un plano de motor ante sus ojos, el título del cual decía motor de buque de guerra de calidad superior, diseñado para buques de guerra de grado destructor de la flota imperial. Desarrollado en el año 30 del calendario marcial. Este tipo de motor se desarrolló durante el final del reinado del emperador anterior, hace menos de 30 años. Por lo general, se necesitarían alrededor de dos décadas para diseñar un nuevo motor. Lo que significaba que este motor de nivel de cresta era el modelo de motor principal del empire. Solo había una nueva generación de motores. Para comenzar la primera página con un motor de alta calidad, la sinceridad del imperio no fue tan mala. La siguiente página enumeró varias matrices de origen que se combinaron con el motor de grado de cresta. Su uso principal era aislar la cámara de la energía de origen del vacío en el ambiente. Dando al motor un espacio limpio para operar. De un vistazo, parecía que todo lo que realmente harían era agregar peso y consumo de energía. Sin embargo, Rianje se dio cuenta de que estas matrices estaban diseñadas para las tierras neutrales. El ambiente aquí era duro y caótico, con un poder de origen vacío que causaba estragos en todas partes. Toda la maquinaria se desgastaría rápidamente y un motor de cumbrera sería prácticamente inutilizable. En tales circunstancias, uno tendría que diseñar un nuevo motor o usar este tipo de método para minimizar los efectos. Aunque las matrices instaladas agregarían requisitos de peso y energía, también ofrecerían una nueva opción de motor para el barco. Capítulo 281, Un intercambio sincero, Parte 1. Un motor de grado de cumbrera junto con sus componentes. Necesarios podría considerarse una oferta generosa. Rianje se aseguró de que sus pensamientos no se mostraran. Mientras continuaba ojeando las páginas. El contenido de la tercera página hizo que arqueara las cejas, cañón principal de un buque de guerra de grado sapo. El cañón principal de grado sapo no era el modelo más avanzado en el arsenal del imperio, pero al igual que el motor de grado de Cresta, era el cañón más utilizado en la flota. Su característica más útil era su capacidad de disparo triple, que permitía al barco disparar tres proyectiles de ballesta al mismo tiempo, o uno a la vez. El cañón era compatible con casi todos los pernos especiales del ejército. Lo más importante es que era un cañón principal hecho para aeronaves de crucero. Los cañones de grado sapo eran muy inferiores al Landshin Keren. Posesión de Rianje, pero definitivamente era mejor que los otros cañones principales disponibles. Ya sea en términos de potencia de fuego o calidad, era muy superior a todo lo que Rianje tenía reservado. Son Zining también había puesto sus manos en algunos cañones principales de grado destructor, pero el armamento de grado sapo estaba fuera de su alcance. Al ver que el imperio había puesto esas cosas abiertamente sobre la mesa, junto con las modificaciones necesarias para las tierras neutrales, Rianje no pudo evitar preguntar, ¿está planeando el imperio construir una flota aquí? Landshin Cheng dijo riendo, las tierras neutrales están demasiado lejos. El imperio no desea agregarlo al mapa nacional. Con la guerra. En el continente vacío en un punto muerto, no hay forma de que tengamos el poder adicional para colonizar nuevas tierras. Dado que la guerra está en un punto muerto, no creo que puedas sacar estos recursos fácilmente, ¿verdad? Por lo que recordaba Rianje, el imperio y Evernight estaban inmersos en una feroz lucha. Las flotas de aeronaves habían librado varias batallas importantes en el vacío, y las pequeñas se producían en el día a día. La flota imperial debería mantener todos los motores pequeños en tales circunstancias, y mucho menos los armamentos de grado sapo y de cresta. Estos motores y cañones serán transferidos desde otros lugares. Estas flotas pueden enfrentar algunos retrasos, pero está bien. El panorama general es más importante. Fang Zhang se unió a la conversación. La fotografía más grande. Rianje sabía que la gente tenía definiciones muy diferentes de este término. La existencia continua de su majestad y el monarca es el panorama más amplio. Rianje asintió con aprobación. El imperio se enfrentaba a un periodo de escasez de personal. Zhang Bokian acababa de hacerse un nombre recientemente, y no se sabía si Lin Xi Tang se abriría. Paso. La próxima generación del monarca celestial, Zhao Hundu, aún era joven y ni siquiera era un campeón divino. Si el monarca de la longevidad pudiera vivir otra década o incluso unos pocos años, el imperio tendría un monarca celestial adicional para ese periodo. Incluso si el monarca solo permaneciera en la capital sin hacer nada. La intimidación invisible aún beneficiaría mucho al imperio. Rianje continuó ojeando las páginas, su expresión se volvió extraña cuando llegó al final. En el folleto se enumeran todo tipo de equipos, materiales y cursos de capacitación. Todo el equipo estaba hecho para buques de guerra, y la mayoría de ellos cumplían con los estándares de última generación. Rianje ya era medio experto en el campo de las aeronaves, podía decir que la gran cantidad de materiales se usaba en la producción de tablas de cubierta, paredes y placas de blindaje. La menor cantidad de materiales fuertes fue para áreas especiales de la embarcación, como la sala de máquinas y la cámara del cañón principal. Sin embargo, los cursos de formación fueron de diferente naturaleza. Estas clases capacitarían a los comandantes y oficiales de buques de guerra para puestos cruciales como el timonel y el cañonero. Operar el cañón principal de un buque de guerra no fue un trabajo fácil, sin mencionar todo un procedimiento especializado que tendrían que seguir, algunos pernos especiales también requerían que el operador fuera poderoso. Por ejemplo, la precisión del rayo guía estaba relacionada con el cultivo y la percepción del cañonero. Con el equipo de las páginas anteriores y este regimiento de entrenamiento, el imperio quería que Yanje construyera una flota privada. Al ver esta lista, Yanje sabía dónde estaba el resultado final del imperio. Parecía que estaban dispuestos a invertir profundamente por las frutas blancas en la mano de Yanje. Yanje señaló el motor de grado cresta y el cañón principal de grado sapo. ¿Cuántos de estos puedes proporcionar? Cinco motores y seis cañones principales es el resultado final del imperio. No es imposible si quieres más, pero tendrás que esperar. Un año. Cinco motores significaban cinco destructores. Aunque Sousern. Blue también podía producir motores, su capacidad actual solo era suficiente para dos motores al año. El motor de grado de cumbrera. Era una tecnología madura, no era tan bueno como el motor. Recientemente desarrollado por Soncining, pero había una gran cantidad de piezas disponibles a un costo menor. La ventaja del motor de Soncining era que era más duradero y capaz de soportar el entorno adverso de las tierras neutrales. Se Puede usar en casi cualquier lugar. En cuanto al cañón principal de grado sapo, su modo de disparo. Triple era más que suficiente potencia de fuego para un crucero. Pero su potencia de disparo de un solo disparo era algo deficiente. Eso no fue un problema para Yangye porque no iba a construir una flota. El imperio no fue codicioso esta vez, cinco motores y seis cañones. Principales por dos frutas blancas o el mismo valor de vino de frutas blancas. Todos los demás materiales agregados también. Fueron suficientes para cambiar por un crucero nuevo. Ahora que tenía ante él un trato tan agradable, Yangye, naturalmente, no. Dejaría que las cosas fueran. Yangye reflexionó sobre el comercio por un momento antes de decir, dos frutas blancas y el mismo valor de vino de frutas. Blancas, puedo aceptar este trato. Lan Xincheng dijo, los bienes están todos fuera de las tierras. Neutrales. Se pueden enviar en tres días una vez que envíe la señal. Yangye estaba un poco sorprendida. Oh, parece que el imperio confía bastante en que acepte este trato. Lan Xincheng dijo, el ejército es bastante grande, pero la persona que supervisa este acuerdo está relacionada con el propietario de esa insignia secreta. Tenemos un poco de confianza debido a esta relación. Además, este trato está relacionado con el monarca. ¿Quién se atrevería a interrumpir las cosas? Fangzang parecía un poco incómodo. De hecho, hubo personas que se atrevieron a hacerlo. Para esas personas, nada era un problema si pudieran matar a Yangye. Incluso si el monarca de la longevidad muriera mañana, no tenía nada que ver con ellos. Eliminar a Yangye sería similar a cortar la ayuda externa de su oponente, y ese fue el mayor beneficio para ellos. Al pensar en esto, Fangzang de repente se inquietó. Su expresión se hundió cuando recordó a las personas que le habían dado consejos antes del viaje actual. Si Lan Xincheng no se lo hubiera recordado, probablemente habría caído en la trampa. Yangye no estuvo de acuerdo ni se negó. ¿Cuál es la situación de Longevity Monarch? Lan Xincheng era una persona sencilla. La monarca se encuentra en cultivo aislado tras obtener una fruta blanca. Nos dijo que obtuviéramos tantos como podamos, tres como mínimo. Con este tipo de medicamento que prolonga la vida, los efectos disminuirían con cada uso. Tomar cinco de ellos en rápida sucesión. Demostró que Longevity Monarch tenía bastante experiencia con el proceso de extensión de la vida y sabía el número exacto que maximizaría los efectos. Tres. Seguramente no tengo tantos. Puedo ofrecer dos como máximo. Yangye no tenía intención de sacar todo lo que tenía. Dos también está bien. Lan Xincheng sonrió. Entonces hablemos de los otros recursos. Con eso, Yangye sacó una caja de madera y la empujó hacia adelante. Lan Xincheng no abrió el contenedor de inmediato. Esto es. Materiales medicinales. Lan Xincheng asintió, sacó un par de guantes y se los puso. Luego. Usó su poder de origen para sellar la caja y lentamente abrió la tapa. Esto fue para asegurar que las propiedades medicinales del contenido no se disiparan. Al mismo tiempo, el poder de origen de Lan Xincheng también era neutral y gentil, desprovisto de todas las características extremas. Este tipo de poder de origen podría estar un poco en desventaja en la batalla, pero era excepcionalmente útil para manejar medicinas raras y materiales especiales porque no causaría ningún daño. En comparación, Venus Daoundé y Yangye podría no ser adecuado para manejar ciertos productos delicados. Al ver hojas sobre hojas de hierbas escamosas, Lan Xincheng jadeo. Musgo de escamas de dragón. Tanto. El musgo de escamas de dragón en la caja era el ingrediente principal de los estimulantes de uso militar de alto grado. Un trozo de musgo ordinario podría producir 20 estimulantes. Había docenas de parches de este tipo en el recipiente, suficientes para cientos de estimulantes. No era necesario explicar el uso de estimulantes. Estos medicamentos de alta calidad solo se distribuyeron a los oficiales de alto rango del cuerpo de élite. Se necesitaría un campeón para resistir sus efectos medicinales. Diez de esos estimulantes fueron suficientes para inclinar la balanza en una pequeña operación especial. Una caja tan grande de musgo de escamas de dragón sería codiciada por todos los comandantes de cuerpo. Lan Xincheng había estado a cargo de equipar al ejército durante muchos años. ¿Cómo no conocer el valor de estas hierbas? Dio una palmada en la mesa con entusiasmo, diciendo, Tomaré la decisión. Si tiene cuatro de esos cuadros, todos los recursos al final del folleto son suyos. Yange se echó a reír y su opinión sobre el hombre mejoró en varios puntos. Este tipo no era solo un oficial, había perdido la compostura. ¿Por qué tenía en mente a los combatientes de primera línea? No. Estaba tan emocionado cuando hablaba de la fruta blanca en este momento. De hecho, ambas partes sabían que Longevity Monarch solo obtendría uno de estos nuevos medicamentos para prolongar la vida. Uno nunca sabría con seguridad a dónde iría el otro, pero un pensamiento cuidadoso revelaría muchas posibilidades. Por ejemplo, el monarca puntero, Zang Vokian, incluso el emperador y la emperatriz, o los otros dos monarcas celestiales. En los niveles inferiores, el valor del Insitang para el imperio no era inferior al del monarca de la longevidad. El imperio ganaría varias provincias. Mas si estas personas vivieran una década más. Yange negó con la cabeza. Eso es todo lo que tengo. Lan Xincheng no pudo ocultar su decepción. Esto no es mucho. Fang Zhang se rió. General Xincheng, esta caja aumentará la producción de este año en un 20%. ¿Por qué no estás contento todavía? ¿Qué quieres decir con eso? No es que no conozcas a ese grupo de comandantes. Son incluso más feroces que las razas oscuras cuando llega el momento de luchar por las medicinas. Por no hablar del 20%, lo devorarán todo sin parpadear, incluso si producimos el doble de cantidad. Es verdad. Fang Zhang estuvo de acuerdo. Yange dijo, no tengo más musgo de escamas de dragón, pero tengo esto. Sacó otra caja de madera larga y la colocó delante de los dos. Lan Xincheng abrió la caja. Star Cherry. Había tres piezas de madera de cerezo estrella, suficientes para seis medicinas de restauración. Si Dragons Calemos pudiera ayudar en una docena de misiones de operaciones especiales, las tres piezas de Star Cherry Vod podrían salvar seis vidas. Capítulo 282, Un intercambio sincero, parte 2. Hubo diferentes opiniones sobre el precio de cosas como Star Cherry Vod. En el pasado, esta mercancía siempre había estado en manos del Clansom. Como clan con amplia experiencia en el comercio, sus precios solo sorprenderían y nunca deleitarían. Sin embargo, los militares no tuvieron más remedio que comprar debido a la importancia del ingrediente y al hecho de que el producto final sería muy inferior sin él. Actualmente, había tres piezas de este tipo frente a Yange, y nada menos que de alta calidad. La medicina de restauración hecha de este material devolvería a la vida a casi cualquier persona por debajo del rango de campeón divino. ¿Cómo se podía valorar la vida de seis campeones de alto rango? Lan Xincheng lo pensó por un buen rato antes de esbozar una sonrisa irónica. Ahora bien, esta madera de cerezo estrella es bastante difícil de medir. No fue fácil sacarlos, ¿verdad? Ocupan mucho espacio. Los materiales ocuparon un valioso espacio de almacenamiento. Entre el equipo de almacenamiento que lan Xincheng había visto, ya era bastante bueno si contenían dos metros cúbicos de espacio. En lugar de enviar Starcherribod, preferiría meter más vino de frutas blancas. El lado de Evernight era donde el vino de fruta blanca obtendría un precio realmente alto, mucho más alto que Starcherribod. La decisión de Yange de regresar con el material habló de muchas cosas. Lan Xincheng entendió las intenciones de Yange. Dijo con un suspiro, eso fue considerado de su parte, señor. ¿Qué tal? Esto. Cada Starcherribod se valorará como media caja de dragóns calemos. Si puedes sacar tres más, todos los materiales serán tuyos. Yange se rió. Si quiero, pero esto es todo lo que tengo. Supongo que eso es natural. El Starcherri 3 es difícil de nutrir y madurar, todos los maduros ya han sido recogidos. Con estos tres, nuestra guerra en el continente vacío será menos estresante. Realmente necesitamos darle a la nobleza algún tipo de seguridad si queremos que su poder de lucha central sea en el campo, dijo Lan Xincheng con una sonrisa. Esa era la lógica común. Personas como Zhao Yuyin y Zhao Junon poseían tesoros que salvan vidas para asegurarse de que no caigan en la batalla. La medicina restauradora fue una de ellas y fue muy eficaz. Ni las amenazas ni las tentaciones podían compararse con una medicina de restauración cuando una elite de la familia iba a entrar al campo de batalla. Lan Xincheng miró a Yan Ye. Estamos haciendo un buen progreso. Si puede sacar una caja y media de dragons calemos, el material de este folleto será suyo. Estamos hablando de cientos de toneladas de tableros y placas de alta calidad. No es difícil conseguir unas pocas toneladas, pero solo un mariscal puede movilizar más de 10 toneladas. Eso era más o menos la verdad. El imperio produjo grandes cantidades de acero y aleaciones, pero menos del 1% de ellos se destinaron a la fabricación de placas para dirigibles. A. Juzgar por la calidad de los materiales de Lan Xincheng. Probablemente eran tan raros como los recursos tácticos. ¿Por qué? De lo contrario, se incluirían en la lista junto con los motores de alto rendimiento y los cañones de grado sapo. Yan Ye dijo después de un tiempo, tengo algunas otras cosas, pero es posible que no sean fáciles de valorar. Además, ¿qué hacemos? Con esos cursos de formación, Lan Xincheng respondió, se valorarán lo mismo que 100 toneladas de tablas de barcos de guerra. Yan Ye arqueó las cejas. La formación es solo para 20 personas. Quiere decir que cada persona vale 5 toneladas de componentes. Por supuesto. Lan Xincheng no se inmutó. El entrenamiento de oficiales del imperio se realiza mediante matrices de simulación. Solo los costos operativos de una matriz de este tipo equivalen a una nave nodriza que viaja a toda velocidad. ¿Qué tan grande es esa matriz? Es más grande que tu sede de Dark Flame. Esa es una gran inversión. Yan Ye estaba algo sorprendida. Esta llamada matriz de simulación era similar a las de los centros de entrenamiento del ejército, donde dos operadores se sentaban detrás de sus paneles de control y las imágenes proyectadas. Luchaban en el medio. Era solo que la matriz sería cientos, sino miles, de veces más grande, llevando al operador a una batalla simulada en el vacío. Los efectos también fueron naturalmente extraordinarios. Hay una razón por la que las flotas imperiales pueden defenderse de enemigos más poderosos. Yan Ye asintió como alguien que había trabajado para el ejército. Sabía que el vacío era un campo de batalla diferente y sin sangre, cuya crueldad no era menor que la de las guerras terrestres. Cuando los buques de guerra se dañaron, los de la tripulación con cultivo ordinario casi no tendrían forma de sobrevivir. Morirían sin lugar a dudas y el rescate llegaba un poco tarde. Lincoln solo pudo salvar a una pequeña parte de su tripulación cuando Yan Ye destruyó su nave. La mayoría de ellos murieron inmediatamente cuando el barco fue destruido, sin esperanza de escapar. al ser capaces de mantenerse firmes en tales circunstancias y proteger los tres continentes del imperio del peligro, la gloria de la flota imperial se basó en la estrategia de mando superior así como en los fríos cadáveres de innumerables soldados. Al escuchar la explicación de Lan Xin Cheng, Yan Ye entendió que su idea de pedir un instructor ya no era factible. Se pueden transferir estas cuotas. transferir. Por supuesto. Pero señor, ¿estás seguro? No necesito tantas cuotas, pero algunos de mis amigos podrían. Muy bien entonces. Las cuotas son tuyas, así que puedes hacerlo. ¿Qué desees con ellas? Sin embargo, debo recordarles que la capacitación durará tres meses y el número de cuotas es limitado. Solo un par de cientos por año. De lo contrario, ¿cómo puede valer cada lugar cinco toneladas de materiales? Entiendo. Yan Ye asintió. Dark Flame no tenía tanta gente talentosa, y no había garantía de su lealtad. Son Zining podría tener alguna forma de controlar a estos tipos, pero Yan Ye no tenía esa habilidad. Fue fácil ver cómo las cosas se salieron de control una vez que el séptimo joven maestro se fue. Si Yan Ye fuera el único que había entrado en la Gran Borágine, la ciudad probablemente permanecería sin cambios. Por otro lado, Yan Ye realmente no le daba tanta importancia a los buques de guerra, ni requería comandantes de buques de guerra. Lo que necesitaba más eran artilleros calificados, personas que pudieran mantener el equipo a bordo y los equipos de desembarco. Yan Ye tenía otros usos para la gran cantidad de componentes de la aeronave, pero no se lo iba a decir a Lan Xin Cheng. Yan Ye rebuscó en el espacio de Andrew Hill y encontró una pequeña caja. Era simplemente del tamaño de una palma, pero había bastantes elementos en su interior. Lan Xin Cheng le quitó la caja con sumo cuidado, sin atreverse a ser descuidado. El valor de los tesoros no estaba relacionado con el tamaño. Yan Ye ya había sacado dragons calemos, frutas blancas y star cherry. Bod, por lo que valía la pena esperar los artículos restantes. La caja se abrió para revelar una pila de pétalos de flores azules. Brillantes que llenaban la mitad del recipiente. Yan Ye había encontrado estos artículos en los nativos de dos brazos y no sabía para qué se usaban. Incluso Jitian Kin y litio. Wang Lan no tenían idea de lo que eran. Pero se veían bien y los nativos los recogieron como tesoros, por lo que Yan Ye recogió bastantes de ellos. De todos modos, no ocuparon espacio. Yan Ye los había sacado porque quería ver si Lan Xin Cheng sabía que eran estos pétalos cristalinos. El hombre había trabajado en la división de armamento durante muchos años y probablemente había visto una buena cantidad de tesoros. Su juicio probablemente estuvo muy por encima de esos tasadores. Después de mirar los pétalos cristalinos durante un buen rato, Lan Xin Cheng empujó la caja hacia Fang Zan. Lil Fang, ustedes los nobles saben más sobre joyas. ¿Qué es esto? Fang Zan sacó una pequeña bolsa, que se abrió para revelar una hilera de intrincadas herramientas. También poseía un equipo espacial, pero el espacio interior era bastante pequeño. Yan Ye nunca había visto algunas de las herramientas antes, ni siquiera había oído hablar de ellas. Fang Zan sonrió. La tasación y la elaboración de gemas es mi pasatiempo. sacó un pequeño par de pinzas y lo cubrió con una tela fina y suave para proteger la gema. Después de recoger un pétalo cristalino, lo colocó bajo un endoscopio portátil. Luego instaló un pequeño marco con una bola metálica en la parte superior. La perla metálica lanzó un rayo de luz que iluminó el pétalo. Miró por el visor y giró lentamente el pétalo, ajustando constantemente el ángulo y la intensidad de la luz mientras lo hacía. Un método de evaluación tan profesional cambió la impresión de Yan Ye sobre Fang Zan. Por lo que recordaba, un tasador de gemas. Simplemente miraría el artículo a simple vista o usaría un par de lupas como máximo. Eran muy inferiores a Fang Zan en términos de equipamiento. Parecería que este hombre se había incorporado a esta misión por una buena razón. Aquellos que pasaban sus días bebiendo y divirtiéndose eran meros hijos pródigos, pero aquellos que estudiaban un tema en profundidad se convertirían en maestros. Después de un largo tiempo, Fang Zan suspiró profundamente y su expresión se volvió mucho más suave. Dijo mientras se aclaraba la garganta, si no me equivoco, estos son pétalos de flores reales que se han convertido en gemas por alguna razón. Lan Xincheng se conmovió. Como el marine lotus. Más o menos, pero el loto conserva una parte de sus efectos medicinales después de la transformación. Estos pétalos, por otro lado, no tienen suficiente poder. Ahora son solo gemas. Ah, así es como es. Lan Xincheng parecía decepcionado. Fang Zan respondió, estos pétalos también tienen un gran valor. Mira, los patrones en estos pétalos se forman de forma natural y no hay dos iguales. Y en términos de color, forma y pureza, todos ellos son gemas de primera calidad. Lan Xincheng sabía que las gemas eran valiosas, pero no le interesaban los artículos decorativos. Señor, puede mostrarnos. ¿Qué otros tesoros tiene? Yangye no tenía opinión sobre estos pétalos, para empezar. Tenía. Aún menos interés después de descubrir que eran gemas. Ordinarias. Había obtenido una buena cosecha en la gran vorágine, tenía que haber algo bueno que pudiera sacar. Justo cuando estaba hurgando en el espacio de Andruil, Fang Zan. Tiró a Lan Xincheng hacia un lado. General, deberíamos comprar. Esos pétalos de gemas. Esto. ¿De qué sirve? Lan Xincheng se sintió incómodo. Sabía que. Estos pétalos eran muy valiosos, y una caja tan grande de ellos era. Más que suficiente para comprar más de 100 toneladas de placas de. Buques de guerra. Sin embargo, no era un vendedor ambulante. Ordinario, el razonamiento detrás de su oficio no tenía que ver con. La igualdad de valor en dinero. Simplemente no podía decidirse a. Utilizar recursos estratégicos en gemas. Fang Zan susurró, General, este tipo de gema de pétalos no tiene. Precedentes en el imperio. Nadie más tiene esas cosas. Lan Xincheng simplemente gruñó. Fang Zan finalmente se puso ansioso. Dijo abiertamente, el. Cumpleaños de la emperatriz cae dos meses después. Un artesano. Altamente calificado puede convertir estos pétalos en un conjunto. De tesoros únicos. Ya sea en términos de valor o de arte, será una. Gran elección para el regalo de cumpleaños de su majestad. Lan Xincheng finalmente se conmovió. Capítulo 283, Valor agregado. Lan Xincheng escuchó las palabras del dúo claramente. También tuvo la. Idea de regalarle la caja de gemas a Nick Teye. Quizás a ella le. Gustaría. Lan Xincheng nunca fue del tipo que atrae los favores de las damas, ni. Entendía los intrincados pensamientos de una chica. Son Zining. Probablemente lo instaría a seguir adelante con el plan si estuviera. Aquí. Sin embargo, Yan Xincheng no pudo evitar reír con ironía cuando recordó. La facilidad con la que Nick Teye había matado al gigante de seis. Brazos. La gran brecha de poder entre los dos y el cambio de. Carácter de Nick Teye después de su despertar no era algo que. Pudiera resolverse con algunas gemas. Bloodline era el activo más importante en el mundo de Evernight, y. La fuerza de uno decidiría su clase. El concepto de estar bien. Emparejado también existía en la otra facción. La serpiente voladora nunca viajaría con la pitón del bosque y el. Halcón nunca volaría con un gorrión. Por otro lado, Lan Xincheng ya había tomado una decisión. Muy. Bien, esta caja de gemas contará como una caja de dragón scale. Mos. Un frasco más de vino de frutas blancas y todo lo que hay en. El folleto es suyo. Acuerdo. Yan Ji asintió. Estas cosas son más fáciles de comerciar. Lan Xincheng recogió. Ese grueso folleto. Las listas allí eran bastante largas, pero su contenido era solo. Recursos estratégicos ordinarios. Su ventaja radicaba en su gran. Número y no en su calidad. La mayor parte del equipo allí podría. Usarse para equipar a los mercenarios de Dark Flame, pero eso era. Todo. En términos de grado de equipamiento, eran aproximadamente. Iguales a los del cuerpo de elite imperial. En verdad, Lan Xincheng ya había obtenido una cosecha abundante. Incluso sin este folleto. Las recompensas de la emperatriz eran. Seguras. Ahora las cosas eran sencillas. La mayoría de los productos. Especiales de las tierras neutrales podrían intercambiarse. Con. Suficiente capacidad de envío, incluso la madera de Black Grove era. Un buen producto. Es posible que otras personas no puedan extraer. Madera allí, pero Yan Ye era diferente. Podría derribar cada árbol. Con un tajo. Al final, Yan Ye compró la lista con 100 piezas de madera y un. Puñado de otros recursos. Lan Xincheng estaba lleno de sonrisas y Yan Ye también estaba. Bastante feliz. Muchas de estas cosas podrían producirse en tierras neutrales. Pero su calidad no era óptima. Incluso Souser Blue carecía de. Escala a los ojos del imperio. Sería bastante difícil encontrar 10. Toneladas de estos recursos tácticos, incluso las placas de aleación. Ordinarias. Solo había un puñado de refinerías más grandes en la. Totalidad de las tierras neutrales. Con este lote de recursos, Yan Ye podría completar la construcción. De algunos talleres clave. Su progreso se había retrasado debido a. La falta de recursos. Estas fábricas eran para la producción de. Componentes de precisión y procesamiento de materiales. Especiales, el nodo más importante de la cadena de producción. Sin. Ellos, ninguna aeronave podría volar. Todos los artículos de las listas habían sido preparados hacía mucho. Tiempo, y las aeronaves que los transportaban estaban en las. Afueras de las tierras neutrales, listos para entrar en el mar del. Este. El imperio había hecho amplios preparativos porque Ji. Tianqing sabía exactamente lo que Yan Ye tenía entre manos y lo. Que necesitaba con urgencia. Con ella tirando de los hilos desde. Atrás, las cosas salieron naturalmente bien. Mientras esperaba que llegaran las mercancías, Yan Ye tomó dos. Aeronaves hasta Black Grove y cortó cien troncos. El bosque entero. Comenzó a tornarse visiblemente inquieto hacia el final, pero en. Realidad no cortó tanto y el aura que dejó escapar intencionalmente. Mantuvo a raya a los nativos. Las extrañas bestias tampoco salieron. A cortejar a la muerte. Los transportes imperiales llegaron poco después de que Yan Ye. Regresara a Souser Blue. Diez barcazas de transporte completas, junto con seis escoltas de. Destructores, llenaron el puerto de la aeronave hasta el. Borde. Yan Ye transfirió a miles de mercenarios y docenas de. Camiones. Incluso entonces, tomó un día y una noche transferir la. Mercancía a los almacenes. El gerente son asignaría estos recursos, por lo que Yan Ye no. Tenía que preocuparse por ellos. Yan Ye se quedó en el puerto de la. Aeronave para vigilar los motores, los cañones principales y los. Componentes de alta calidad mientras se cargaban en dos aeronaves. De carga. Mientras la carga estaba en marcha, Lan Xin Cheng le dijo a Yan Ye. Señor, deberíamos regresar ahora. Nuestra cosecha fue. Simplemente demasiado abundante, tanto que incluso el príncipe. Cheng podría no haber pensado en esto. Este es el príncipe Cheng. Yan Ye fue alertado por el nombre. Desconocido. El príncipe Cheng es el tío de su majestad en términos de. Antigüedad. Actualmente ayuda al longevity monarchy está a cargo. Del equipo y la capacitación. En este punto, Yan Ye entendió que el príncipe Cheng. Probablemente era el superior del superior de Lan Xin Cheng. Lan. Xin Cheng era probablemente el agente de confianza del príncipe, ya. Que podía informar directamente sin responder a su superior. Las relaciones dentro de los militares fueron complicadas. El. Monarca de la longevidad era la montaña más grande, con diez. Mariscales cada uno actuando como pequeños e individuales. Otros. Forasteros también estaban tratando de llegar al ejército. Por. Ejemplo. La emperatriz Litio, la ministra de la derecha, e incluso los. Cuatro clanes principales estaban tratando de establecer su propio. Poder en el ejército. Yan Ye no tenía interés en estas relaciones, pero la gran cantidad. De recursos que Lan Xin Cheng había traído le hizo sentir curiosidad. Por el poder detrás de él. Yan Ye dijo, Todavía tengo algo de Greisteel Treatgrasi. Esta ríe seca y griega, también. Lan Xin Cheng fue todo sonrisas después de escuchar sobre los. Recursos en manos de Yan Ye. Ambos materiales eran ingredientes. Importantes para medicamentos de uso militar, su especialidad. Los. Ojos del general se crisparon cuando dijo, Señor, saque todo lo. Que tenga. Puede que los dos no seamos capaces en otros aspectos. Pero tenemos buen juicio. Asintiendo, Yan Ye sacó tres artículos, una botella de musgo, una. Piedra desconocida y una botella de tuétano de coloso vacío. Lan Xin Cheng recogió un pequeño trozo de musgo y lo olió. Luego se. Lo llevó a la boca y cerró los ojos para saborear el artículo. Yan Ye. Se quedó sin habla mientras miraba. Estas cosas eran de la gran. Borágine, y la mayoría de las cosas que había allí eran. Tóxicas. Además, algunos de ellos contenían un poderoso veneno sin. Antídotos. El verdadero veneno no dependía de la cantidad. El. Veneno del pequeño Zugi fue suficiente para matar al hombre diez. Veces. Lan Xin Cheng finalmente abrió los ojos y murmuró, Este veneno. Milímetros, es extraordinario. Como yo lo veo. Sus palabras comenzaron a convertirse en insultos, prueba de lo. Poderoso que era este veneno. Un sorprendido Fang Zan apuñaló un. Antídoto especial en el cuerpo de Lan Xin Cheng y luego hizo un. Pequeño corte en su lengua para dejar salir un charco de sangre. Púrpura. Solo después de eso el general logró hablar. A mi modo de ver, el. Veneno se puede transformar en una nueva droga especial. Aunque. Sus usos no están claros, puedo decir que el ejército lo tomará. En. Cuanto al precio, me aseguraré de que esté satisfecho. Esa médula de coloso vacío era algo que el maestro Lu le había dado. A Yanye para incorporarlo en Estpeak. Más tarde, el objeto se. Salvo cuando la misteriosa existencia en el estanque de la vida entró. En acción. Fue una gran victoria para Yanye ya que se usó una. Cabeza de loto de Jade para fortalecer Estpeak. Después de escuchar los usos de la médula de Yanye, y mediante. Una inspección cuidadosa, Lan Xin Cheng comprendió el valor del. Artículo. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Este era un material. Extremadamente raro que podía fusionar dos materiales polares en. Uno. Su uso más directo sería agregar nuevo material a una pistola. De origen de grado 9, dándole un nuevo atributo. Cuanto mayor sea el grado de un arma de origen, más difícil será. Actualizarlo. Además, el precio de agregar atributos aumentaría. Exponencialmente cada vez. Por ejemplo, una pistola de 4. Atributos sería dos veces más cara que una pistola de 3. Atributos del mismo grado. Todos y cada uno de los cañones de grado 9 poseían una. Potencia de fuego extrema. Agregar un nuevo atributo equivalía a. Darle alas al proverbial tigre, especialmente si estaba bien. Elegido. Por ejemplo, un cañón de origen con gran potencia de fuego. Podría actualizarse para tener un alcance un 30% más. Largo. Eso convertiría un arma de fuego de corto alcance en un arma. De largo alcance, un activo sin igual en los tiroteos. O una escopeta con una potencia de fuego inmensa que supondría. Una gran carga para el tirador, sus requisitos podrían reducirse a. Los de un arma de grado 8, pero el daño sería casi el doble. Aunque apenas había suficiente médula para un arma de origen de. Grado 9, se podía asignar con cuidado a una ubicación. Delantera. Encontrar el atributo correcto no fue un problema ya. Que la tesorería imperial contenía grandes cantidades de ellos en. Stock. Fang Zhang recogió la piedra restante y la observó durante un largo. Rato. Pero no pudo averiguar qué era. ¿Cómo es? ¿Sabes lo que es? Preguntó Lan Xin Cheng. Fang Zhang respondió, el aura de poder de origen es bastante. Intensa. No lo digas. Todos saben eso. Dame detalles específicos. Lan. Xin Cheng estaba impaciente. Fang Zhang puso los ojos en blanco. No hay detalles. Específicos. Nunca había visto ni oído hablar de él antes, pero sé. Que el poder de origen es bastante intenso. Las cejas de Lan Xin Cheng se crisparon. Es un mineral nuevo. Entonces. Más probable. Lan Xin Cheng sabía que personas como Fang Zhang generalmente. Entendían bastante bien los minerales. Como lo había dicho, este. Mineral probablemente era algo nunca antes visto. Y por lo densa. Que era su aura de poder de origen, se podía decir con certeza que. Era extraordinaria. Alguien en el Gran Imperio seguramente encontraría un uso para un. Material tan especial. Lan Xin Cheng devolvió los tres tesoros a Yan Ye de Mala. Gana. Solo estos tres. Número. Sin embargo, Yan Ye no sacó nada más. Entonces. ¿Qué quieres ir a Yan Ye? Volveré y pensaré en una. Manera de cumplir con sus expectativas. Velas cinéticas de grado Ski Cloud. Cañones principales de grado. Poenix y motores de grado terrestre. Yan Ye abrió sus fauces. Ensangrentadas. Capítulo 284. Olvidado. Lan Xin Cheng estaba atónito. Luego se rió con ironía y dijo. Podemos ofrecer un tipo como máximo y solo una unidad. Eso es A. Menos que pongas los cristales de origen en la ecuación. Los cristales de origen no tendrán este precio. Yan Ye sonrió. Los cristales de origen que tienes. Creo que ya conoce sus atributos y ha esperado tanto. Jitian Kin y las otras personas estaban presentes cuando Yan Ye. Condensó sus cristales de origen. Además. Todos habían observado. Su cristal por turno. Aparte del del libro de las tinieblas. Los tres. Restantes nunca fueron un secreto. Los condensados de Venus Dawn. Se beneficiarían incluso de un campeón divino. El que se formó A. Partir de las estrellas vampiro y parte de la estrella oscura. Contenía el poder aterrador de una constitución. Vampírica. Permitiría al experto cruzar los umbrales de muchas. Herencias poderosas. Los dos últimos cristales de origen nunca habían aparecido antes, y. Probablemente no lo harían en el futuro. Valorarlo como los. Cristales de origen habituales era simplemente imposible. Lan. Xin Cheng sabía que su pequeño plan se había cumplido. Si está. Dispuesto a venderlo, el ejército ofrecerá uno de sus últimos. Cruceros de batalla a cambio. Los cruceros de batalla eran un buque de guerra del imperio. Recientemente desarrollado, que se encontraba entre un acorazado. Y un crucero. Fue rápido y poderoso pero ligeramente inferior en. Defensa. Estas naves se desarrollaron en respuesta a los nuevos. Destructores de alta velocidad de los The Monkings. Eran de la clase. Más nueva, ya sea en términos de armas o equipo. La vela cinética de grado cielo y el motor de grado terrestre que. Quería y Angie eran partes de la última generación de cruceros. El cañón principal de grado Fénix era un cañón principal de clase. Destructor de la generación anterior, no algo que pudiera. Compararse con el último modelo de crucero de batalla. Yangye tenía algo de curiosidad. ¿Cuántos de estos cruceros de batalla posee el imperio? 3. Lan Xincheng estaba inexpresivo. No es suficiente compartir, ¿verdad? Yangye sonrió. Los dos que pertenecen al ejército y al clan imperial no se pueden. Tocar. Pero podemos transferir el que está en la flota vacía después. De un tiempo. La flota en el vacío pertenecía a las fuerzas que custodiaban las. Fronteras del imperio, y su poder de combate estaba solo por. Debajo de la flota de la guardia del palacio. Normalmente, sus. Números de designación estaban entre 3 y 8. El crucero de batalla de último modelo podría utilizarse como buque. Insignia de la flota. En las tierras neutrales, provocaría una. Situación en la que un barco aniquilaría a todo un escuadrón. Esa es una inversión bastante grande. ¿Por qué no trajiste la. Aeronave. Necesitamos completar las negociaciones primero. Esta será una. Transferencia importante que involucrará a muchas personas y. Probablemente requerirá una buena cantidad de discusiones. Lan. Xin Cheng dudó por un momento, pero al mirar a Yan Ye, finalmente. Decidió revelar algunos secretos. Escuché que incluso algunos. Duques y alguaciles fueron conmovidos por los dos cristales de alto. Grado que condensaste, especialmente los dos sin posibilidad de. Progresar más. Pero todo lo que el imperio puede permitirse. Ofrecer es un crucero de batalla de nuevo modelo, e incluso eso. Todavía está en negociaciones. La palabra negociación probablemente no fue tan cordial como. Sonaba. Una poderosa nave de este tipo estaba relacionada con el. Equilibrio de poder de toda una región, pero la fuerza personal de. Un experto de rango mariscal estaba relacionada con el ascenso y la. Caída de facciones enteras. Su caída provocaría la desaparición de. Muchas personas relacionadas. Al escuchar esto, Yan Ye entendió que Lan Xin Cheng probablemente. Tendría un plan claro durante su próxima visita. Fang Zhang dijo, señor Yan Ye, la gente de los principales clanes. Podría visitarlo durante este tiempo. Debes resistir sin importarlo. Que te ofrezcan. Solo el imperio puede traer un crucero de batalla. A la mesa, y probablemente lo traeremos la próxima vez que. Vengamos. Todo lo que necesita hacer es decirles que no está. Operando ahora y simplemente olvidarse de ellos. Yan Ye se echó a reír. Entiendo. Fang Zhang no estaba equivocado. Quizás solo los militares tendrían. El poder de llevar todas sus fichas a las tierras neutrales y elegir. Los bienes. Esta sensación era como conducir un camión lleno de. Monedas de oro para ir de compras, sin dejar lugar a. Preocupaciones o dudas sobre el pago. Después de despedir a Lanshin Cheng y Fang Zhang, Yan Ye dio a sus. Subordinados instrucciones sobre las operaciones en Sousern. Blue. Luego, partió hacia el continente norte con el nuevo lote de. Motores y cañones principales de grado sapo. El continente norte estaba mucho más animado que antes. Las dos. Ciudades habían completado sus planes de construcción iniciales, la. Mayoría de los talleres estaban en funcionamiento y los pocos. Restantes estaban esperando nuevos equipos. Son Zininga vía. Entregado a más de mil hombres, formando un poder que no era más. Débil que los Sigbears. Las últimas personas seguían llegando de forma constante. ¿Cómo? Técnicos y guerreros inherentes, también eran el poder principal. Que protegía el continente norte. Aunque nadie sabe todavía sobre. La existencia del continente, no sería un secreto para siempre. Formar un ejército era una medida necesaria. El palacio de los mártires estaba estacionado fuera de la ciudad. Sufriendo modificaciones. El palacio había estado flotando en el vacío mientras Yan Ye estaba. Dentro de la gran vorágine, absorbiendo el poder del origen del. Vacío por sí solo. Con el corazón como núcleo, creció carne nueva a lo. Largo del esqueleto y las costillas, formando una pared exterior. Natural. Algunas de las paredes del barco construidas ahora. Estaban cubiertas e integradas en el cuerpo. Ningún acero desarrollado por los humanos o las razas oscuras. Podría compararse con el cuerpo natural del dragón de tierra. Los. Colosos del vacío eran existencias extraordinarias. Los cañones. Principales de los buques de guerra apenas podían abrir sus. Cuerpos, y la única forma de matarlos era que los grandes monarcas. Oscuros o los monarcas celestiales actuaran. El actual Palacio de los Mártires ahora estaba experimentando una. Mayor superficie de músculo natural. La mayor parte de la cavidad. Torácica estaba ahora cubierta de carne natural y comenzaba a. Extenderse a lo largo de la columna hacia la espalda. El Palacio de los Mártires había recuperado un poco de su gloria viviente. El Palacio de los Mártires. Sin embargo. Todavía había una gran área compuesta por estructuras hechas por. El hombre e incluso más espacios vacíos. El contorno de una. Plataforma era visible en su parte posterior, y sus dos lados. Estaban alineados con agujeros vacíos donde se instalarían los. Cañones laterales. Esos cañones principales de grado sapo se. Instalarían en estas posiciones. Los cañones principales de grado sapo podían producir fuego. Concentrado, pero su potencia de fuego era algo inferior, lo que lo. Convertía en el mejor candidato para esta posición. Los objetivos. Verdaderamente difíciles quedarían en manos de Landshinker. Lincoln. Había invertido una cantidad significativa de recursos para. Construir este cañón principal de grado duque, y era incluso más. Poderoso que el de los viejos acorazados imperiales. Al ver descender un carguero, Blumon corrió inmediatamente. Lo. Que vio Yangye cuando abrió la puerta fueron docenas de cañones de. Armas apuntados hacia él. Maestro. Animando, Blumon arrojó su arma y corrió hacia. Adelante. Yangye se sorprendió por su repentino entusiasmo. Le dio una. Palmada en la espalda y la arrancó de su cuerpo. Blumon miró hacia arriba y dijo, te has ido por tanto tiempo. Sus ojos se pusieron rojos mientras hablaba. Yangye no supo cómo. Responder, por lo que simplemente señaló la aeronave detrás de. Él. Traje algunas cosas buenas. Instálelos en el palacio de los. Mártires. Asintiendo, Blumon convocó a docenas de guerreros de Igbear. Para ayudar con el envío. Llévame al palacio de los mártires. Veamos cuánto ha progresado. Sí. Blumon llevó a Yangye al palacio y le mostró las distintas. Partes. Los materiales almacenados en el recipiente se habían. Agotado más o menos. Mientras el palacio de los mártires estaba. Aparcado en el vacío absorbiendo el poder de origen, había cientos. De técnicos trabajando constantemente en la construcción. Instalación y optimización. Una vez instalados los cañones principales y los motores en stock. Los técnicos habían comenzado a construir las cámaras de los. Cañones. Se había comenzado a conformar la zona de estar de la tripulación. Contabiques para enfermería, áreas de ocio, almacén, comedor, etc. También se habían instalado las instalaciones básicas. El palacio. Ahora podría albergar a varios cientos de personas. Solo una. Pequeña parte del cuerpo del dragón de tierra estaba encerrada, y. La pequeña área protegida por la carne del dragón tenía que ser. Priorizada para la cámara cinética, la cámara de energía, la armería. Y varias matrices de origen. Por lo tanto, no había mucho espacio. Para vivir para la tripulación. Yanji había traído una gran cantidad de materiales de. Construcción. Los componentes de tablero de alta calidad podrían. Usarse para construir la pared exterior y colocarla con armadura de. Placa. Los ordinarios podrían usarse para construir cabañas y. Habitaciones internas. Esto permitiría que el espacio disponible se. Expandiera nuevamente. La aeronave podría albergar a más de mil. Personas después de la instalación. Una enorme nave de mil metros como esta nave dragón podría. Contener fácilmente a decenas de miles de personas. Yanji revisó. El diseño interno y dijo, agrega otro espacio habitable. No es. Necesario que el interior sea demasiado cómodo, solo lo suficiente. Para que la gente viva allí durante una semana más o menos. Bluemon hizo cálculos rápidos. Con el espacio actual, las nuevas. Viviendas tendrán capacidad para unas 3.000 personas, pero. Necesitaremos remodelar los respectivos almacenes y. Comedores. ¿A cuántas personas quieres que encaje? Yanji quería decir 10.000 al principio, pero cambió de opinión. Después de pensarlo un poco. Entonces son 3.000. 3.000 resultaron ser lo adecuado para las elites de Dark Flame. Mejor entrenadas. Con lo móvil que era el dragón de la Tierra, uno. Podría dejar fácilmente a estos 3.000 soldados detrás de las. Líneas enemigas y atacar su retaguardia. Los días que siguieron los pasaron instalando los motores de nivel de. Cumbrera y los cañones principales de grado sapo. Yanji instaló. Todo en el palacio de los mártires, aumentando enormemente su. Velocidad. Todavía no era rival para un buque de guerra imperial. Estándar, o incluso la nave nodriza más grande para el caso, pero. Ahora era mucho más rápido que un buque de carga. El palacio. Apenas se compararía con una nave nodriza con la adición de algunos. Motores más de nivel de cresta. Yanji no esperó a que las instalaciones estuvieran completas antes. De conducir el palacio de los mártires de regreso a Souser Mblu. Una vez de regreso en la ciudad, Yanji estacionó el palacio en el. Vacío e indicó a los técnicos a bordo que continuarán con la. Instalación. Mientras tanto, voló de regreso a la sede de Dark. Flamme. Pidió a sus hombres que trajeran a Zhang Suance. Después de. Varios días en prisión, el hombre se veía bastante apático, y su. Comportamiento orgulloso habitual no se veía por ningún lado. Miró a Yanji como si este último fuera una pajita que salva. Vidas. Padre. Por fin, has vuelto. Oh. Me extrañaste. Yanji sonrió falsamente. He estado preso aquí durante tanto tiempo. No me estás matando. Ni me vas a dejar ir, esto. Oh, así es como es. Estaba un poco ocupado, así que lo olvidé. La expresión de Zhang Suance fue bastante interesante. Había. Pensado en todas las razones, pero nunca adivinó que Yanji. Realmente se había olvidado de él. Este joven siempre había estado en el centro de atención desde una. Edad temprana. Todavía recibiría algo de atención incluso si los. Descendientes directos de Zhang Guzou no estuvieran. Muertos. Quien hubiera pensado que algún día caería en un papel. Tan insignificante, tanto que la gente lo olvidaría. Esto vació su mente de las palabras que había estado preparando. Durante varios días. Después de pensarlo un poco, finalmente dijo. Señor, si no planea matarme, por favor déjeme ir. Seguramente mi. Familia te pagará bien. ¿De qué tipo de pago estamos hablando? Yanji parecía. Interesado. Zhang Suance podría olvidarse de la libertad si no pudiera sugerir. Nada concreto. Finalmente, se preparó para cotizar un precio por su. Vida. Capítulo 285, no es un buen líder. Primero, permítenme asegurarles con el honor de mi vida que la. Familia Zhang no continuará con este asunto. Todo terminará aquí. Este fue el primer término que trajo Zhang Suance. Yanji no dijo nada y simplemente miró con una extraña sonrisa. La expresión lívida de Zhang Suance pasó de rojo a blanco, de. Blanco a azul. Finalmente, se aclaró la garganta y dijo, eso. También podemos ignorar la muerte del señor de la ciudad Luo. Yanji dijo con indiferencia, Zhang Guzhou participó en la muerte. De Luo Bing Feng. En su lugar, debería agradecerme. Señor Yanji, no puede decirlo de esa manera. Yanji lo interrumpió. Pero hay otros términos. Zhang Suance estaba conmocionado. Inmediatamente se olvidó del. Argumento que estaba a punto de pronunciar y dijo en voz alta, por. Supuesto. Hay mucho que podemos discutir. Esta vez, Zhang Suance comenzó a enumerar ofertas reales. Había. Tierras, recursos raros e incluso un importante cuerpo de. Mercenarios. Si no lo hubiera dicho, nadie hubiera pensado que él. Dueño detrás del cuerpo era Zhang Guzhou. Yanji fue bastante paciente, incluso cuando el joven, tal vez por la. Emoción o el olvido, sonaba algo confundido. Habló cuando Zhang. Suance finalmente se detuvo, eso es todo. Sí. La expresión de Zhang Suance cambió. La recompensa no fue. Suficiente para saciar el apetito de Yanji. Justo cuando se sentía. Perturbado, escuchó a Yanji preguntar, ¿crees que vales? Tanto. Zhang Suance se atragantó con las palabras que estaba a. Punto de decir. No podía decidir si debía tragarlos o escupirlos con. Un suspiro. Como lo vio Yanji, los términos sugeridos eran diez veces mayores. Que el valor del propio Zhang Suance. El valor solo se recuperaría si. Pudiera cruzar el umbral del campeón divino algún día. El joven, por otro lado, pensó que Yanji dudaba de que cumpliera. Sus promesas. No te preocupes. Primero puedo hacer que me. Envíen las cosas y usted puede dejarme ir después de que todo esté. En orden. De esa manera, no tendrá que preocuparse por ser. Estafado. Este tipo fue bastante considerado. Yanji dijo después de. Pensarlo un poco, parece que no tengo una buena razón para. Negarme. Zhang Suance suspiró. Es genial que estés de acuerdo. Cuando dije que estaba de acuerdo. Las palabras de Yanji arrojaron a Zhang Suance del cielo al. Polvo. Parecía confundido en cuanto a qué expresión debería. Tener. Después de un momento, balbuceó, es iré usted. Yanji estiró un dedo. Solo tengo una condición. Si el monarca. Celestial Zhang está de acuerdo, te dejaré ir. Si no lo hace, tendrá. Que venir a recoger su cadáver. Zhang Suance tembló. ¿Qué es? Por favor dime. Quiero ti de arc. ¿Qué? Zhang Suance tembló por todas partes, incapaz de creer. Lo que oía. Quiero ti de arc, repitió Yanji. Zhang Suance sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, e. Incluso sus dedos estaban entumecidos. Finalmente reprimió su. Terror y dijo, no estará de acuerdo. Está bien, lo entiendo. Yanji asintió y no dio más indicaciones. Zhang Suance apretó los dientes. Padre. Incluso si acepta darte. Ese, puesto, es solo un nombre. El rey lobo está justo al lado de. Tidearc, ¿crees que puedes mantener ese lugar? No volverá la. Ciudad al monarca celestial si incumple sus palabras una vez que. Esté de regreso en casa. Yanji le lanzó una mirada significativa. Eres bastante. Considerado, no. No quiero morir todavía. Zhang Suance estaba a punto de llorar. Bien, ¿qué tal esto? Las cosas que acabas de mencionar y el título. Nominal de Tidearc City Lord. Eso es. Esto. Zhang Suance no tenía idea de qué decir. El título de Tidearc City Lord sonaba impresionante, pero no era. Diferente de sentarse encima de un volcán. No todo el mundo podía. Manejar esa posición. Solo alguien como Luo Bing Feng podría. Ocuparlo con tanta estabilidad, y nadie se atrevió a. Cuestionarlo. Yanji, por otro lado, puede que ni siquiera requiera. Que Zhang Guzhou actúe. La reacción de las fuerzas cercanas. Probablemente fue suficiente para sacarlo de la posición. Por ejemplo, el señor de la ciudad de Souser Mblu siempre había. Sidoji Rui a pesar de que todos sabían que el verdadero maestro. Era Yanji. Este señor de la ciudad solo podía administrar su propia. Residencia y propiedades privadas. Zhang Suance sintió que solo el título por sí solo no haría mucha. Diferencia si no hubiera ejércitos guarnecidos o sangre. Extraída. Naturalmente, no arriesgaría su vida para oponerse ya que. Yanji estaba tan concentrado en eso. Necesito que Zhang Guzhou anuncie que me reconoce como el señor. De la ciudad. Esta condición no fue demasiado difícil de aceptar. Zhang Suance. Estuvo de acuerdo después de pensarlo un poco. Ahora que ambas partes habían llegado a un acuerdo, el joven. Mencionó a un agente en Souser Mblu que podría traer noticias a. La residencia del monarca celestial. Yanji no encontró esto sorprendente. Souser Mblu siempre. Había sido una ciudad comercial, contando a todo tipo de personas. Como residentes. Cada poder tendría algunos activos aquí. Incluso. Aquellos sin ambición tendrían algunas personas aquí para recopilar. Información y preguntar sobre ciertas cosas. Yanji permitió que Zhang Suance se retirara. Naturalmente, había. Gente que lo llevaría para que hiciera las cosas. No había necesidad. De que Yanji se preocupara por los detalles. Después de que el joven se fue, Yanji se paró frente a la ventana. En silencio y miró los cielos sombríos. Así pasaron tres días y tres noches. Algunos sirvientes y subordinados vinieron a persuadirlo durante este periodo, pero Yanji simplemente los despidió y permaneció. De pie. Abandonó su lugar sólo cuando alguien vino a informarla. Llegada de un representante de la residencia del monarca celestial. Varias personas ya estaban sentadas en el salón, con Zhang Suance. De pie a un lado. Todos se pusieron de pie para saludar a Yanji. Cuando entró. Yanji les lanzó una mirada. Ese viejo maestro que acompañaba a Zhang Suance no vino. El grupo de la residencia del monarca celestial parecía bastante avergonzado. Se miraron el uno al otro antes de que un anciano dijera, «El estado del maestro Modao es extraordinario. Sus movimientos nunca son conocidos por personas como nosotros». Yanji naturalmente preguntaba por ese campeón divino a cargo de proteger a Zhang Suance. Yanji se sentó en el asiento principal y preguntó casualmente. «¿Cuál es la posición del maestro molibdeno?» El anciano respondió, «El apellido del maestro Modao es Su. Es un. Anciano invitado de la residencia y un viejo amigo del monarca. Celestial. El nombre del maestro Modao no debe confundirse». Yanji asintió con una sonrisa. A juzgar por sus reacciones, Yanji sabía que las heridas de Su. Modao aún no se habían curado. De lo contrario, ¿por qué no? Aparecería y encontraría una manera de reclamar su honor. Perdido. Obligado a huir por un joven que ni siquiera era un. Campeón divino e incluso abandonando al sobrino nieto favorito del. Monarca celestial, realmente no tenía rostro del que hablar. El disparo de origen atacó la fuerza vital de uno. No fue fácil. Curarse después de recibir un golpe. El rey lobo solo había sufrido. Un ataque ordinario en ese entonces, pero tuvo que usar el poder. Ancestral para suprimir la herida. Yanji escaneó a todos en la habitación. No retrasaré las cosas ya. ¿Qué has recorrido un largo camino? Trajiste los artículos. Todo está siendo enviado. Sus estimados subordinados los están. Revisando en el almacén. Y ese asunto sobre el título de señor de la ciudad. El monarca celestial aceptó y envió avisos a todas las ciudades. Principales anunciando la asignación. Déjame ver el aviso. La actitud de Yanji podría considerarse grosera, pero nadie podía. Hacer nada al respecto ya que la vida de Zhang Suance estaba en. Sus manos. El líder del grupo parecía haber venido preparado. Inmediatamente sacó un sobre y lo presentó con ambas manos. Yanji repasó el contenido brevemente. El contenido general fue. Sobre la confirmación de Yanji como el nuevo señor de la ciudad. De Tidearc después de Luo Bing Feng. La literatura era concisa y no. Contenía ningún otro mensaje. Aunque la escritura implicaba que. Yanji era un subordinado del monarca celestial, a este último. Realmente no le importaba. Dejó la carta a un lado y miró a Zhang Suance. Parece que el. Monarca celestial te considera importante. Dado que se ha cumplido. La promesa. Puede irse ahora. Sin embargo, Zhang Suance no se movió y miró ansiosamente a. Yanji. Señor, sobre el veneno en mi cuerpo. Solo la dejé soplar un poco de aire. Nunca te envenenaron. Zhang Suance se palmeó el pecho con alivio. Lo sabía, pero no hay. Forma de que me atreva a apostar. Yanji se rió. Este joven era bastante interesante. Zhang Suance se fue apresuradamente, pero el anciano recordó. Saludar a Yanji al salir. Señor Yanji, cuídese. Yanji actuó como si nunca se hubiera dado cuenta de la. Implicación. Voy a. Después de que el séquito de Zhang Suance se fue, Yanji convocó. A los líderes de los talleres y el cuerpo de mercenarios. Anunció que. Se iría por un tiempo en un futuro cercano y les indicó que. Continuarán las operaciones como de costumbre. Todos intercambiaron miradas, sin esperar que Yanji se fuera tan. Pronto como regresara. Pero como Yanji ya había regresado de la. Gran vorágine, su propia existencia era una intimidación. Informe. Probablemente no habría un segundo Zhang Suance. Además, no fue fácil devorar una gran ciudad en las tierras. Neutrales sin el respaldo de alguien como Zhang Buzhou. En cuanto a dónde iba Yanji y qué estaba haciendo, nadie se. Atrevió a preguntar al respecto. Este fue un arreglo amplio en lo que respecta a Yanji. Salió de la. Sala de conferencias y voló desde la sede con Zuhi, desapareciendo. En el cielo. Todos los líderes mercenarios de la llama oscura suspiraron de. Admiración, solo que la velocidad de vuelo era comparable a la de un. Campeón divino. Pero pronto se dieron cuenta de que algo andaba. Mal, ahora que Yanji se había ido de nuevo, no había nadie para. Supervisar Souser Blue. Pensando en cuando Dark Flame había subido al poder, Son Zining. Había tomado el control de toda la situación y había diseñado todo. El sistema de fábrica. Con las industrias del cielo Ninjuan a la. Cabeza, había presionado a las principales empresas para que. Invirtieran una gran cantidad de dinero. Por otro lado, Ji Tianqing. Estaba en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, desarraigando. A las personas desleales desde el principio. Esta joven señorita Ji. Se veía amable, pero la mayoría de sus oponentes habían. Desaparecido sin dejar rastro. Con solo pensarlo, uno se empapó de. Sudor frío. En cuanto a Yanji. Parecía no haber hecho nada más que asumir el papel de. Comandante. Su manejo de Zang Suance fue bastante limpio y tiránico, pero. ¿Por qué se iba de nuevo tan pronto? Pensando en ello con cuidado, parecería que este Yanji no era un. Líder tan bueno. Capítulo 286. Cien formas de saber si un hombre está mintiendo. El palacio de los mártires estaba actualmente estacionado en él. Vacío, su larga cola se movía lentamente mientras recurría al poder. De origen del vacío en los alrededores. Este movimiento mantuvo la. Embarcación en su lugar y evitó que se alejara. La larga cola se movió suave y lentamente, formando remolinos de. Energía de origen cerca que sirvieron para mantener su vuelo. Nivelado y reducir el consumo de energía a la mitad. Incluso un. Monarca celestial tendría que suspirar de admiración después de. Ver este ingenioso nivel de control. Para el dragón de la tierra, sin embargo, esto era simplemente una. Habilidad inherente, algo que incluso su esqueleto remanente, y lo. Poco que quedaba de su espíritu, podían realizar. Por eso este barco dragón no tenía igual en los viajes por el vacío de. Larga distancia. Podría flotar continuamente en el vacío, aunque a un. Ritmo más lento. Ahora había una gran área plateada oscura en el barco dragón. Construida con placas de grado de buque de guerra. El color estaba. Un poco moteado porque Yanje no había logrado obtener. Suficientes placas de armadura. Todo lo que pudo hacer fue instalar. Placas de blindaje en algunas de las áreas más importantes. Desde la distancia, el Palacio de los Mártires parecía un coloso. Dormido en el vacío, cubierto por un tenue brillo de luz. Esta capa de luz era el campo de fuerza que protegería a la. Tripulación en el interior. Con él, los miembros más débiles del. Personal a bordo del barco podrían sobrevivir. Después de todo, el. Palacio de los Mártires todavía no estaba completamente sellado y. Muchas partes de él estaban expuestas al vacío. Además de bloquear el vacío, la barrera también podría aislar el. Aura de una persona para que no se escape. Esto sirvió como. Mecanismo de ocultación. El vacío era enorme y la nave dragón no. Era más que un pequeño punto en toda la extensión. Incluso si uno lo. Buscara deliberadamente, la más mínima desviación desviaría al. Buscador de su curso. Yangye era actualmente el maestro del. Palacio de los Mártires y, por lo tanto, compartía una conexión. Natural con él. Esa era la razón por la que podía identificar su. Ubicación cada vez. Esa era también la razón por la que Yangye podía dejar fácilmente. La aeronave en el vacío cada vez. Yangye fue lo suficientemente fuerte como para atravesar el vacío. Por un corto tiempo. Zuhi fue una excepción especial, su. Constitución podría ser incluso más fuerte que la de. Yangye. Naturalmente, no le importaba en absoluto el entorno vacío. Cuando los dos salieron corriendo de la barrera protectora del. Continente, la pequeña Zuhi se palmeó el pecho y dijo, se siente. Un poco apretado aquí. Eso fue todo lo que sintió al viajar a través del vacío. Yangye patrulló el interior de la embarcación y confirmó que los. Importantes proyectos de instalación iban bien. La mayoría de las. Balistas de grado sapo se habían instalado y se estaban sometiendo. A calibraciones. Los motores cinéticos eran más complicados, cada. Uno de ellos requería cálculos meticulosos antes del montaje, a fin. De asegurar el equilibrio de toda la aeronave y permitir la. Instalación de aún más motores. Había dos hélices debajo del actual Palacio de los Mártires. Diseñadas para impulsar la energía de origen y generar movimiento. Hacia adelante. Cada hélice tenía que ser impulsada por tres. Motores para producir suficiente aceleración. Más motores significaban más energía. El cañón principal, después. De estar conectado a dos motores dedicados, ahora podía disparar. A su máxima potencia. Sin embargo, aún necesitaría recargarse. Durante cinco minutos entre disparos. Yanye estaba bastante satisfecho. La velocidad y la potencia de. Fuego actuales del Palacio eran suficientes para luchar contra una. Nave de guerra de grado duque. Se había hecho un buen uso del cráneo del dragón de tierra, que. Contenía la residencia de Yanye, el centro de comando, Landsinker. Y su almacenamiento de municiones. Yanye llevó a Zuhi al cráneo y se sentó sobre él. El pequeño Zuhi miró desde un lado mientras masticaba un gran. Trozo de carne de bestia. ¿Qué pasa? Yanye sintió que la niña tenía algo que decir. Zuhi preguntó, «Papá, la gente no pensará que no eres confiable. ¿Ah por qué? Yanye no esperaba esto». Zuhi dijo con seriedad, después de recuperar Souser Blue. «Deberías reorganizar las fuerzas y repartir castigos y. Recompensas. Mamá pidió a algunos de ellos que se rindieran, pero. Otros cedieron por voluntad propia. Deberías encontrar a estas. Personas y castigarlas una por una. De lo contrario, la gente se dará. Cuenta de que traicionarte no tiene consecuencias y podría ocurrir. Otra rebelión. Oh, sí. Yanye pareció sorprendido. Además, tienes que golpear a esos grupos de comerciantes al. Menos una vez. Estas son cosas que deberías haber hecho, pero. Ignoraste todo y te quedaste mirando. Entonces, viniste aquí. Mamá. Seguramente te culpará si se entera. Espera un minuto, donde aprendiste todas estas cosas. Este. Pequeño todavía no era muy mayor, pero su razonamiento ya le. Estaba dando dolor de cabeza a Yanye. Mamá me enseñó. ¿Cuándo te enseñó? Yanye no podía creerlo. La pequeña Zuhi. Había pasado más tiempo con el que Son Zining, aparte de cuando. Era muy joven. Además, solo había crecido rápidamente después de. Comerse el corazón del gigante de seis brazos. Ella todavía estaba. En un estado bastante confuso antes de eso. ¿Cuándo aprendió? Tantas cosas. La pequeña Zuhi inclinó la cabeza. Después de pensarlo un poco. Dijo, mamá me enseñó todo esto. Me enseñó todo eso poco después. ¿De qué nací? Ni siquiera sabías hablar. Bien, ¿qué más te enseño? Un montón de cosas. La historia del imperio y Evernight, las. Teorías de la guerra y la lucha, el idioma y la cultura de cada raza. Cómo deben vestirse, peinarse y combinar los colores de las niñas. También sobre el espacio, los diseños, cien formas de saber cómo. Miente un hombre. Amor que trasciende la raza. Espera un minuto. ¿Qué diablos son esos? ¿Cómo te? Enseñó. Yanye se quedó sin habla por las cosas que Little Zuhi. Había aprendido. Sin embargo, después de pensarlo un poco. Parecían estar en línea con el estilo de Son Zining. La muchacha pensó mucho. Mamá me leía libros y a veces hablaba. Sin parar. Dijo que me daría muchos libros para leer cuando sepa. Cómo hacerlo. Cuando tuvo tanto tiempo. Un montón de tiempo. Mamá siempre me hablaba mientras miraba. El mapa. Yanye entendió lo que estaba pasando. Ese tipo en realidad era. Multitarea, estudiaría estrategia militar mientras enseñaba a. Zuhi. Realmente hizo que uno se preguntara qué tipo de estrategia. Maldita pensaría de esta manera. Sin embargo, sucedió que siempre. Salía victorioso en la batalla, lo que le valió el título de futuro dios. Estratega. Era demasiado genio o el enemigo era demasiado. Tonto. Eso fue un misterio. Cien formas de saber si un hombre está mintiendo, cómo podría. Enseñarle algo tan poco refinado. Por supuesto, tuvo su utilidad en. La guerra, pero esos viejos políticos podían mentir tan bien que. Incluso se engañaban a sí mismos. La gente común simplemente no. Podría ver a través de ellos. Usar colores a juego y vestirse bien eran cosas que las mujeres. Sabían de manera inherente, pero no era malo aprenderlas. Después. De todo, incluso aquellos con buena apariencia deben vestirse. Bien. El problema radica en la edad de Zuhi. Fue apropiado. Enseñarle todas estas cosas desde una edad temprana. No tenía. Miedo de que ella se extraviara. ¿Qué clase de actitud de enseñanza fue esa? Mianye pensó con. Enojo. Se consideraba enseñanza la lectura de algunos libros. Mianye se dio cuenta de algo de repente. ¿Cómo recordaba Zuhi? Todos esos cuando ni siquiera podía hablar. A esta pregunta, la muchacha, respondió, acabo de recordarlos. No. Entendía lo que eran en ese entonces, pero lo sé ahora después de. Comerme lo que me dio la tía. ¿Quieres decir que recuerdas todo lo que dijo en ese entonces? Sí. Pasa algo. No. Nada. Mianye se quedó sin habla una vez más. No pudo. Evitar frotarse la sien, los talentos de Zuhi probablemente fueron. Suficientes para frustrar a muchas personas hasta la muerte. Después de conocer todo su proceso educativo, Mianye aceptó que. Sus palabras no eran extrañas. Era solo que se sentía bastante. Incómodo. Que la niña fuera demasiado inteligente no era algo. Bueno, especialmente porque podía recordar cada pequeño. Detalle. No lo recordaría todo si alguien la tratara mal cuando era. Niña. Mianye se sintió afortunado de que no fuera él quien le enseñara. La niña. Tarde o temprano, se daría cuenta del lío de cosas que son. Zining le había enseñado. Como el pequeño Zuhi era más inteligente ahora, no podía tratarla. Como antes. Mianye explicó con una expresión seria, no estoy de. Humor para todas esas cosas. ¿Por qué? Es por la tía. La pregunta directa casi hizo que Yanye tropezara y cayera. ¿Qué? ¿Tonterías estás diciendo? El pequeño Zuhi respondió con seriedad, eso no es una. Tontería. Te gusta la tía, pero no le gustas a la tía. No es eso todo. Lo que hay que hacer. Yanye casi escupió una bocanada de sangre. Afortunadamente, fue. Lo suficientemente sensato como para reprimir el. Sentimiento. ¿Qué sabría un niño? ¿Por qué no iba a hacerlo? Está escrito, claramente en el libro. Yanye estaba enojado y riendo. ¿Qué libro escribiría tales. Cosas. Un amor que trasciende la raza. Yanye finalmente cayó al suelo. Eso no es un libro, es una novela. Es muy interesante. Todo es razonable. Tía y tú sois exactamente. ¿Cómo está escrito en el libro? Yanye descubrió que razonar con esta chica que todo lo sabe era. Inútil. Murmuró con los dientes apretados, son ziningu, espera. Zuhi estaba confundido. ¿Por qué debe esperar mamá por el asunto? Entre tía y tú. No me digas que hay romance entre tú y mamá. No. Hay nada de eso en ese libro, tal vez necesito encontrar uno nuevo. Yanye se levantó del suelo, casi lastimándose la espalda en él. Proceso. Dijo, muy alarmado, has aprendido lo suficiente. No más. Lecturas por el momento, entrenar tu cuerpo es más importante. No se trata solo de comer y dormir. No me digas que tengo que cultivarme. Yanye fue detenido. No hace falta decir que las razas oscuras ordinarias también tenían que cultivarse, pero durante su periodo de crecimiento, cuanto más poderosa era la línea de sangre, menos efectivo era el cultivo. Alguien tan fuerte como Zuhi solo. Necesitaba comer y dormir bien. Al ver que Yanye no tenía nada que replicar, Zuhi dijo, ¿qué está? Pasando exactamente entre tú y la tía. Los ojos de la niña brillaron intensamente. Yanye casi podía verlas. Llamas de los chismes ardiendo en sus ojos. Capítulo 287, Llamada de lo salvaje. La relación entre Yanye y Nick Teye fue difícil de explicar. Era incluso más difícil resumirlo a Zuhi, que de repente se había vuelto inteligente. Riendo impotente, trató de salir, pero la niña no lo dejaría sin importar qué. Ella lo interrogó repetidamente, y parecía que iba a seguir adelante sin ceder. Al no tener otra opción, Yanye usó su última carta de triunfo de amenazar con arrojarla a la cabina. Solo entonces la niña se volvió más obediente. Pero por la forma en que sus ojos estaban cambiando, parecería que había pensado en algunos trucos nuevos. Afortunadamente, todavía le gustaba estar con Yanye a pesar de crecer, incluso más que comer carne de bestia. Ella escucharía si Yanye amenazara con ahuyentarla. Sin embargo, su travesura dejó a Yanye incapaz de cultivarse en paz. Simplemente se sentó allí pensando en Nick Teye. Arrastrar este tipo de relación no era el camino a seguir. Ni son. Zining, Zhao Yuyin, Hitian Kim ni Litio Kuanglan se lo dijeron a la cara, pero lo habían estado insinuando por un tiempo. Era mejor. Tomar una decisión más temprano que tarde. Pero iba a dejarla así. Tuvo que elegir entre amigos, hermanos y su amante. Yanye. Escondido en las tierras neutrales era solo una forma de escape. No. Quería estar entre la espada y la pared. Nick Teye estaba destinado a regresar a Evernight. Al pensar en esto, el pecho de Yanye dolería tanto que apenas podía respirar. Su encuentro en la gran vorágine no era su intención, tanto que esperaba que nunca se hubieran conocido. Allí había un miedo en las profundidades de la intuición de Yanye. Parecía que cuanto más la conocía, más cerca estaban de separarse. La montaña sagrada era un sueño lejano, pero su despedida estaba cerca. Después de derrotar a Zang Suance y suprimir la residencia del monarca celestial, Yanye ya no sabía qué debía hacer. Aunque tenía algunos planes cuando pidió el título de Tidearch City Lord, él solo hecho de pensarlo le dio dolor de cabeza y lo privó de toda motivación. En las frías profundidades del vacío, sobre el Palacio de los Mártires, aquí era donde él pertenecía. Había llegado a comprender el estado de ánimo del Pointer Monach. Durante el año, al separarse en vida o en la muerte, nadie podía decir que era más doloroso. El Palacio de los Mártires se adentraba lentamente en las profundidades del vacío. Yanye quería evitar que la gente lo encontrara, incluido Nikteye. En el antiguo castillo totémico, el rey lobo acababa de salir. Corriendo del baño lleno de vapor. Agarró la bata de baño de una sirvienta y se envolvió descuidadamente con ella. Hay noticias. Su asistente respondió, la residencia del monarca celestial acaba de enviar dos documentos. Además, Zhang Suance ha sido liberado. Yanye dejó Souser Blue, pero se desconoce su destino. El rey lobo frunció el ceño en aparente disgusto. Más misivas. El asistente dijo con cuidado, gran jefe, esta es la primera vez en dos meses que envían una carta. El rey lobo resopló. Son dos meses tanto tiempo. Sin atreverse a replicar, el asistente simplemente siguió al rey lobo al interior del estudio. Había dos generales hombres lobo. Esperando ansiosos. El rey lobo se disgustó aún más. ¿Qué pasa tan temprano en la mañana? No tengo comida para ti aquí. Uno de los generales dijo, gran jefe, hay muchas cosas en la tribu. ¿Qué requieren su atención? ¿Qué es tan importante en la tribu? Ni siquiera es hora de ofrecer sacrificios a los antepasados. El general dijo con una expresión amarga, podemos manejar asuntos pequeños, pero debes decidir sobre un nuevo chamán. El rey lobo se sorprendió. ¿Qué? No acabamos de recibir uno. Nuevo. ¿Hace tres meses? No. Sí, solo tres meses. ¿Por qué tenemos que cambiar entonces? Dijo que sentiría la llamada de una existencia poderosa cada vez. ¿Qué intentara comunicarse con los antepasados? Le ha impedido. Recibir la guía de los espíritus ancestrales. Trató de resistir el. Llamado misterioso y recibió heridas en dos de cada tres. Ceremonias. La expresión del rey lobo cambió ligeramente. ¿De dónde vino? Este llamado. Es un coloso del vacío, un antepasado de los orígenes. De nuestra línea de sangre o algo completamente diferente. Él tampoco lo dejó claro. La fuente de este llamado está. Completamente vacía y las investigaciones posteriores no arrojaron. Nada. El rey lobo pareció sorprendido. Llamado de la selva. Gran jefe, ¿cuál es la llamada de la naturaleza? El rey lobo suspiró mientras negaba con la cabeza. Nada. No tiene. Nada que ver con nosotros, así que no te preocupes. Sí, señor. El general hombre lobo exhaló un suspiro de alivio. El rey lobo sonrió. Dije que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué somos demasiado débiles para ser parte de eso? Un evento. Que cambiará todo el continente generalmente sigue a tal. Llamado. ¿Cómo no puedo preocuparme? El general de hombres lobo dijo con cautela, la llamada está. Relacionada con nosotros, los hombres lobo. Sí, pero no somos solo nosotros. Incluso si algo sucede, esos compañeros de Summit Grados Farenheit Peax llevarán esta carga. No es nuestro turno de preocuparnos. Al ver al rey lobo bastante sereno, ese general hombre lobo se sintió más a gusto. El rey lobo dijo después de pensarlo un poco, ese pequeño debe ser muy talentoso para haber sentido la llamada de la naturaleza. Cuidar bien de él. No hay necesidad de reemplazarlo, y no hay necesidad de convocar a los espíritus ancestrales en estos días, ya que no está sucediendo nada importante. El rey lobo se volvió hacia un general diferente. ¿Qué negocio? Tienes. Estos dos hombres lobo fueron grandes generales del rey. Lobo. Uno estaba a cargo de los asuntos internos y el otro. Externo. El negocio de este último tuvo mucho que ver con la. Residencia del monarca celestial. Por alguna razón, el rey lobo se enfurecía cada vez que escuchaba. A personas mencionar la residencia del monarca celestial. Este. General hombre lobo sabía que no era bienvenido en ese momento. Pero se preparó para decir, gran jefe, la residencia del monarca. Celestial ha enviado una misiva que requiere una respuesta. Inmediata de su parte. Los mensajeros todavía esperan en el castillo. El bufido del rey lobo sacudió todo el estudio. Sin embargo, su furia no fue suficiente para alejar a ese general. El. Rey lobo también sabía que la gente de la residencia del monarca. Celestial no estaría esperando una respuesta si el mensaje no fuera. Importante. Reprimió su ira y recogió las dos letras, examinando el. Selló en ellas. Uf. Seguro que estas personas saben cómo. Adoptar una postura. Creen que son todos Zangrubuzous. Nadie se atrevió a continuar con este tema. Estaba bien si el tema. No estaba relacionado con el alcance de su trabajo, pero el general. Hombre lobo tenía que lidiar con la residencia del monarca celestial. Con bastante frecuencia. No podía ser tan franco como quería. El rey lobo abrió el documento público y abrió su sello. Su. Expresión fue bastante interesante al leer el contenido de la. Carta. Volvió a leer la breve misiva tres veces antes de dejarla y. Volverse hacia los dos generales hombres lobo. Todos saben. Acerca de esto. Acerca de que Yanje se convierta en el señor de la ciudad de. Tidearc. Se ha extendido por todas partes ahora. ¿Por qué no lo sabía? Tú. El rey lobo nunca había aparecido en estos días, entonces, ¿cómo? Podía saberlo. Al ver sus expresiones difíciles, el rey lobo agitó la mano. Bien. Bien. Han sucedido tantas cosas mientras me relajaba durante un. Par de días. Cogió el otro documento, pero no tenía prisa por abrirlo. Caminó un. Poco por la habitación, diciendo, habla, ¿qué pasó exactamente con? Este y Yanje. Los dos generales intercambiaron miradas. Se empujaron y. Empujaron el uno al otro hasta que finalmente, el encargado de. Asuntos externos dijo, según se informa, la condición de Yanje. Para liberar a Zhang Suanze era darle ese puesto. Oh, es confiable. Debería ser, sí. El rey lobo palmeó la carta de manera significativa. Dime, este. Yanje está demasiado confiado o Zhang Guzhou lo ha. Subestimado. Los generales hombres lobo se miraron entre sí, pero en realidad no. Sabían cómo responder. Como lo vieron, la forma en que Yanje manejaba las cosas no era. Diferente de cortejar a la muerte. Extorsionar un poco de dinero a. Zhang Guzhou estaba bien porque el monarca celestial podría no. Molestarse en que se filtrara algo de fortuna. Sin embargo, pedir el. Puesto de señor de la ciudad de Tidearc fue una locura. Ese título. Era solo nominal, pero ocupar asientos que uno no debería no era. Diferente de buscar una desaparición anticipada. El rey lobo ya no estaba nervioso. Esperó pacientemente a que los. Dos respondieran. El general a cargo de asuntos externos dijo, este mocoso eligió a. Tidearc. Eso es como arrancarte carne de las mandíbulas. El rey lobo se echó a reír. Yo también lo pensé en el pasado, pero. Ya no tengo ningún interés en la ciudad después del incidente del. Paso del gran torbellino. No es tan malo que alguien más cargue con. Esta carga en mi lugar. ¿Qué piensas? El general a cargo de asuntos internos fue más neutral porque esto. No le afectó mucho. Dijo, no se debe subestimar a esta. Persona. Tiene un gran apoyo, y muchas potencias importantes del. Imperio parecen estar protegiéndolo también. Además, a menudo. Derrotaba a oponentes más fuertes y escapaba con éxito de. Situaciones imposibles. Podría tener otros planes al pedir el puesto. De señor de la ciudad. El rey lobo se echó a reír. Derrotar a oponentes más fuertes y. Escapar, estás hablando de mí. El general se sintió bastante incómodo. No quise decir eso. Yange. Envió a Sumo Dao a huir inmediatamente después de su regreso, y. Escuché que el anciano resultó gravemente herido. Todavía no se ha. Recuperado. Esa fue una nueva información. El rey lobo dijo sorprendido, ese. Viejo estaba herido. Muy bien, lo he odiado por un tiempo. Uf. Esa cosa vieja e inmortal no tiene habilidad pero sigue trepando. Lamiendo botas. Todo lo que hace todos los días es hablar sobre. Como los de una raza diferente serán desleales, umf. Los dos generales hombres lobo también parecían enojados. Ah. Menudo habían sufrido circunstancias similares en la residencia del. Monarca celestial, y por eso también eran extremadamente duros. Con los humanos bajo su gobierno. El rey lobo dijo mientras abría la segunda carta, ya puedo adivinar. Lo que hay dentro. Escaneó la carta brevemente antes de arrojarla a los dos generales. La carta le pedía al rey lobo que encontrara una oportunidad para. Matar a Iangie, pero no causar demasiado alboroto. Los dos generales entendieron la primera parte porque solo sirvió. Para confirmar sus conjeturas. La última parte, sin embargo, fue un. Poco confusa. El rey lobo dijo con indiferencia, el propio Zangu Buzoulo. Reconoció como el señor de la ciudad. No haría bien su nombre si. Mata al hombre poco después. Los dos generales hombres lobo llegaron a comprender la razón. Detrás de la instrucción, pero eso también los dejó con más. Preguntas. El rey lobo lo pensó por un momento. Iangie quiere sacudir la. Reputación de Zangu Buzou. ¿Qué está pensando exactamente? Capítulo 288, Beneficios extremos. Destruir la reputación de una persona hizo poco a corto plazo, tanto. Que uno podría llamarlo una locura. Sin embargo, aquellos que miran. A largo plazo no pudieron evitar sentir un escalofrío recorrer su. Columna vertebral. ¿Qué tan grandes eran las ambiciones de Iangie? Los dos generales hombres lobo no se atrevieron a pensar. Demasiado y el rey lobo no estaba dispuesto a dar más. Explicaciones. Simplemente dibujó dos círculos en el documento y. Los arrojó. Entrégalos a la gente de la residencia del monarca. Celestial, haz que se lleven los documentos. Los generales de hombres lobo se quedaron estupefactos mientras. Miraban esos círculos imperfectos, sin saber lo que significaban. ¿Qué tal la respuesta? Preguntó uno de ellos. El rey lobo señaló los círculos. Eso es suficiente para decirles que. Lo sé. Eso es todo. Esto es una falta de respeto al monarca celestial. Ha sido más de uno o dos días que le falté el respeto. Él sabe. Él. Rey lobo interrumpió el general. El hombre lobo a cargo de asuntos internos dijo, Gran jefe, Usted. Dijo que algo grande está a punto de suceder. Deberíamos hacer. Algunos preparativos en nuestra tribu. No hay necesidad. No estoy luchando por la hegemonía, ¿por qué? Debería unirme a la refriega. Los dos hombres lobo intercambiaron miradas de. Desconcierto. Estaba planeando el rey lobo cerrar sus puertas y. Disfrutar de la vida. Incluso ellos no entendieron las intenciones del rey lobo, mucho. Menos otras personas. Mientras tanto, los líderes de las principales. Familias de Tideark estaban enfrascados en una intensa discusión. Si ese Yanje se atreve a venir a Tideark, lo haré para que nunca. Regrese. ¡Ummf! Es el señor de la ciudad reconocido personalmente por él. Monarca celestial. Estás sobrepasando tus límites, ¿no crees? La primera persona dijo furiosamente, ¿Cómo me? Sobrepaso. Sabes exactamente cómo se convirtió en el señor de la. Ciudad. La segunda persona se burló. Lo que quiero decir es que incluso el. Monarca celestial no tuvo más remedio que nombrarlo como el señor. De la ciudad. ¿Crees que tu escasa familia es suficiente para. Matarlo. La cara de la primera persona se sonrojo. Mi familia ciertamente. No tiene esta habilidad, pero este asunto requiere la cooperación de. Todos, no crees. No eres el señor de la ciudad, ni tienes derecho a ordenar a todo. El mundo. Joroba. ¿Qué? ¿Estás planeando ceder ya a un extraño? Los huesos. De City Lord Lu aún están frescos, ya sabes. ¿Quién hubiera pensado que te convertirías en un desgraciado ingrato? Las dos familias habían estado enfrentadas durante muchos. Años. La reunión ni siquiera había comenzado, pero ya estaban. Empezando a pelear. Las principales bandas mercenarias de Tideark ayudaron a calmar. La situación y finalmente lograron calmar a los dos. El director de un. Grupo de comerciantes dijo, este asunto es muy importante, al. Igual que las verdaderas intenciones del monarca celestial. ¿Quién. Tiene contactos familiares en la residencia del monarca celestial? Alguien que conoce la situación allí. Comparta todo lo que sepa para. Que podamos tomar una decisión. Ahora no es el momento de. Esconder cosas. Sí, sí, así deberían ser las cosas. Sin embargo, solo siguió el silencio. Algunos de ellos probaron las. Aguas ofreciendo alguna información, pero ninguno ofreció nada. Nuevo. Ahora eso era un problema. Un director comercial dijo, quizás deberíamos ahorrarnos algunos. Problemas. Ese Yangye tiene a personas como Son Zininga a su. Lado. Esta persona puede ser mediocre en fuerza, pero es un. Experto en estrategia militar. Puedes ver sus habilidades en cómo. Souser Mblu se transformó de la noche a la mañana. Yangye. Siendo el señor de la ciudad podría no ser algo malo. Estas palabras recibieron asentimientos de varios directores y. Señores de la familia. Para ellos, no era importante quién actuaba. Como señor de la ciudad, ya que aún podrían disfrutar de la. Prosperidad de Tidearc. Pero hubo más personas que lo desaprobaron. Algunos de ellos. Tenían deudas de gratitud con Luobing Feng, mientras que otros. Temían ofender la residencia del monarca celestial. Después de. Todo, Yangye había tomado esta posición por la fuerza. Zangwu. Buzhou buscaría venganza tarde o temprano. ¿Cómo ve esto el rey lobo? Alguien preguntó. Este tema fue bastante importante. Con Zangwu Buzhou aislado y su. Modao herido por Yangye, el rey lobo era la única carta que le. Que daba por jugar a la residencia del monarca celestial. La persona a cargo de contactar al rey lobo se veía bastante. Incómoda. El rey lobo se ha escondido en su patio trasero con sus. Concubinas. Ya ni siquiera sale de casa. Los mensajeros que envíen o. Pudieron verlo ni una sola vez. El rey lobo tiene concubinas. Todos se sorprendieron. Según se informa, solo tomó algunas. ¿Cuándo pasó eso? Hace un mes. Las acciones del rey lobo siempre habían sido extrañas y difíciles. De entender. Sin saber qué hacer en este punto, la multitud retomó. Sus posturas originales y comenzó a discutir nuevamente. Este tipo. De argumento no se podía resolver con violencia y todos tenían su. Propio razonamiento válido. ¿Quién sabía cuándo llegarían a un. Resultado. Afortunadamente, Yangye nunca apareció en todo este tiempo, y. Esto les dejó tiempo suficiente para seguir discutiendo. Si bien las tierras neutrales se llenaron de corrientes. Subterráneas, la situación entre el imperio y Evernight se volvió. Cada vez más crítica. Una enorme coalición de aeronaves de Monkín y Arachne había. Llegado al continente vacío, haciendo retroceder a la flota imperial. Y asegurando la ruta hacia Evernight y los otros continentes. Bajo. Su protección, llegó una corriente de transportes para descargar. Escuadrones de construcción y montañas de suministros. El imperio, naturalmente, no se quedaría de brazos cruzados. Se. Emitió una orden de movilización una vez más, exigiendo que los. Principales clanes recluten más personas y se dirijan al continente. Vacío para la guerra. Al mismo tiempo, se abrió el tesoro nacional para contratar. Expertos independientes y acelerar la producción de equipos. El. Emperador decretó que se construirían dos subfotas. Suficientemente equipadas en un solo año. La ventaja aérea sobre él. Continente vacío debía mantenerse a toda costa. Los espías del imperio en Evernight también habían comenzado a. Tomar medidas, buscando instigar problemas entre las cuatro razas. Principales y así reducir la presión en las líneas del frente. Habían. Utilizado este movimiento varias veces antes y el enemigo debería. Haberlo notado en circunstancias normales. Pero dio la casualidad. De que la relación entre las razas oscuras siempre había sido. Complicada y siempre estaban tratando de lastimarse mutuamente. En secreto. A veces, caerían en trampas obvias para promover sus. Ambiciones, permitiendo que el imperio tuviera éxito. El lado de Evernight tampoco se quedó quieto. También movilizaron. Sus activos ocultos en un intento de agitar el viento y la lluvia. Dentro del imperio. Fuera de la capital imperial, un carruaje bien cubierto entraba. Cierto patio. Estos vehículos habían sido reemplazados desde hacía mucho. Tiempo por Jepps, pero muchos de los escalones superiores del. Imperio preferían las cosas viejas. Por lo tanto, algunos de estos. Carruajes decorados todavía se podían ver en la capital imperial y. Algunas grandes ciudades del continente in. Aquellos que podían. Pagarlos eran ricos o de gran estatus. El patio no era grande, pero estaba silencioso y bien decorado. El. Paisaje aquí, simple pero bien pensado, fue evidentemente obra de. Un maestro rico. Un hombre de unos treinta años bajo del carruaje. Su rostro. Parecía bastante normal, pero había un aura trascendente en él. Tan pronto como se bajó, preguntó, ha llegado el invitado. Un sirviente respondió, ya estoy en el estudio. Muy bien, tráeme a él. Cuando llegó al estudio un rato después, vio a una persona. Disfrutando del té allí. Cada movimiento de este último estaba. Envuelto en un aura comparable a un lago profundo. El hombre de mediana edad se sentó y tomó un sorbo de té. Buen. Té. No es fácil encontrar algo así en otros lugares. Deberías probar. Más. El otro hombre estaba vestido de negro, con la representación de. Una golondrina bordada en su pecho. No parecía tener más de veinte. Años y era extremadamente guapo. Cogió su taza para beber un. Sorbo de té y dijo, no está mal, pero le falta cierta fuerza. Té. Dejaré beber el mejor vino de sangre cuando visites nuestro lugar. El hombre de mediana edad sonrió. Puede que no tenga ese. Lujo. Hablando de eso, la otra parte envió a alguien como tú. Son. Bastante generosos en términos de mano de obra. No tienes miedo. De que tu atuendo llame la atención. El joven sonrió. Podré escapar más fácilmente si las negociaciones. Se rompen. El hombre de mediana edad respondió, seguro que bromeas. Hemos. Trabajado juntos tantas veces ahora. No habrá ningún problema. Incluso si las negociaciones fracasan. El joven vestido de negro se rió. Es una buena política tratar a los. Humanos como parejas por primera vez, sin importar cuántas veces. Hemos trabajado juntos en el pasado. La precaución siempre es buena. Despedir a un duque como usted. Debe significar que su grupo tiene algo importante que discutir. No. Deberíamos quedarnos aquí por mucho tiempo, así que pongámonos. Manos a la obra. Este joven vestido de negro era en realidad un gran duque. Vampiro. Su aparición fuera de la capital imperial podría. Considerarse extremadamente peligrosa. Una vez comprometido. Seguramente sería perseguido a toda costa. Ese mismo año. Habsburgo había provocado una gran conmoción con solo poner un. Pie en el continente occidental. Esta persona estaba ahora en el. Corazón del imperio. También se podía ver cuán capaz era el dueño. De este patio, que se atrevería a hacer tal arreglo. El gran duque vampiro dijo, El señor de mi familia ha detectado. Algunos cambios en el palacio imperial. Las personas como nosotros no tenemos ninguna posibilidad de. Interferir, incluso si las hay. El señor de mi familia solo desea recordárselo. No desea verte. Aniquilado en el conflicto interno, ya que hemos cooperado bastante. Bien. Los conflictos de palacio de tu raza son bastante notorios. No molestaremos a su señor con esto. El gran duque dijo, El señor de nuestra familia quiere a alguien. Muerto. Oms. Zaojundu. La expresión del hombre de mediana edad fluctuó brevemente a. Pesar de su calma. Bromeas. Esto no es una broma. Tu señor habla en serio. Naturalmente. El hombre de mediana edad parecía serio. ¿Sabes qué tipo de. Persona es. Tu lado ha maquinado y conspirado durante tanto. Tiempo. Pero todavía no puedes matarlo. Pedir prestada nuestra. Mano para matarlo es un plan demasiado inverosímil. Los beneficios del éxito también serán inimaginables. El hombre de mediana edad frunció el ceño. ¿Qué beneficios? Sonriendo, el gran duque sacó una exquisita daga dorada, con la que. Atravesó su pecho y lentamente se retiró. Había una gota de sangre. Dorada en la punta de la daga. Era perfectamente esférico como. Una perla, una gran diferencia con la sangre ordinaria. El gran duque sacó una hermosa caja y colocó la sangre dentro. La. Gota de sangre dorada rodó sobre el terciopelo negro. Uno podría. Confundirlo fácilmente con una perla dorada si no se mira con. Cuidado. Una gota de mi sangre de origen como anticipo. La respiración del hombre de mediana edad se aceleró y sus ojos no. Pudieron apartarse de la sangre de origen. La sangre de origen de. Un gran duque, dada a un humano, lo convertiría en un vampiro al. Nivel de un glorioso marqués. La fuerza era secundaria a la larga. Vida útil que vendría con la transformación. Este fue un tesoro. Invaluable para aquellos ancianos con un pie en la tumba. Y esto fue solo el pago inicial. El hombre de mediana edad miró hacia arriba con una mirada. Penetrante. Dime la verdad, ¿por qué deben matar a Zhao Hun Du? El gran duque dijo con calma, ¿por qué su sangre azul es la clave para? Abrir el nuevo mundo. Capítulo 289, Ganancias y ganancias. La expresión del hombre de mediana edad se volvió extraña después. De escuchar la información secreta, claramente escéptica de las. Palabras del duque. Desvió la mirada de la caja y dijo, nadie ha explorado. Completamente los 27 continentes. Ese que está en la cima. Nadie ha puesto un pie. ¿Dónde está ese nuevo mundo del qué? Hablas. El gran duque vampiro estaba tranquilo ante él. Escepticismo. Incluso a mí me resulta un poco difícil de creer, pero. Dado que el señor de mi familia ha aprobado ese precio, no puede. Estar bromeando, ¿verdad? El precio de una broma así sería. Demasiado alto. El hombre de mediana edad asintió con la cabeza cuando encontró la. Lógica razonable. Señaló la sangre de origen, diciendo, si este es él. Pago inicial, ¿cuál es la recompensa? El gran duque respondió, uno de ellos sería una gota de la sangre. Azul de Zhao Hundu. El hombre de mediana edad no se inmutó. ¿Qué uso tiene? Probablemente no lo sepas, pero con el cultivo actual de Zhao. Hundu, podemos refinar tres gotas de sangre azul como. Máximo. Uno de ellos se usará como llave para abrir el nuevo mundo. Una gota está reservada para mi señor y usted obtendrá el resto. Solo tres. ¿Por qué no esperar hasta que su cultivo sea mayor? El gran duque se burló. ¿Quién podrá someterlo una vez que se. Convierta en un campeón divino. ¿Tienes algún método especial para. Matarlo. Aturdido, el hombre de mediana edad asintió lentamente. Un. Personaje como Zhao Hundu podría desafiar a personas de un nivel. Superior incluso como campeón, y no sería fácil matarlo en una pelea. Justa en el campo de batalla. Una vez que hubiera atravesado el. Reino del campeón divino y obtenido un par de poderes especiales. Sería como un halcón en los cielos y un pez en el océano. Incluso un. Gran monarca oscuro tendría que esforzarse para interceptarlo y. Capturarlo. El gran duque dijo, en segundo lugar, solo hay una pequeña ventana. Para encontrar la puerta al nuevo mundo. La oportunidad se. Perdería una vez que las mareas de origen hayan disminuido, y la. Próxima llegará solo después de unos pocos siglos. No se sabe si. Seremos capaces de encontrar el nuevo mundo en ese momento. ¿Qué hará por mí esta gota de sangre azul? No conocen ustedes los humanos formas de absorber los cristales. De origen. Solo haz lo mismo por él. La sangre azul puede aumentar. Tus talentos innatos mucho más allá de lo que puede hacer un cristal. De origen. Probablemente estés bastante familiarizado con este. Método, no. Su última frase contenía implicaciones ocultas. Naturalmente, se. Estaba burlando del conflicto interno entre los humanos, pero el. Hombre de mediana edad simplemente permaneció en silencio y. Fingió no escuchar. El gran duque dijo con impaciencia, ¿en qué pensar? Una gota de. Sangre azul equivale a un tercio del poder de la línea de sangre de. Zao Jundu. Con él, incluso una persona inútil puede convertirse en. Un campeón divino, y los campeones divinos ordinarios pueden. Convertirse en uno de alto rango. La única limitación es el reino de. La monarca celestial. El hombre de mediana edad suspiró. De hecho, su raza tiene más. Conocimientos sobre linajes. El gran duque dijo, la segunda recompensa será una gota de sangre. De origen de un príncipe, y vendrá de uno de los doce clanes. Principales. El hombre de mediana edad asintió. En cuanto al tercero el gran duque escribió dos nombres en una. Hoja de papel y se la pasó. El hombre de mediana edad frunció el ceño. Duque Sarachnei. De Monquin. También, ¿qué tienen de especial? El gran duque dijo con una sonrisa, estos dos son muy hábiles en la. Guerra de aeronaves. Parece que la flota de la guardia de palacio. Nunca pudo obtener una ventaja sobre ellos. El hombre de mediana edad dijo después de un poco de. Contemplación, de hecho. El gran duque habló mientras lo miraba a los ojos, no me importa si. Solo eres un subordinado del ministro de la derecha o del propio. Ministro. Mi señor también comprende que el ministro de la. Derecha trabaja por la raza humana y el imperio, por lo que desea. Regalarle estas dos flotas. Su situación en el continente vacío. Cambiará drásticamente después de derribar estas dos flotas. Si el. Imperio no puede ganar la guerra con esa ventaja, entonces no. Puedes culparnos por eso. El hombre de mediana edad finalmente se conmovió. Las. Intenciones de tu señor son. Filtraremos toda la información sobre el movimiento de estas dos. Flotas y también las asignaremos a un objetivo conveniente en el. Momento adecuado. No quedaba nada para preguntarse en este momento. La expresión. Del hombre de mediana edad cambió notablemente y permaneció en. Silencio durante un buen rato. El gran duque dijo, tu raza perderá un genio incomparable, pero. Perdóname por decir algunas cosas desagradables. Nuestra facción. Evernight también produce personas así cada pocos años, pero ose. Reducen a mitad de camino o carecen de apoyo. No hay suficientes. Recursos para permitir que todos los genios crezcan a su máximo. Potencial. Luchar por recursos limitados también es parte de su. Capacidad. Razonable. Razonable. Tengo la misma lógica, si Zaohundu madura o no sigue siendo. Una variable. Mi señor también está haciendo una gran inversión por. Estas dos gotas de sangre azul. El precio que tenemos que pagar. También es bastante significativo. Desde una perspectiva diferente. Su raza cambiará a un futuro experto por beneficios presentes. Si. Este acuerdo tiene éxito, la raza humana obtendrá al menos diez. Años de ventaja en la guerra. Si este acuerdo es rentable o no. Depende de cuánto se desarrolle su carrera en esta década. El gran duque sonrió de manera significativa. Escuché que el. Ministro de la derecha es un genio en el arte de gobernar. Es. Imperdonable si ni siquiera puede hacer un buen uso de toda una. Década. El hombre de mediana edad permaneció en silencio sin importarlo. ¿Qué dijera la otra parte? El gran duque dijo con una risa fría, una vez que se abra la puerta. De entrada al nuevo mundo, el consejo de la noche vieja canalizará. Todos los recursos para ser pioneros en la nueva tierra, un pequeño. Continente vacío no es nada en ese momento. Se han reservado una. Gran cantidad de recursos y mano de obra para abrir nuevos. Caminos. Si perdemos la oportunidad de abrir el nuevo mundo. ¿Por qué no tenemos la sangre azul, entonces todos estos recursos y. Mano de obra se utilizarán contra la raza humana. Puedes imaginar. Fácilmente los pros y los contras de esta decisión. El hombre de mediana edad miró hacia arriba. Es un trato, pero. Primero quiero las dos flotas. El gran duque soltó una carcajada. Su apetito es bastante grande. Pero podemos aceptar esta condición para expresar nuestra. Sinceridad. Entregaremos el informe de inteligencia en unos. Días. Esta es una gran contribución, debe hacer amplios arreglos. Naturalmente. Entonces me iré ahora. El hombre de mediana edad dijo con calma, el camino es peligroso y. Estás herido, ten cuidado en el camino. Será interesante si no. Regresas a Evernight de una pieza. El gran duque se rió. Está seguro. Hay mucha gente que quiere mi. Vida, pero también hay mucha gente que no. Estaré bien en el. Camino. Eso será lo mejor. Ve al invitado. El gran duque fue conducido al carruaje de caballos que había. Traído al hombre de mediana edad aquí, en el que salió a paso. Firme. Mientras tanto, el hombre de mediana edad tomó un papel y. Enumeró más de una docena de nombres. Tras una inspección más. Cercana, uno vería que todos eran genios del imperio, incluidos Ji. Tiankin, Litio Kuanglan y algunos otros nombres desconocidos. En la parte superior de la lista estaba Zhao Hundu. Había dos nombres entre Zhao Hundu y Ji Tiankin. Uno era Son. Zining y el otro era desconocido. Primero tachó el nombre de Zhao Hundu y, después de pensarlo un. Poco, escribió una sola Litio al lado, solo el apellido. Después de algunas dudas, escribió Yanye al lado del Litio. Al mirar. El nombre Yanye, suspiró levemente y borró la mitad de las. Palabras nuevamente. El resto de la lista fue fácil ya que dibujó aquí y allá a un ritmo. Mucho más rápido. Cuando anocheció, el papel ya no era reconocible. Revisó el periódico repetidamente. Luego, lo quemó en la llama de la. Vela con un suspiro. El hombre salió del estudio y dijo, preparen el carruaje, volvemos a. La residencia. Momentos después, un carruaje tirado por caballo salió del patio y. Regresó a la capital imperial. No había paz en el palacio en las profundidades de la noche. Normalmente, la emperatriz Litio debería haberse retirado a sus. Aposentos a esta hora del día. Hoy, sin embargo, había llegado al. Poenix Vod Palace, donde normalmente se encontraría con. Invitados externos. Alguien ya estaba allí cuando llegó, y era el erudito de mediana edad. Que acababa de separarse del duque vampiro. La emperatriz Litio se sentó y miró el rostro del erudito. Ligeramente. Sorprendida, dijo, ministro de la derecha, no hay necesidad de. Disfrazarse después de venir aquí. No es como si fuéramos. Extraños. Hablando de eso, tu habilidad en este campo está. Bastante cerca de la perfección. Si no lo hubiera sabido de. Antemano, es posible que no hubiera visto a través de tu camuflaje. El ministro de derecha se tapó la cara con la mano. Su apariencia. Cambió rápidamente, e incluso la estructura de su cuerpo era algo. Diferente ahora. Su temperamento era tranquilo, sereno y profundo. Mientras saludaba con una reverencia. Gracias por los elogios. La emperatriz Litio dijo, habrá muchos chismes y esos funcionarios. Se enteran de que viniste a verme disfrazado. El ministro de la derecha dijo entre risas, chismorrearán incluso. Si hago las cosas abiertamente, así que prefiero darles algunas. Cosas de qué hablar. Por lo menos, sabré lo que tienen que decir. Sobre mí en la corte. Eso también les evitará la molestia de. Vigilarme todo el día en busca de material sobre el que armar un. Escándalo. Tiene sentido, pero no viniste solo por eso, ¿verdad? Por supuesto no. De hecho, tengo algo que informar. La emperatriz Litio agitó la mano suavemente, lo que provocó que los asistentes se retiraran al pasillo. Entonces, una barrera de luz. Descendió para cubrir tanto a la emperatriz como al ministro. El paisaje interior también se volvió borroso. Los que estaban afuera. Podían ver a las dos personas adentro, pero no podrían escuchar. Nada. Puedes hablar ahora. El ministro de la derecha dijo, vine a pedir un favor. ¿Qué pasa? Escuché que la emperatriz tiene algunos planes para la familia. Litio. ¿Cuál es la base para ello? La emperatriz Litio mantuvo la calma. ¿Qué piensas que es? El ministro de la derecha respondió, escuché que la familia Litio. Pronto producirá un genio incomparable, hay algo de verdad en los. Rumores. La expresión de la emperatriz Litio se volvió fría. Supongo que solo tú. ¿Te atreverías a hacer una pregunta así? ¿Por qué quieres saber? El ministro de derecha sonrió. A juzgar por tu expresión, mi. Suposición probablemente sea correcta. Mis pensamientos son. Simples, nunca pude tomar una decisión con respecto a lo que. Sugieres antes. Pero si tu familia realmente va a producir un pilar. Del imperio, no hay nada de malo en prestar mis habilidades a tu. Causa. La mano de la emperatriz Litio tembló muy levemente, pero. Rápidamente recuperó la calma. No es tu decisión un poco. Descuidada. Solo quiero lo mejor para el imperio y la raza humana. Si la familia. Litio produce un genio incomparable, definitivamente los ayudaré. Hasta que maduren. La emperatriz Litio asintió brevemente mientras tomaba un sorbo de. T. Capítulo 290, Jaula Mundana. Bajo la insistencia de muchas potencias ocultas, las cosas avanzaron. A un ritmo rápido. Todos estos desarrollos se limitaron a un pequeño. Círculo de personas en los escalones superiores. Incluso algunos de. Los funcionarios más experimentados nunca se enteraron ni tuvieron. La oportunidad de participar. Sin embargo, las noticias sobre el nuevo mundo y la era comenzaron. A difundirse lentamente, y pronto se extendieron por los escalones. Superiores del imperio a una velocidad increíble. El nuevo mundo era como un cuento de hadas. La importancia no radica en términos de tierra y espacio vital. El. Imperio controlaba actualmente solo cuatro continentes de los. 27, y todavía había tierras infinitas por reclamar en él. Continente de Evernight. La aparición del nuevo mundo resultaría. Principalmente en un enfrentamiento entre verdaderos expertos. La raza humana se había enfrentado a Evernight desde que. Subieron al poder hace más de mil años. El milenio de la guerra. Estaba para probar un punto, tanto los humanos como las razas. Oscuras estaban atrapados en este mundo. La caída de la estrella. Del valle del vacío sirvió para cortar todos los pasajes hacia él. Exterior. Incluso los expertos de lápice que habían puesto un pie en. Largos viajes a través del vacío nunca habían enviado ninguna. Información. Un buen número de los mejores expertos que salían a explorar el. Vacío todavía regresarían en épocas pasadas, los tres supremos en. La cima de la montaña sagrada, por ejemplo. Ahora, sin embargo, los. Grandes monarcas oscuros que entraban al vacío desaparecerían sin. Dejar rastro, el más impactante de ellos era el monarca de alas. Negras, Andruil. Este vampiro era en realidad el segundo experto con la esperanza. De ascender a la montaña sagrada. Su espatial flash era una. Habilidad poderosa para cruzar el vacío, incluso más que el void. Traversal de Zangvokian. Desde que no regresó, los expertos de. Evernight habían sido extremadamente cuidadosos al explorar el. Vacío y ya no se atrevían a correr riesgos. Esto generó un entorno adverso para el crecimiento. Sin la. Experiencia de las exploraciones del vacío, los expertos se vieron. Privados de un camino para entrenar su poder. Aunque pocas. Personas se dieron cuenta de esto, los nuevos expertos del milenio. Reciente nunca lograron superar el poder máximo de sus antiguos. Predecesores. Al igual que la forma en que el río de sangre gradualmente se volvió. Silencioso, también se habían producido cambios similares en otras. Razas. A pesar de que Habsburg había logrado iluminar el emblema. De la corona flamígera, provocando oleadas de emoción en la raza. De vampiros, solo logró alcanzar el nivel del progenitor de segunda. Generación, Samael. Con el paso del tiempo, toda la facción de Evernight ya no tenía. Esperanzas de que Andrew Hill regresara. La mayoría de los miembros. Del consejo creían que la estrella brillante de Evernight, el monarca. De alas negras, había caído. Al principio, la gente también tenía muchas esperanzas para la gran. Voragine, pensando que era un camino hacia un nuevo mundo. Sin. Embargo, el ambiente en el interior era muy adverso y el paso nunca. Fue conveniente. Además, los nativos y las criaturas del interior. Eran tan poderosos que hacían que la gente se sintiera. Desesperada. Incluso si un gran monarca oscuro entrara. Personalmente, se convertirían inmediatamente en un objetivo. Común de todo el reino, y aparecerían peligros más allá de su. Alcance. Un gran monarca oscuro Arachne intentó explorar la región central. Pero tuvo que regresar en tres días debido a heridas graves. Si no. Hubiera regresado a Evernight tan rápido como lo hizo, habría. Perdido la vida allí. Su fuerza cayó drásticamente después de su. Regreso, cayendo de nuevo al rango de duque. En cuanto a lo que. Había encontrado en la región central de la gran vorágine, no podía. Recordar nada excepto la presión y el terror ilimitados. Ni el Imperium ni Evernight hicieron ningún progreso en la gran. Vorágine después de varios cientos de años de exploración. En. Verdad, ambas facciones ya habían esperado tanto. ¿Qué podría. Hacer un grupo de expertos campeones subdivinos en un lugar tan. Peligroso. La región de alta gravedad en la que Yanji había puesto un pie era. Un lugar en el que nadie había estado en varios cientos de años. Explorar una región tan peligrosa naturalmente produjo grandes. Beneficios. Yanji obtuvo grandes cantidades de vino blanco y. Frutas blancas, y estos nuevos tesoros de extensión de vida. Tampoco afectarían los talentos de uno. El monarca de la. Longevidad creía que la fruta podía prolongar la vida de uno por al. Menos cinco años, y esto era similar a aumentar de manera invisible. El poder de combate del imperio por un cierto margen. Sus otras ganancias de recursos también fueron bastante. Abundantes. Se podía ver esto por lo generosas que eran las ofertas. De los militares. Sin embargo, estas ganancias no eran necesarias para un experto de. Alto nivel. Lo que realmente les preocupaba era su camino futuro. Había un reino diferente por encima de los monarcas celestiales y. Los grandes monarcas oscuros. Esa era una pregunta en los. Corazones de todos los expertos en la cima. Pero como bestias atrapadas que luchan dentro de este mundo. Enjaulado, nunca tendrían la oportunidad de entrar en contacto con. Poderes superiores. Esto se había convertido en un hecho. Comúnmente aceptado. Los tres supremos y su estatus en la. Montaña sagrada estaban naturalmente relacionados con sus. Experiencias al explorar el vacío. Sin embargo, este camino se cerró. Para siempre después de la caída de Boyd Valley Star. Sin un pasaje al mundo exterior y la gran vorágine demostrándose. Un callejón sin salida, los expertos del imperio y Evernight habían. Quedado atrapados dentro de una jaula así. El significado de este nuevo mundo no era tan evidente para la. Gente común de cualquiera de las facciones, ya que sus vidas. Difícilmente se verían afectadas. Tampoco era tan importante para. Los expertos, ya que esta charla sobre el nuevo mundo era solo un. Rumor en este momento. Toda la información tangible todavía. Estaba en manos de algunas personas de Evernight. Además, todos. Habían experimentado lo peligroso que era el gran vorágine, y la. Histórica estrella del Valle del Vacío tampoco era un lugar. Divertido. Nadie sabía lo que sería este nuevo mundo, ni siquiera los que. Tenían el secreto de la entrada. Lo que tenían a su alcance era solo. Una oportunidad, que. En otras palabras, era un mero contacto con. La puerta. Ni siquiera habían presentado la llave. Lo que vendría más allá de la puerta aún se desconocía. Si fuera un. Reino similar al gran vorágine, tendría poca importancia para los. Expertos máximos al final de sus vidas. Pero un reino como ese no. Era tan malo, había vida, un mundo vasto, recursos raros y un. Potencial ilimitado de exploración. Todo lo que tenían que hacer era. Matar esas existencias desconocidas que se escondían en las. Profundidades. Si el nuevo mundo fuera un reino sin vida cubierto de lava fundida. Todo sería en vano. Para aquellas existencias de Evernight que habían vivido cerca de. Mil años, este hilo de esperanza fue suficiente para volverlos locos. Esos viejos fogeis que se habían jubilado comenzaron a hacer. Planes una vez que esta noticia comenzó a difundirse. Un mundo nuevo, una nueva era. La apertura de una nueva era marcó el fin de la vieja. Ya fuera. Bueno o malo, todo tenía que construirse sobre los escombros de la. Era antigua. Este año, la duquesa Andel Clanson llegó al final de su vida. La. Fruta Blanca tardía finalmente no pudo retener las brasas de su. Vitalidad. Toda la nación se sorprendió con la noticia. Los líderes del clanson. Se apresuraron a regresar uno tras otro para asistir al funeral de la. Duquesa. Son Zining estaba manejando los asuntos de Ningyuan. Heavy Industries cuando escuchó la noticia. Se encerró en su. Habitación y no se encontró con nadie durante la mayor parte del. Día. Se marchitó bastante en mediodía, casi como si hubiera. Envejecido diez años. No había lágrimas en sus ojos, ni había señales de haber. Llorado. Solo su apariencia mostraba que el verdadero dolor no podía. Desaparecer. Envía noticias al mar del este y prepara mi dirigible, me dirijo a. Casa, ordenó Son Zining. Séptimo joven maestro, ¿qué pasa con las cosas de ese lado? Solo deja ir todo. Pero yo entiendo. El subordinado no se atrevió a decir. Demasiado. En verdad, la mayoría de las fábricas de Ningyuanse. Habían trasladado a tierras neutrales. Los que quedaron fueron los. Que no se pudieron mover. Los departamentos que quedaron atrás. Fueron en realidad aún más importantes. Estaban a cargo de comunicarse con las distintas potencias y los. Militares para asegurar los componentes necesarios. Otros incluían. Departamentos para la gestión de recursos básicos, recepción de. Pedidos, investigación y desarrollo, etc. En resumen, la mayoría de. Ellos no solo estaban a cargo de la fabricación. Antes de esto, Son Zining estaba en el proceso de reformar. Ningyuan Hebi Industries. Muchas cosas requirieron su decisión. Para continuar. Ahora que se estaba soltando, las pérdidas que. Sufrirían serían significativas. Pero nadie se atrevió a disuadirlo después de ver su expresión. Son Zining se fue a toda prisa poco después. El director y un puñado de asistentes observaron hasta que el. Vehículo estuvo sobre el horizonte. Solo entonces uno de los. Asistentes tuvo el coraje de preguntar, ¿se convertirá el joven. Maestro en señor del clan. Estas palabras se hicieron eco de los sentimientos de todos. ¿Cómo? Alguien que había seguido a Son Zining durante un buen tiempo, el. Director dijo mientras se acariciaba la barba, ¿es este un asunto? Sobre el que puedes mover la lengua. El joven maestro es todavía. Demasiado joven para liderar el clan. No será un problema una vez. Que tenga treinta años. Los asistentes estuvieron de acuerdo con expresiones. Apasionadas. Una vez que Son Zining tuviera el control del clan. Estas personas podrían montar sus faldas para el éxito. La muerte de la duquesa Han puede ser triste para algunas personas. Pero fue una oportunidad para otras. Había una aeronave gigante estacionada sobre el continente vacío, y. En su techo, Zangvokian acababa de terminar de respirar el poder. Del origen del vacío a su alrededor. Descuidadamente se envolvió. Con una bata y entró en el estudio, donde le esperaban varios. Documentos. Zangvokian recogió a uno de ellos con sorpresa. Incluso un. Monarca celestial supremo como él no pudo evitar sentirse. Conmovido mientras revisaba el contenido. Llamó a su ayudante con. Una suave llamada. La duquesa Han ha fallecido. La información es confiable. Zangvokian dijo después de pensarlo un poco, Son Zining va de. Regreso. Sí. Entonces los ignoraremos por ahora y pensaremos en las cosas una. Vez que se establezca el resultado. El ayudante se asustó. Eso podría no ser bueno. Has anunciado que. Retrasarías el ajuste de cuentas con el clansón mientras la. Duquesa estuviera presente. Ahora que ha fallecido, la gente. Empezará a hablar si no haces nada y eso afectará tu nombre. Zangvokian dijo con indiferencia, mi nombre se basa en mi puño. No en las bocas de esos forasteros. A los que se atrevan a decir. Tontería sobre mí se les cortará la lengua, veremos entonces cómo. Pueden seguir adelante. El ayudante estaba desconcertado. Esto no es apropiado. ¿Quieres? Que vigile al clansón. Son Zining, ese tipo, no está mal. Es bastante similar al joven Lin. Si Tang y tiene un futuro brillante por delante. Lin Si Tang siempre. Ha sido justo y recto, pero Son Zining puede atormentar al. Enemigo bastante bien y también es lo suficientemente. Valiente. Jaja. Podemos darle a ese chico un poco más de tiempo y. Ver qué puede hacer. No es demasiado tarde para discutir las cosas. Una vez que la situación se haya resuelto. Y si realmente se convierte en el señor del clan. Entonces dejaremos que el clansón sea. El ayudante se sorprendió de nuevo. Esto no es esto. Hay otros que actuarán. ¿Crees que el clansón tiene pocos. Enemigos. Dado que Zangvokian había hablado de manera tan decisiva, el. Asistente ya no dijo nada más. El monarca celestial examinó los documentos antes de tirarlos a la. Basura. ¿Algún movimiento de las tierras neutrales? Ninguno aún. Envía a más personas a investigar. El asistente preguntó, ¿va a pasar algo importante allí? Zangvokian miró al hombre que lo había estado siguiendo durante. Más de una década. ¿Dónde crees que se abrirá la puerta al nuevo? Mundo. Capítulo 291, Mordiendo el anzuelo. Prince, todo sobre este nuevo mundo podría ser falso, no podemos. Confiar en la información por completo. Investigué un poco y. Descubrí que los rumores se originaron en el lado de Evernight o en. Personas cercanas a ellos, dijo el asistente. Zangvokian asintió. Al descubrir todo esto en poco tiempo. Realmente ha mejorado. Aunque las noticias del nuevo mundo. Vinieron de las razas oscuras, definitivamente no es una. Invención. He estado entrando en trance estos días, sintiendo un. Mundo enorme en alguna parte. Esta fue la conciencia de un experto de los grandes orígenes, la. Misma razón por la que las potencias de Evernight pudieron. Confirmar este asunto. Sin embargo, se desconocía lo que habían. Añadido al difundir la noticia. La duda del asistente se convirtió en alegría. Príncipe, rompiste. De nuevo. ¿Cómo puede ser tan fácil? Acabo de abrir algunas. Posibilidades. Si puedo ir y echar un vistazo al nuevo mundo, quizás. Pueda dar un paso adelante. ¿Qué puedo hacer por ti? No dudaré incluso si tengo que. Atravesar aguas embravecidas o pisar fuego. Solo tenemos que esperar y ver. Lo que temo. ¿Qué es eso? Zangvokian vaciló por un momento. Me temo que las razas. Oscuras usarán esto como cebo, engañando a las personas de. Nuestro lado para que hagan ciertas cosas en nombre de un bien. Mayor. Debemos tomar precauciones. Tenga la seguridad de que le avisaré. Cuando haya algún movimiento en el imperio. Zangvokian asintió. Presta atención a las tierras neutrales. Es por Ianje. Él es solo una parte de la razón. Las tierras neutrales son un lugar. Especial. No es sin razón que la estrella del Valle del Vacío cayó. Allí. Ese lugar podría ser el punto más débil de nuestro mundo, por. Lo que tiene sentido que el camino hacia el nuevo mundo aparezca en. Las tierras neutrales. Entiendo. Tenga la seguridad de que ya terminé de configurar los. Canales allí. Recibiremos cada pequeña noticia. Después de ordenarle al asistente que se retirara, Zangvokian. Subió al techo de la embarcación y salió al vacío. Caminó a través de. La nada como si fuera una tierra plana, como si estuviera paseando. Por su patio trasero, desapareciendo en las profundidades del vacío. En unos momentos. Un pequeño bote navegaba por el vacío. Como una hoja de sauce, era tan pequeña que parecía un barco de. Pesca en un río. Simplemente no parecía que pudiera permanecer. Intacto en el vacío. Había un anciano en este bote, pescando con una caña en la mano. La figura de Zangvokian llegó detrás del anciano en solo unos. Pocos pasos. Miró la caña y dijo, ¿qué pez grande quieres pescar? El anciano respondió, solo veo que pez muerde el anzuelo. Fue extraño porque la caña de pescar estaba ligeramente doblada y. La cuerda se extendía hasta las profundidades del vacío. Parecía. Como si hubiera enganchado algo. Zangvokian dijo con calma, algunos de los peces son demasiado. Grandes y pescarlos puede que no sea algo bueno. Tus habilidades. Por otro lado, han mejorado bastante. Zangvokian había notado en el momento en que subió al bote que. Se trataba de un barco ordinario. Realmente no tenía nada de. Especial, e incluso la madera era de calidad civil. La única razón por. La que podía existir en el vacío era por el anciano. Esto no parecía. Una gran hazaña, pero pescar aquí durante varios días como este. Requeriría una habilidad a la par con el recorrido del vacío de Zangvokian. Tal habilidad impactante significaba que este era, naturalmente, el. Experto número uno del imperio, el Pointer Monarch. El hombre sonrió. Solo un truco insignificante al que se hace. Referencia tuya y la herencia de Black Queen. Cuanto más envejece. Más miedo tiene a la muerte, así que terminé inventándome esto. Zangvokian sintió las fluctuaciones de energía de origen en el. Barco con una expresión seria. Se inclinó un rato después y dijo. Gracias por los consejos. No vale la pena mencionarlo. El Pointer Monarch no hizo nada para ocultar el flujo de energía de. Origen del barco. Con la habilidad de Zangvokian, naturalmente. Podía entender todo el funcionamiento del poder. Esto era similar a. Que el monarca le enseñara a Zangvokian el arte secreto, lo que le. Permitía comprender todo después de un tiempo. Este arte secreto podría, por un costo extremadamente pequeño. Mantener las cosas a flote en el vacío o hacer que avancen a un. Ritmo lento. No era tan rápido como el recorrido vacío, pero podía. Durar mucho más y el consumo era bajo, un complemento perfecto. Del primero. El Pointer Monarch suspiró. Incluso la adición de mi arte secreto. No se puede comparar con Spatial Flash. Es una lástima, ese ala. Negra. Que hay que sentir lástima. Nuestra raza tendrá un enemigo más. Al que enfrentarse si estuviera vivo. Black Queen no tuvo enemistad con nuestra raza al principio. Más. Tarde cambió debido a esos maleantes codiciosos e insaciables. De. Hecho, somos nosotros los que tienen la culpa. No ser hostil al principio no significa que no lo será en él. Futuro. Sus descendientes estarán en el campo de batalla tarde o. Temprano, e inevitablemente morirán en manos humanas. Así es. Como se forman las vendettas entre facciones, razas e incluso. Familias. El pointer Monarch suspiró pero no respondió. Bueno, lograste pescar este pequeño pez, ¿qué más estás? Pescando. Un pez vivo. Mientras hablaba, la caña de pescar se movió de repente. El pointer. Monarch hizo girar la caña hacia atrás, sacando un pez agitado. Casualmente, armó una olla y una rejilla, debajo de los cuales. Encendió las llamas con un movimiento de sus dedos. Luego arrojó el. Pescado a la olla, que de alguna manera estaba llena con suficiente. Agua hirviendo para cocinar el pescado. El pointer Monarch sacó una botella de vino, se sirvió la mitad y. Arrojó el resto a Zangvokian. Este último tampoco se contuvo y tomó un trago profundo. Vino. De fruta blanca. No sabe muy bien, pero los efectos son excelentes. Este es un. Regalo de nuestro pequeño Tiangkin. Ante la mención de Ji. Tiangkin, los ojos del monarca casi desaparecieron de la sonrisa. Entonces no me contendré. Zangvokian vació la botella de una. Sol la vez antes de agacharse para sacar el pescado. Así, los dos. Hombres escarbaron en la comida sin ningún utensilio y pronto. Terminaron el pescado entero. Zangvokian incluso se bebió la. Sopa. Después de haberse hartado de comida y bebida, Zangvokian. Suspiró. Buen vino, buen pescado. Esperé tres días enteros para pescar un pez entre las manos de. Ese bastardo del mar del este. ¿Cómo puede no tener buen sabor? Zangvokian cerró los ojos para cultivarse por un tiempo. Un. Relámpago pasó por sus ojos cuando finalmente los abrió. Así que. Viene del mar del este. Realmente tienes algunos trucos. El pointer monarch sonrió. Estoy viejo. Mi cultivo no progresará. Así que tengo que aprender algunos trucos para pasar el tiempo. Me comí tu pescado, bebí tu vino y recibí algunos consejos. Dime si. Haya algo que quieras que haga. ¿Quieres que me ocupe de Tiankino? De ese pequeño que recibió la mitad de tu herencia. El pointer monarch dijo, yo era un exaltado como tú cuando era. Joven, pero me he vuelto bastante temeroso y hablador ahora que. Soy viejo. ¿Qué opinas de esa gente del ejército? Zangvokian dijo, mataré a cualquiera que interfiera en mí. Negocio. Eso es todo. Esas personas se están volviendo cada vez más. Excesivas. ¿Alguien los está protegiendo desde arriba? Naturalmente, no. Tienen miedo. El pointer monarch suspiró. El longevity monarch es dos. Generación es mayor que yo. Realmente no tengo ni idea de si. Debería esperar que siga vivo o si debería desear que muera. Eso es asunto de tu familia Ji, no creo que deba interferir. Por supuesto no. Te llamé aquí porque quería pedirte dos favores. Dígame por favor. El primero es sobre Tiankin y su hijo. Espero que se ocupe de. Ellos cuando sea necesario. Naturalmente. En segundo lugar, quiero que vayas a conocer a alguien conmigo, o. Debería decir que lo interceptes, para que no puedan llegar a las. Tierras neutrales. Zangvokian tenía curiosidad. Si es solo una persona, realmente. No hay nadie a quien no puedas detener. Esta persona tiene un apoyo supremo, podrían atacar desde lejos. En la coyuntura crítica. Zangvokian frunció el ceño. Aún así, eso no es nada que no. Puedas manejar solo. El pointer monarch se rió. Soy viejo y tengo miedo de morir. Me. Sentiré más a gusto contigo cerca. Bien. ¿Cuándo nos vamos? Zangvokian dejó de preguntar. Ya que estás de acuerdo, vámonos ahora. El pointer monarch. Guardó su caña de pescar y condujo su bote a las profundidades del. Vacío. Zangvokian estaba en la parte delantera del barco. Pensé que me. Pedirías que me hiciera cargo de ese niño en el mar del este. El pointer monarch se dio una palmada en la frente. O mí. ¿Cómo? Pude haberlo olvidado. Gracias por recordarme. Agreguémoslo. También al trato, considérelo tres favores. El barco aceleró en un instante. En lo alto del palacio de los mártires, Zangvokian abrió lentamente los. Ojos. Esta sesión de cultivo duró un mes entero. El temple de un. Mes había impulsado una vez más su cultivo hacia adelante, su. Octavo nodo de origen ahora estaba lleno y envuelto en una tenue. Niebla. Nianye suspiró. Esto es mucho más lento que en la gran vorágine. Zuhi estaba acurrucado como una pelota a su lado, roncando. Ruidosamente mientras dormía. Su ropa estaba ahora un poco. Apretada ya que había crecido bastante durante el tiempo de este. Mes. Ahora, parecía una niña de trece años y gradualmente se. Estaba convirtiendo en una joven. Aunque Yange se había estado cultivando durante todo el mes, su. Percepción había estado vinculada al palacio del mártir y sabía todo. Lo que estaba sucediendo en su interior. En este punto, se había. Completado la instalación de los cañones principales. Combinado con. Las piezas de artillería más pequeñas, el palacio de los mártires. Ahora contaba con una potencia de fuego equivalente a siete. Cruceros, y eso sin el land sinker. Además, el palacio de los mártires era tan grande que Yange había. Instalado todos los cañones principales en un lado. Eso permitiría al. Buque de guerra liberar su máximo potencial de potencia de fuego. En la batalla. En cuanto a que un lado estaba vacío, el cuerpo del. Coloso del vacío era mucho más flexible que las aeronaves. Artificiales. Los buques de guerra que vuelan en círculos hacia el otro lado. Encontrarán, para su consternación, que los cañones se volcarían con. Un movimiento del cuerpo del dragón de tierra. En este momento, la mayoría de ellos carecían de cañoneros. Aquellos capaces de operar poderosos cañones principales. Los motores recién instalados estaban pasando por sus. Calibraciones finales. Yange llevó el palacio de los mártires al mar. Del este, se detuvo en las afueras del continente y voló hacia. Souser Blue. Había pasado un mes, y el escritorio de Yange en la sede ahora. Estaba lleno de documentos que requerían su atención. Sintió un. Dolor de cabeza mientras miraba la pila de papeles, pero finalmente. Los revisó uno tras otro. Solo cuando hubo limpiado todo el trabajo. Vio la carta de Son Zining. La expresión de Yange se volvió seria después de leer la carta. La. Duquesa Ana fallecido y Zining volverá al clan. Va a luchar por él. Puesto de señor del clan. Son Zining solo le había enviado una carta ordinaria sobre noticias. Tan importantes. Por eso Dark Flame había colocado la. Correspondencia en su mesa, junto con otros documentos. Oficiales. La forma en que se envió la carta demostró ciertas cosas. Pero, sin embargo, Yange no pudo evitar caminar inquieto. Volvió a leer la carta de la cabeza a los pies, revisando la fuente. Ordenada de forma única. Finalmente, arrojó la carta sobre la mesa. Y llamó al gerente Son. Yange fue directo al grano. ¿Crees que Zining luchará por él? Puesto de señor del clan. El gerente dijo, no hay forma de que personas como nosotros. Puedan saber sobre algo tan importante, a menos que el séptimo. Maestro joven lo anuncie él mismo. Todo lo que me dijo que hiciera. Fue entregarte la carta. Yange asintió. Prepárame un canal hacia el imperio. Me dirijo al. Clan Son. El gerente se sorprendió. Tú. Ya sea que Zining quiera o no el puesto de señor del clan, no puedo. Permitir que esté en desventaja en una pelea. Las tranquilas. Palabras de Yange contenían un indicio de intención asesina. Capítulo 292, 7 días. La mansión de la iluminación del clansón estaba llena de actividad. Y sus puertas nunca vieron descanso. A la duquesa no le faltaron. Admiradores durante su juventud, muchos de los cuales se habían. Convertido en potencias con lazos amistosos con el clansón. La. Duquesa era una leyenda. La forma en que había apoyado al clan. Son en su vejez, buscando el cambio a través de la misericordia y. La sabiduría, se ganó el respeto de las masas. El clansón había sido golpeado por los vientos y las lluvias cuando. Zangvokian subió al poder a una velocidad increíble. Que la. Duquesa mantuviera las cosas en alto en tales circunstancias fue una. Hazaña digna de elogio. Incluso el propio Zangvokian había. Insinuado que no tenía intención de destrozar al clansón mientras. Ella estuviera viva. El clan en sí era débil, pero era rico y estaba sentado sobre una pila. De recursos raros. Como comerciantes, en realidad no poseían. Tantas tecnologías secretas a su nombre, lo que los convertía en un. Objetivo principal para el saqueo. Por el contrario, una empresa como Ningyuan Heavy Industries. Dependía en gran medida de Son Ziningu, y eso la convertía en un. Objetivo difícil. Incluso si la gente pudiera arrebatarle Ningyuan, la. Industria solo se convertiría en un sumidero de dinero. ¿De qué. Sirvió. Fue una historia diferente con recursos. Para decirlo sin rodeos. Había pocos requisitos tecnológicos para la extracción de. Minerales. Todo lo que tenían que hacer era enviar algunos esclavos. Para que hicieran la minería, y no fue una gran pérdida, incluso si. Todos murieron. La mayoría de las minas simplemente compensarían. La falta de tecnología con vidas humanas. Los propietarios estaban. Sentados allí, recolectando dinero fácil. La fortuna del clansón era grande y fácil de digerir. ¿Quién no. Querría una rebanada. Incluso sus aliados no pudieron evitar vacilar. Ante las grandes ganancias. La duquesa Anne se había resistido a esta manada de lobos durante. Tanto tiempo, pero desafortunadamente, no había nadie para. Sucederla. Los descendientes eran indignos e ignorantes, todos ellos. Pensaban que eran hábiles en el arte de gobernar y poseían. Suficientes recursos para reclamar tierras y títulos. No tenían idea. De cómo la duquesa los estaba protegiendo del viento y la lluvia. La nobleza del imperio se afligió por su partida, cada clan y familia. Enviaba enviados para transmitir sus condolencias. Ya sean. Enemigos o amigos, la mayoría de ellos tenía cierto respeto por la. Duquesa Anne. Solo los verdaderos enemigos del clan sabían que la. Fachada tranquila en la superficie realmente no era fácil de. Mantener. El clan imperial envió un señor, dos príncipes y una princesa. La. Emperatriz Litio también envió a su mayordomo de confianza. Se. Podría decir que se transmitió un alto grado de respeto. Solo Zangvokian no envió un representante. Eso en sí mismo fue una muestra de respeto. Cualquier otro señor. De la familia en su lugar habría estado golpeando las puertas una. Vez que las pancartas funerarias estuvieran levantadas. La sala funeraria se instaló en la casa lotus favorita de la duquesa. Un patio silencioso con pocos edificios. Solo un puñado de sirvientes. Frecuentaba normalmente el lugar, por lo que no había forma de que. Pudiera acomodar a tantos invitados. El clanson podría no tener. Otras cosas, pero tenían el dinero y la mano de obra, simplemente. Pagaron una gran suma de monedas de oro para instalar numerosas. Habitaciones temporales para los huéspedes de más alto rango. Solo. Entonces apenas lograron encajar a la gente. En poco tiempo, el área exterior del patio y la mitad de la montaña. Se llenó de casas para acomodar a los invitados. Según las costumbres imperiales, los restos de la duquesa Anse. Guardarían allí durante 49 días antes del. Entierro. Los primeros días fueron los más ocupados, y solo después. De que las olas de invitados alcanzaron su punto máximo, la gente. Del clan encontró tiempo para discutir asuntos importantes. Debido a la escasez de espacio, los ancianos solo pudieron meterse. En una sala de conferencia secundaria. Sin embargo, estaban. Mareados por el agotamiento y no estaban de humor para quejarse. Song Song Mian tomó asiento en la silla principal y miró a las. Personas presentes. Nuestro clan Song está a punto de afrontar. Tiempos peligrosos. Independientemente de las ideas que tenga. Hable directamente. Alguien dijo, una serpiente no puede estar sin cabeza. Los asuntos. Del clan siempre los decidía la duquesa. Ahora que se ha ido. Tenemos que elegir un señor del clan para llevar a nuestro clan de la. Canción de las tierras altas a nuevas alturas y enorgullecer a. Nuestros predecesores. Eso fue interesante. El clan necesitaba un nuevo señor después de. La muerte del antiguo antepasado. Cuando existió tal regla. Los párpados de Song Song Mian se crisparon cuando miró al. Hablante, era Song Siu Ben. Esta persona no tenía muchos. Antecedentes, pero le encantaba hablar en la asamblea de. Ancianos. Su salto primero probablemente significó que alguien lo. Estaba respaldando. Song Song Mian respondió lentamente, el antiguo antepasado no. Habló sobre cambiar a un nuevo señor del clan antes de su. Fallecimiento. Los candidatos para este puesto tampoco son. Elegidos de la asamblea de ancianos. Planeabas convertirte en un. Gran anciano o algo así. Song Siu Ben no estaba dispuesto a contenerse. Si realmente me. Recomienda, aceptaré ese puesto de mala gana. Incluso si no cuenta. Mis contribuciones todos estos años, es innegable que he trabajado. Duro para el clan. Al ver que Song Siu Ben ni siquiera lo llamaba por su título, Son. Song Mian dijo con voz fría, el gran anciano de un clan debe poseer. Integridad y talento. Todos conocen su moral y sus talentos de. Cultivación. Será una broma si el gran anciano de nuestro clan Son. Ni siquiera puede vencer a un joven de 20 años. Song Siu Ben se puso rojo. Golpeando la mesa, dijo furioso. Tonterías. Deja de hacer alarde de los poderes del señor del clan. Aquí. Dime que 20 añero puede vencerme. Zhao Hundu. Song Siu Ben fue detenido. Momentos después, dijo con la cara. Sonrojada, eso no cuenta. Mire la cantidad de recursos que habían. Invertido en él. No sería inferior a él si hubiera disfrutado de ese. Trató desde la infancia. Esto hizo que todos se sintieran avergonzados. Era de conocimiento. Común que Zhao Hundu no tenía igual en el mismo reino. Son Siu Ben. No fue lo suficientemente descarado como para afirmar que podía. Defenderse en una lucha contra este último incluso si sus rangos de. Cultivo eran los mismos, por no hablar de su rango inferior actual. En cuanto a afirmar que el genio de Zhao Hundu se debía a sus. Recursos, eso era simplemente inventar argumentos falsos. Song Song Nian no le dejó espacio para escapar. Hay muchos. Invitados afuera. ¿Por qué no les dices lo que piensas y les dejas que. Te den su opinión. Song Siu Ben estaba furioso. Song Song Nian, ¿cuál es el. Significado de esto. Dígalo directamente si quiere apuntarme. No. Hay necesidad de andar por las ramas. Song Song Nian dijo con calma, no mereces todo ese. Esfuerzo. Que seas parte de la asamblea de ancianos es una. Vergüenza suficiente para el clan Song. Song Siu Ben quería decir algo, pero el señor del clan rugió. Siéntate. Una ola de poder de origen rodante hizo que la cabeza de Song. Siu Ben girara. Se sentó con su sangre y en desorden, incapaz de. Hablar más. Habiendo reprimido a Song Siu Ben, Song Song Nian les dijo a los. Ancianos, mientras siga siendo el señor del clan, tengo el poder de. Actuar. Permítenme decirlo sin rodeos, a quien planee confiar en. Poderes extranjeros para dividir el clan, su rama de la familia será. Eliminada del registro familiar. Estas palabras provocaron una ola de conmoción entre la. Multitud. Somos todos de sangre Song, que te da derecho a. Eliminar a alguien. Exactamente. Puedes tachar nombres, pero puedes tachar líneas. De sangre. Song Song Nian esperó a que la conmoción se calmara antes de. Decir, no hay necesidad de estar tan agitado si no estás buscando. Dividir el clan. Solo en este punto esas personas se dieron cuenta de que habían. Sobrepasado sus límites. Song Song Nian dijo, parece que muchos de ustedes están. Esperando un cambio en la posición del señor del clan. La mayoría de los ancianos asintieron. Song Song Nian parecía desanimado. Sé que no soy lo. Suficientemente capaz para manejar la situación actual y no me. Sentiré cómodo permaneciendo en este puesto. Pero. Sus ojos se volvieron fríos mientras escaneaba al grupo. Si alguien. Quiere este poder solo para dividir el clan, no me culpes por ser. Grosero. El poder del señor del clan envió escalofríos por las espinas de los. Ancianos, lo que los llevó a descartar sus pequeños planes. El cambio. De señor del clan no fue solo un problema familiar, también era un. Asunto nacional. Es posible que el imperio no interfiera en los. Asuntos internos de un clan, pero un cambio en los títulos. Hereditarios tenía que ser informado a la capital imperial y. Aprobado por el clan imperial. Sería bastante problemático si Song Song Nian no estuviera. Dispuesto a renunciar por su cuenta. No podían simplemente matarlo. Durante el funeral de la duquesa, ¿verdad? Si los ancianos fueran. Tan audaces y maliciosos, los asuntos internos del clan no serían tan. Confusos. Song Song Nian vio que los ancianos se habían vuelto un poco más. Reservados. Ahora que el clan está en peligro, necesitamos toda la. Ayuda que podamos conseguir. Zining finalmente está de regreso. Así que creo que deberíamos dejarlo unirse a la reunión. Estas palabras provocaron fuertes reacciones. No ha dejado Lil Seben el clan Song. Estrictamente hablando, él. Ya no es parte del clan, ¿verdad? Song Song Nian miró al altavoz. No dijiste ahora que podemos. Borrar el nombre de una persona del registro pero no podemos. Borrar su línea de sangre. El anciano no supo qué decir. Alguien más intervino y dijo, todo en. Lil Seben es bueno, excepto su persecución de faldas y su. Frívola. Podría ser una buena ventaja después de un par de años más. De temperamento. ¿Por qué no volver a llamarlo entonces? Esta persona tenía motivos siniestros para criticar a Song Zining. Por su juventud y estilo despreocupado. Song Song Nian respondió con calma, acabas de acoger a dos. Concubinas y también tienes a tres bastardos afuera. No creo que. Estés en ninguna situación para llamar lujurioso a otras personas. Zining todavía es joven y carece de antigüedad. Un anciano tiene. Que ser una persona de valor y prestigio, como puede el niño. Convencer a las masas. Fue Song Song Cheng quien habló. El señor del clan no pudo ponerle. Las cosas difíciles a su hermano mayor, por lo que simplemente le. Lanzó una mirada fría. Song Song Cheng fue bastante reservado. Hoy y no continuó diciendo nada después de intercambiar. Miradas. Un anciano diferente a su lado retomó la discusión. El caos descendió sobre la asamblea de ancianos mientras son. Zining se sentaba en silencio frente a los restos de la duquesa. Una doncella llegó a su lado. Séptimo joven maestro, ¿no has comido nada en tres días? Te enfermarás a este ritmo. ¿Por qué no? ¿Comer algo? Song Zining agitó la mano, indicando que era innecesario. La criada parecía ansiosa. El corazón del viejo antepasado se romperá si te ve así. Song Zining miró hacia arriba aturdido. Ah, pero ella ya no está. Aquí. La criada parecía asustada. Séptimo joven maestro, ¿qué pasa? Estoy bien, me perdí pensando en el pasado. ¿Puede retirarse, no? Hay necesidad de preocuparse por mí. Me iré después de sentarme. Unos días. La criada jadeó. No debes ir. Puede que no lo sepas, joven. Maestro, pero muchas personas esperan que te conviertas en él. Señor del clan. Song Zining suspiró. No lo entiendes. Habiendo sobrepasado ya sus límites, la criada consideró. Inapropiado continuar. Ella simplemente se mordió los labios y se. Fue. Los que esperaban en la sala funeraria eran las doncellas y. Asistentes personales de la duquesa. Se susurraban entre sí, solo. Han pasado siete días, pero ya no hay nadie aquí por la noche. Exactamente, solo queda el séptimo joven maestro. Parece que él. Antiguo antepasado no lo favoreció en vano. Uf, esa gente está ocupada dividiendo el clan. ¿Cómo pueden. Tener tiempo para llorar. SHH. Cállate. Te golpearán al menos si alguien te escucha. Lotus. Jose se llenó de gente y actividad en los últimos días. Estas. Sirvientas no pudieron escapar al destino de ser gritadas y. Reprendidas. Empujar y patear tampoco estaba del todo. Descartado. Los ojos de la primera doncella se pusieron rojos. ¿Quién se. Atrevería a tratarnos así cuando el viejo antepasado estuviera. Aquí. Son Zining permaneció arrodillado en la sala funeraria. Miró los. Restos de la duquesa y dijo, Viejo ancestro, hace tiempo que. Previó esta situación, ¿verdad? Es por eso que dejaste muy pocas. Palabras. El clan son actual te ha decepcionado hasta este. Punto. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? En este punto, llegó un asistente y susurró, Séptimo joven. Maestro, el señor del clan solicita su presencia en la asamblea de. Ancianos. Vigilaré el ataúd del antiguo antepasado, no me iré a ninguna. Parte. Sin esperar que Son Zining se negara tan rotundamente, el. Asistente estaba momentáneamente perdido sobre qué hacer. Capítulo 293, Invitado en las puertas. La negativa de Son Zininga asistir a la asamblea de ancianos. Provocó enormes oleadas de insatisfacción. Casi todos los ancianos. Lo reprendieron por faltarle el respeto a sus mayores y a su familia. Por no enseñarle modales. Toda la charla sobre la falta de modales definitivamente estaba. Dirigida a Son Zongnian. Sin embargo, el señor del clan no estaba. Ni furioso ni estallado. Simplemente escuchó las quejas y suspiró. Cuando no había nadie más cerca. A diferencia de los ancianos que habían denunciado a Son Zininga al. Unísono, los invitados, los sirvientes, los miembros de la rama. Secundaria y la generación más joven del clan estaban llenos de. Admiración por él. La vieja duquesa acababa de pasar, pero los. Líderes del clan ya estaban presentando sus actos. La gente no era. Tan tonta como para dejarse engañar por su actitud. Solo ahora se. Podía ver quien tenía sentimientos profundos. Pasaron varios días en un instante. Son Zining permaneció en él. Mismo lugar, sin comer ni beber. Parecía que planeaba pasar. Cuarenta días de esta manera. Siete días de vigilia fueron. Suficientes, según las costumbres locales, pero Son Zining sintió. Que una semana no era suficiente para aliviar el dolor en su corazón. Al amanecer, Son Zong Nian se levantó para limpiarse y desayunar. Antes de sentarse en su estudio con un libro. No debería haber. Nuevos invitados en este punto porque los que se esperaba que. Vinieran ya habían llegado. Algunos de los invitados importantes. También habían comenzado a irse uno tras otro. Con menos. Entretenimiento que hacer, finalmente tuvo algo de tiempo para. Relajarse. Al ver al señor del clan libre, el anciano mayordomo dijo, maestro. Los otros ancianos están difundiendo rumores difamatorios. Algunos. De ellos dicen que está demasiado confundido para el trabajo. Quieren que renuncie. No podemos simplemente sentarnos y dejar. Que actúen tan arrogantes. Son Zong Nian tomó un poco de té con calma. ¿Qué están diciendo? Sobre Zining. ¿Cómo pueden tener algo bueno que decir? Todos dicen que el. Séptimo joven maestro no respeta a sus mayores ni tiene. Modales. Están diciendo que ya no es del clan Son. ¿Para qué volvió? Aquí, etc. El rostro de Son Zong Nian estaba pálido. Estos bastardos. Ignorarían el bien y el mal para sus ganancias personales. No creo. ¿Qué les importe si el clan colapsa? Exactamente. Maestro, debes encontrar un camino. La situación. No se ve bien si esto continúa. Son Zong Nian suspiró. Zining nunca estuvo contento con el clan, eh. Incluso yo no tengo idea de lo que piensa ahora. Será mejor si está dispuesto a hacerse cargo del puesto de señor del clan. Eso lo que es demasiado joven. Será difícil convencer a las masas incluso si es capaz. El anciano mayordomo estaba ansioso. Puede cualquier otra persona convencer a las masas. ¿Qué otro joven maestro se puede comparar? Maestro, estás pensando demasiado. El anciano mayordomo se arrodilló. He sobrepasado mis límites. Son Zong Nian negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Tienes. Razón. El viejo antepasado siempre ha sentido que soy demasiado. Blando e indeciso. No me estoy esforzando demasiado esta vez. Porque también siento que no soy digno de este puesto. El mayordomo quería discutir, pero Son Zong Nian dijo, no es. Necesario que digas nada. Ve y revisa Zining. ¿Quién más en todo el clan es más filial? Desafortunadamente, es solo durante esos momentos que uno puede ver los verdaderos colores de una persona. Si el antiguo antepasado viera lo que está pasando ahora, podría reformar todo el clan. Esas personas son las que no conocen. Los modales ni respetan a sus antepasados. Suspiro, que sea incluso. Si ese clan se rompe. Son Zining todavía estaba arrodillado allí cuando Son Zong Nian llegó al salón funerario. Este último miró los restos de la duquesa durante un rato antes de decir, realmente puedes aguantar. Está bien para nosotros los cultivadores pasar una semana sin comer. Debe ser agotador. De ningún modo. Son Zong Nian asintió. Deberías preocuparte más por los asuntos internos del clan. Hay un asiento para ti en la asamblea de ancianos. Aunque solo puedes discutir y no tomar decisiones por él. Momento. Son Zining lo interrumpió. No hablemos del clan frente al antiguo antepasado. Se enojará si se entera. Son Zong Nian se sintió incómodo. Sé que todavía tienes resentimientos por lo que pasó en ese entonces. Yo tengo la culpa. De no protegerte. Son Zining negó con la cabeza. Lo que pasó en ese entonces no fue. Algo malo, y ahora lo estoy haciendo bastante bien. ¿Quién hubiera pensado que los miembros del clan tendrían tanta prisa? Ya están. En discusión antes de que hayan pasado 49 días. La cara de Son Zong Nian se puso roja. No puedo hacer nada. Cuando todas las ramas están ejerciendo presión. Tampoco hay espacio para que nos alarguemos ya que la situación exterior es bastante urgente. El antiguo antepasado no dejó ni una sola instrucción sobre los arreglos futuros del clan, lo que llevó las cosas a la situación actual. Son Zining dijo con indiferencia, incluso si dejó instrucciones, las personas con opiniones diferentes dirán que está confundida en su vejez. Son Zong Nian estaba furioso. ¿Quién se atrevería? ¿Por qué no se atreverían? Son Zong Nian suspiró mientras su ira disminuía gradualmente. Son Zining dijo, si quieres que administre este clan y rompa él. Estancamiento, debes saber que mi forma de hacer las cosas es diferente. Será demasiado tarde si quieres interferir más tarde. Son Zong Nian estaba un poco sorprendido. ¿Qué estás planeando? Son Zining respondió, nada. Me iré una vez que termine el funeral. Por alguna razón, Son Zong Nian se sintió decepcionado y aliviado. Tampoco entendía bien sus propias intenciones. El señor del clan se levantó, se limpió las mangas y dijo, todavía hay algo de tiempo, déjame pensarlo. Mientras salía del pasillo, el mayordomo se acercó y le susurró. Maestro, ¿qué más quiere hacer? El joven maestro finalmente ha aflojado su tono. Son Zong Nian se rió con ironía. Incluso si está de acuerdo, se necesitará todo lo que tengo para elevarlo al puesto de señor del clan. Es fácil convertirlo en anciano, pero no estará satisfecho con eso. Maestro, no planeabas convertirlo en señor del clan. Son Zong Nian dejó escapar una tos seca. Este asunto va a ser difícil y Zining no parece estar interesado. El anciano mayordomo parecía querer decir algo, pero solo pudo bajar la cabeza cuando el señor del clan lo miró. He sobrepasado Mis límites Son Zong Nian negó con la cabeza con un suspiro y se fue a su residencia. En realidad, era hora de que se reuniera la asamblea de ancianos, pero esas reuniones se han desarrollado día tras día con solo disputas incesantes por ganancias personales. Cada argumento llevaría al tema de la división del clan. Al pensar en la asamblea, Son Zong Nian se sintió muy angustiado. Mucha gente estaba tramando abiertamente y en secreto, y las descaradas réplicas en la asamblea hicieron que el señor del clan se sintiera bastante infeliz. Al ver que no podía surgir nada importante en la asamblea, Son Zong Nian decidió tomarse la tarde libre y ahorrarse la molestia. Fue en este momento cuando un asistente se acercó corriendo. Llegó resoplando y resoplando frente a Son Zong Nian y dijo, señor del clan, ha llegado un invitado estimado. La expresión de Son Zong Nian se hundió. ¿Por qué estás tan nervioso? Primero, recupera el aliento. Sí, señor. Ese invitado ha llegado fuera del patio y desea entrar. ¿Qué tipo de invitado? El asistente miró a su alrededor y, al ver que no había nadie más, susurró, se llama a sí mismo Yeyan y desea ver al séptimo joven. Maestro. Son Zong Nian jadeó. Es él. ¿Estás seguro? Se ve joven, guapo y casi diferente a una persona común. Lo he visto antes mientras hacía recados fuera del continente. No hay duda. ¿Por qué él está aquí? Son Zong Nian no sabía qué hacer. Señor del clan, ¿Qué hacemos? Enviamos a alguien para capturarlo. Disparates. Nadie debe hacer movimientos imprudentes sin mí. Permiso. Llévelo al pasillo lateral y asegúrese de que ninguno de los invitados lo vea. Te haré responsable si esto se filtra. El asistente respondió apresuradamente, Entiendo, me ocuparé de ello de inmediato. Son Zong Nian sintió que se le oprimía el pecho y le costaba respirar. Se tomó un tiempo para calmarse, pero aún no sabía qué hacer. Como señor del clan y duque del imperio, sabía cosas que la gente de su nivel debería saber. El asesinato de Litio Feng Shui por Nian Ye ya era lo suficientemente impactante, y sus hazañas en las tierras neutrales se habían extendido por los escalones superiores del imperio. También hubo rumores de que el anciano Wei del ejército nunca regresó de las tierras neutrales debido a Nian Ye. Lo que le dio a Son Zong Nian el mayor dolor de cabeza fue que Nian Ye tenía relaciones poco claras con muchas potencias del imperio, incluso personajes como el Pointer Monarch. Por alguna razón, la emperatriz Litio también estaba bastante interesada en las tierras neutrales en estos días. El clan Son tuvo que ser especialmente cuidadoso en tales circunstancias, e incluso se podría decir que no podían hablar ni tocar a Nian Ye. Además, el propio Nian Ye no era fácil de presionar, había ganado fama en la sangrienta batalla por luchar contra personas por encima de su rango. Su cultivo había avanzado a un ritmo tan increíble que incluso el Pointer Monarch sintió que tenía el potencial de alcanzar el ápice y tocar el Dao. ¿Cómo podía el clan Son ofender fácilmente a una persona así? Aquellos que lo habían ofendido seguramente perderían el sueño algún día si Nian Ye alcanzara el ápice, o incluso simplemente tocar a los bordes. Nian Ye ya había declarado su identidad de vampiro al mundo. Ahora que estaba a las puertas del clan Son, dejarlo entrar haría que las cosas fueran difíciles de explicar. Son Zong Nian no pudo evitar odiar a Nian Ye por no ser confiable. Cambió las letras de su nombre, pero ni siquiera se disfrazó. Además, ¿cuál era la diferencia entre Yan Ye y Ye Yan? Era demasiado tarde para debatir estos asuntos. Era poco probable que Son Zong Nian pudiera ocultar esta noticia por completo. Teniendo en cuenta la condición de filtraciones del clan. Mucha gente lo sabría en poco tiempo. Mucha gente en la asamblea aprovecharía esta oportunidad para causarle problemas. Justo cuando estaba angustiado por lo que tenía que hacer, el anciano mayordomo dijo, Maestro, este hombre siempre ha sido un buen amigo del séptimo joven maestro. ¿Por qué no dejar que él se encargue de ello? Estas palabras despertaron a Son Zong Nian de su ensueño. Muy bien. Hagámoslo de esa manera. El anciano mayordomo regresó rápidamente a la sala funeraria y transmitió el mensaje a Son Zining. La expresión de este último se volvió complicada, aparentemente conmovida y enojada a partes iguales. Sacudió la cabeza y dijo, Este hombre siembra el caos. Donde quiera que vaya. Capítulo 294 Soy el más adecuado. Joven noble, deberías ir más rápido. Instó una tierna joven. Sirvienta. Nianye no tuvo más remedio que apresurar sus pasos y seguirla al pasillo lateral. El lugar estaba bastante tranquilo y el pequeño patio quedaría oculto al mundo exterior una vez que se hubieran cerrado las puertas. El pasillo lateral era bastante pequeño. Con sólo dos habitaciones, una para descansar y la otra para meditar, tenía sólo el tamaño de una casa común. La criada cerró las puertas de golpe. Sólo entonces dejó escapar un suspiro de alivio y soltó sus pensamientos, gracias a Dios que nadie vio. Corrió a la casa y dijo, Joven noble, siéntese, le prepararé té. En unos momentos, regresó para ofrecerte. Este era un nuevo producto de temporada, verde jade, transparente y profundamente fragante. Además, había preparado el té a la temperatura perfecta. La palabra perfecto representaba dinero, tiempo y concentración, cosas que sólo una criada de una familia importante podía pagar. Yanji actualmente entendía un poco las cosas buenas de la vida. Buen té, buena técnica. Este tipo de té nuevo no se puede preparar ni demasiado caliente ni demasiado frío. El agua hervida tuvo que descansar un poco antes de entrar en la olla, un proceso bastante desafiante en términos de técnica. La criada fue todo sonrisas por los elogios. Deberías beber. Más. Hay bastantes tés buenos en este patio, te los prepararé uno. Tras otro. Yanji sonrió. Tan buenas intenciones, miedo de no ser capaz de. Matar mi salida. La criada se quedó estupefacta. ¿De qué estás hablando? ¿Tienes miedo de que mi identidad se filtre y de que atraiga un. Ataque. La criada se rió entre dientes con la boca tapada. Yung noble es. Bastante perspicaz, pero no hay necesidad de decirlo en voz alta. ¿Verdad? El séptimo joven maestro debería estar aquí pronto. Ustedes dos pueden discutir las cosas cuando llegue el. Momento. Hay bastantes forasteros en el complejo y el señor del. Clan no puede controlarlos. Además, incluso si no hay forasteros, los. Chismes dentro de nuestro clan son bastante problemáticos por. Derecho propio. Yanji sonrió con indiferencia. Incluso con todo el engaño, la. Gente se enterará tarde o temprano. Dicho esto, no puede haber. Más gente aquí de la que había en Indomitable. No debes. Preocuparte de que no pueda luchar para salir. La doncella quedó momentáneamente aturdida. No hay gente de él. Clan Zhao aquí. Estas palabras demostraron que la niña poseía un gran conocimiento. Y perspicacia, no cualidades que tendría una sirvienta ordinaria. El. Exitoso escape de Yanji de la ciudad de Indomable fue, además. De su propia fuerza de combate superior, en gran parte debido a la. Asistencia secreta del clan Zhao. Yanji sonrió. Eso es cierto, pero ya no soy la misma persona que. Era entonces. Y el clan Son está lleno de gente que teme a la. Muerte. Puede que haya muchas personas, pero solo unas pocas se. Atreverán a interponerse en mi camino. Pareces lo suficientemente civilizado, porque tienes un. Comportamiento tan grosero. La criada lo criticó verbalmente. Pero sus ojos brillantes estaban sobre él. Su audacia merecía de. Hecho una paliza. Yanji se echó a reír. Nunca estudié mucho cuando era joven. Telleyou Springs capacita a sus estudiantes en artes civiles y. Militares. Sus alumnos nunca son unos brutos sin cerebro. Yanji se sorprendió un poco por la respuesta. Él la miró. Profundamente a los ojos y dijo, el clan Son tiene talentos. No. Todos los días ves a un miembro del clan poniéndose un atuendo de. Sirvienta en tan poco tiempo y actuando tan bien también. No hay otra opción. El funeral del anciano antepasado es lo más. Importante que tenemos a mano, no debemos perturbar su paz. Esas. Sirvientas son tan torpes y no saben hablar. Es muy probable que. Arruinen las cosas, así que es mejor que vaya en persona. Ven a. Tomar el té. Ella colocó una nueva taza de té frente a Yanji, que él probó. Debidamente. El aroma era fuerte pero distante, un reino. Completamente nuevo por así decirlo. Mientras disfrutaba del sabor, la criada dijo, haya algo más. Son. Ziyan quería que revisara tu cultivo y carácter, para ver si eres. Digno de ella. A mi modo de ver, ha pasado su mejor edad para ser. Tan exigente y pronto no habrá nadie que se case con ella. Soy más. Compatible con ti. Yanji casi roció el té. Finalmente logró contener el impulso y soltó. Una tos seca en su lugar. Riendo, la criada extendió una mano. Permítame presentarme. Oficialmente. Soy Sonui. Yanji le estrechó la mano con vacilación. Había planeado simplemente tocar su mano, pero Sonui. Simplemente no la soltaría. Ella le apretó un poco las manos. Mientras le ofrecía palabras de elogio, tan suave. Yanji había imaginado el peor de los casos en su camino hacia aquí. ¿Dónde tendría que comenzar a luchar al llegar y matar para salir de él? Imperio. ¿Quién hubiera pensado que se aprovecharía de él una matona? Yanji no pudo evitar suspirar de admiración. De hecho, el clan. Son estaba lleno de personas capaces. Al parecer, al darse cuenta de sus pensamientos, Sonui se. Río. ¿Qué estás pensando? Es justo como dicen el séptimo joven. Maestro parece gentil pero es despiadado, Zaohundu no ve nada más que su objetivo e ignora a todas las chicas, y te ves feroz pero. Te avergüenzas fácilmente. Jaja. Yanji estaba mudo, abrumado por un sentimiento. Indescriptible. ¿Qué diablos es todo eso? No es nada, solo algunos secretos que circulan entre nosotras las... Chicas. Oh, ya no es un secreto ya que casi todas las chicas nobles... Lo saben ahora. No puedo evitarlo, ustedes tres son tan increíbles y... Guapos. Yanji no tenía idea de si debía responder o no. Sonui se sentó junto a Yanji y le tomó la mano con... Calma. Joven noble se aoye. No. Yanji finalmente roció su té. Sonui le dio una palmada en la espalda con una sonrisa traviesa. ¿Quién te dijo sobre eso? Yanji estaba furioso, su voz llena. De intención asesina. No puedes hacerle nada aunque te lo diga. ¿Por qué ponértelo? Difícil. Lo sé ahora, es Son Zining. Yanji rechinó los dientes. Una vez. Se vistió de niña y usó el nombre de Yan Xiaoye. Esa parte de su... Vida era un dolor que no se podía borrar, y no quería nada más que... Silenciar a todos los que lo sabían. ¿Quién me llama? La voz de Son Zining resonó desde la puerta. Yanji, con el rostro ceniciento, salió con un bufido. Son Zining estaba desconcertado. Viniste todo el camino hasta... Aquí, ¿por qué la prisa por irte? Yanji dijo con una cara fría, no me atrevería a causarle... Problemas. Son Zining no pudo entender el asunto. Nunca quise ser el señor... Del clan, ¿qué problema puede haber? ¿Por qué volviste entonces? Solo quería conocer al antiguo antepasado. La voz de Son Zining... Era suave. Al ver su rostro marchito, Yanji no pudo contener su... Ira. Recuerdo su elegante porte en ese entonces. Vine a... Verte. Simplemente haga lo que quiera hacer, no hay necesidad de... Preocuparse por otras personas. Son Zining ni siquiera había respondido cuando Son Uy elogió. El joven noble Si Aoye es tan genial. La expresión de Yanji se oscureció, y Son Zining finalmente se... Dio cuenta de por qué Yanji parecía que estaba a punto de... Explotar. Sin embargo, Son Uy no tenía miedo. Se paró frente a Yanji con... Los hombros hacia atrás y dijo, ¿qué, me vas a... Pegar. Adelante. No tomaré represalias. Incluso dio dos pasos hacia adelante, casi empujando su pecho. Contra Yanji. ¿Qué más podía hacer este último sino dar un paso? Atrás. Son Uy avanzaba dos pasos cada vez que él daba un paso. Atrás, casi como si se estuviera arrojando a sus brazos. Al ver a Yanji en constante retirada, Son Zining se puso de pie. Con expresión severa. Uy, deja de hacer travesuras. Yanji tiene... Familia. No me importa eso. ¿Qué hombre no tiene pocas esposas? Además. ¿Cómo se atreve un playboy como tú a hablar de familia y... Responsabilidad. Son Zining estaba lívido, pero no pudo encontrar las palabras para... Replicar. Al no ver otra salida, Yanji extendió un dedo y tocó la frente de... Son Uy. Esto le impidió avanzar y no pudo alcanzar a Yanji por... Mucho que moviera los brazos. Yanji preguntó durante este momento de seguridad, Zining, ¿cuál... Es el origen de la señorita Uy? Son Zining sonrió con ironía. Uy nació en la quinta rama original. Pero se separaron durante la generación de mi abuelo. Por eso no la... Nombraron según el esquema de la familia principal. En términos de... Antigüedad, es mi prima hermana. Ella es la más talentosa de... Nuestra generación, lástima que nació niña. Son Uy resoplo. Si piensas tan bien de mí, ¿por qué le recomiendo? Son Ziyan a Yanji en lugar de a mí. Ah, y está esa chica menor. De edad, Son Yunkin. Son Zining no se había imaginado que recordaría todas esas... Cosas. Empapado en sudor frío, respondió tímidamente, Um. Ziyan no es capaz, pero es adecuada como ama de casa. En cuanto a... Ti, eres demasiado inteligente. ¿Quieres decir que soy más adecuado como hermano? Son Zining permaneció en silencio en un acuerdo tácito. Son Uy se burló. Te andas por las ramas, pero al final, solo tienes... Miedo de ser más listo que tus hombres. Puede que no tenga muchas... Ventajas sobre Son Ziyan, pero solo necesito dos. Uno podía ver cuán elocuente era esta chica por cómo podía dejar... Incluso a Son Zining sin palabras. Y An Ye también tenía mucha... Curiosidad sobre los dos puntos que había mencionado. ¿Qué son? Esos. Soy más joven que ella y tengo el pecho más grande. Son Zining no tenía forma de refutar este argumento razonable. Al ver a los dos avergonzados, Son Uy siguió presionando. Bien. Bien, mi misión se ha cumplido de todos modos. La asamblea de... Ancianos está a punto de comenzar, no van ustedes dos. ¿Cuál fue tu misión? Preguntó Son Zining. Deténgase por tiempo, lo cual hice. Son Uy no trató de ocultar. Nada. Yan Ye y Son Zining intercambiaron miradas. Este último dijo con... Una expresión extraña, realmente estás perdiendo tiempo. Creo. ¿Qué tienes tus metas personales? ¿Por qué les recordaría lo de la asamblea de ancianos si realmente... Se estaba estancando. Son Uy sonrió. ¿Qué hay de malo en que quiera casarme? Pero Yan Ye realmente no es adecuado. Son Zining sabía de él. Amor de Yan Ye por Nick Teye, por lo que no era demasiado... Optimista sobre sus posibilidades. Bueno, definitivamente es más adecuado que alguien como... Tú. Son Uy no se contuvo. Son Zining tosió. Yo yo tengo mis razones. Podría haber sido más... Convincente si no fuera tan culpable de corazón. Nadie quiere saber tus razones. Vete, la asamblea ya. Comenzado. Yan Ye miró a Son Zining, esperando su decisión. Son Zining lo pensó durante un buen rato. Finalmente, dijo con los... Dientes apretados, al principio no quería participar, pero ya que... Estás aquí, deberíamos entrar y escuchar lo que esos tipos están. Haciendo. Haz lo que quieras y di lo que quieras cuando... Lleguemos. No hay necesidad de retener mi cuenta. Muy bien. Yan Ye asintió. Al ver que los dos se iban, Son Uy suspiró suavemente. He hecho... Mi mejor esfuerzo. Como mínimo, la intención asesina de Yan Ye había disminuido mucho. En comparación con cuando acababa de llegar. Capítulo 295, Toda la basura. La asamblea de ancianos del clansón de hoy estaba destinada a... Ser animada. Desde la primera reunión, la asamblea se reunirá... Regularmente a pesar del funeral en curso. Los ancianos se peleaban todos los días, pero no eran idiotas que... Solo causaban un alboroto sin hacer nada. Los argumentos en la... Asamblea no les impidieron tramar en secreto. En estos días habían... Tenido lugar varias reuniones secretas, cuyos acuerdos se llevaron... Al escenario y se cimentaron mediante votaciones. Ocho de cada diez temas que se habían tomado una decisión en... Estas reuniones estaban relacionados con la división de los negocios... Y las ganancias del clansón. El objetivo aquí era dividirlos. Negocios de propiedad conjunta del clansón entre las diversas... Familias y ramas. Algunos de los otros temas de discusión buscaban... Apuntar a Song Zongnian. Song Zongnian había sido el señor del clansón durante muchos años y... Se había beneficiado de su posición hasta cierto punto. Esto se hizo... Especialmente evidente cuando quitó al gran anciano de su puesto. Enviando a la única rama que podía competir contra el en declive. Ahora que la duquesa Han se había ido, la situación ya no era la... Misma. Sorprendentemente, todas las ramas de la familia habían... Llegado a un acuerdo tácito para sacarlo del puesto de señor del... Clan. Solo Song Zongnian y un puñado de ancianos de su familia se... Opusieron a la moción para dividir los activos familiares. Los demás... Se levantaron al unísono y los abrumaron con números, decidiendo... Efectivamente el resultado. Los sucesos repetidos enfurecieron a Song Zongnian, lo que lo... Llevó a dejar de asistir a las reuniones. Sin su presencia, los... Ancianos envalentonados fijaron su mirada en los activos propiedad... De la rama del señor del clan, citando la igualdad como su lema. Hablaron con un tono recto, todos somos descendientes del clan. Son... Porque tu sucursal posee tantos negocios. Al mencionar los activos totales, estos ancianos, naturalmente, no... Mencionarían la cantidad de personas que la rama principal tenía que... Proveer. Tampoco mencionaron los proyectos mantenidos por el... Señor del clan como escuelas, eventos sociales y apoyo a parientes... Lejanos. Frente a este razonamiento sesgado, Song Zongnian seguía siendo... Una persona civilizada con una reputación a considerar... Simplemente... No podía ir y ajustar cuentas con ellos uno tras otro como un... Cocinero en el mercado húmedo. Después de hacer un par de... Replicas, se barrió las mangas y se fue enojado. Se hicieron acuerdos uno tras otro a medida que los ancianos... Aprovecharon este periodo para dividir los negocios y asignar a su... Propia gente. Algunos de ellos ya se habían marchado para... Presentarse en sus codiciados puestos a pesar del periodo... Funerario. Los activos que se habían dividido eran en su mayoría negocios... Propiedad del clan, cuyas ganancias se usaban para mantener... Instalaciones comunes como torres de energía, ejércitos privados... Carreteras, etc. El flujo de dinero de las empresas propiedad del... Clan lo decidía el señor del clan. Por lo que la decisión actual fue... Similar a debilitar la autoridad de Song Zongnian. Para cuando Song Zining y Ange entraron en la sala de... Conferencias, los ancianos apenas comenzaban su día de reunión. De las treinta y dos tiendas del continente occidental, el sesenta... Por ciento de sus ingresos se destinará a la cuarta sucursal y el... Resto se repartirá entre la tercera y novena sucursales. El gerente... De la tienda será asignado por la cuarta sucursal. Alguna... Objeción... Secundado... Sin objeciones... ¿No crees que la cuarta rama debería tratarnos a todos esta... Noche... Un anciano regordete se puso de pie e hizo una reverencia. Por... Supuesto por supuesto. Esta noche seré el anfitrión, todos deben... Venir. Aquellos que, no lo hacen, miran con desprecio a nuestra rama. Los otros ancianos estuvieron de acuerdo con una risa. Fue en este momento cuando una voz fría resonó desde la... Puerta. ¿Y qué pasa si miro hacia abajo en la cuarta rama? Toda la asamblea de ancianos se cayó. El anciano gordo miró hacia la... Fuente de la voz, pero su ira pronto se convirtió en... Sorpresa. Zining... ¿Por qué estás aquí? Son Zining había saltado a la fama en los últimos años, y su cultivo... Había mejorado a pasos agigantados. Muchos de los ancianos todavía... Lo recordaban como el chico del examen del clan, pero habían... Escuchado más o menos de sus logros y entendieron que nadie en la... Generación más joven del clan era su rival. La mayoría de la gente encontró a la persona al lado de Son Zining. Bastante familiar. Ese hermoso rostro les dejó una impresión... Demasiado profunda, una que no pudieron olvidar. Uno de los ancianos señaló a Yanye. Teres. Yanye sonrió. Soy Yanye, no me confundas con otra persona. Uno de los ancianos rugió furiosamente, ¿de verdad te atreves a... Venir aquí? ¿Sabes dónde estás? Yanye respondió con calma, ¿dónde de hecho? De lo que estoy. Seguro es de que esto no es la guarida de un tigre, ni es una batalla... Sangrienta ni la ciudad de indomable. Vendré cuando me plazca y... Me iré cuando quiera, porque debería importarme. El anciano tembló de ira. Insolencia. ¿No tienes miedo de qué? Ordene a los soldados que te capturen. Yanye estaba de pie con las manos detrás de la espalda. Escaneando la habitación con su mirada aguda como un rayo. Mientras se echaba a reír. Ni siquiera tienes un campeón divino en... Todo el clan, pero quieres capturarme. No quiero decirlo, pero... Todos ustedes aquí son basura en el campo de batalla. Arrogancia. Sinvergüenza. ¿Qué joven ignorante es este? Largarse. Yanye permaneció inmóvil en la puerta mientras continuaban los... Amarres. Los ancianos gritaron y maldijeron, pero ninguno de ellos... Se atrevió a acercarse a tres metros de Yanye. Todos ellos... Simplemente se escondían en la distancia y lanzaban abusos... Verbales. Los de la primera fila querían retroceder, pero pronto... Descubrieron que ya no podían meterse entre la multitud. Los... Hombres pálidos no tuvieron más remedio que enfrentar a Yanye. Sin atreverse a pronunciar una sola palabra. Estaban maldiciendo en secreto, pero era a los miembros de su clan. En lugar de a Yanye. Varios pares de manos los habían empujado. Hacia adelante cuando intentaban retirarse. Yanye se puso pensativo al ver esto. Parece que mi nombre puede... Asustarlos. Son Zining puso los ojos en blanco. La mejilla de ti. Son Zining caminó hacia el centro de la sala de conferencias y... Golpeó con la palma de la mano la pila de acuerdos. Así que estos... Son los acuerdos decididos por la Asamblea de Ancianos. Como yo lo... Veo, deberíamos simplemente quemarlos aquí. Esto produjo una ola de conmoción en la Asamblea. Estos acuerdos... Se alcanzaron a través de varios días de arduo trabajo, y no estaban... Dispuestos a escupir la carne que había entrado en sus bocas. Varios... Hombres ya no podían preocuparse por la presencia de Yanye. Cuando saltaron y comenzaron a maldecir a Son Zining. Son Zining canalizó su poder de origen, diciendo, Estos acuerdos... Contienen la firma de todos. Para ser franco, esta es una sólida... Evidencia criminal. Lo estoy quemando por el bien de todos. Su voz no era fuerte, pero suprimió todo el ruido de fondo y llamó... La atención de todos. Muchos de los ancianos se sorprendieron. Lil. Seben, tu cultivo ha aumentado tanto. Son Zining estaba actualmente en el puesto 16, un... Verdadero experto en cada ocasión. Además, su fuerza de combate. En la batalla era incluso mayor que en el papel, lo que significa que... Era casi incomparable en el mismo reino. Solo los expertos... Aterradores como Zhao Hundu y Yanye podrían reprimirlo. Estás en la asamblea de ancianos, no en un lugar donde puedas... Comportarte de manera atroz. Dijo uno de los ancianos. Sin... Embargo, se encogió y suavizó su tono a mitad de camino, al igual... Que muchos de los otros ancianos interviniendo. Son Zining respondió, nuestro clan son de las tierras altas. Tiene sus reglas. Las empresas que figuran en estos documentos son... Activos propiedad del clan. Ignorando la flagrante violación de las... Reglas, ¿quién va a pagar el mantenimiento de las instalaciones del... Clan, nuestro ejército privado y las decenas de miles de... Mercenarios a nuestro servicio. Planeas matarlos después de... Deberles dinero. Esto es algo en lo que todos los ancianos estuvieron de acuerdo, no... Tienes que preocuparte. Exactamente. No tienes nada que hacer en la asamblea de ancianos. ¿Quién le dio? A un joven mocoso como tú el derecho a hablar. Los ancianos encontraron valor al hablar juntos y finalmente... Rodearon la mesa de conferencias. Son Zining levantó su voz fría. Tus acciones están claramente... Dirigidas a... Dividir al clan. ¿Cómo se enfrentará a sus antepasados? Dentro de cien años. Algunos de los ancianos parecían bastante avergonzados, mientras... Que los demás simplemente vieron un cambio en la expresión. No. Había forma de que estuvieran dispuestos a renunciar a la carne que... Tenían en la boca. Fue incluso más angustiante que ser asesinado. Son Zyuben se destacó y dijo, furiosamente, Lil Seven. Este no. Es tu lugar para hablar. Muchos de esos documentos fueron... Firmados por el jefe de su sucursal principal. No reconoce su... Autoridad. El jefe de la rama principal era el señor del clan, Son Zongnian. Son Ziningo geó los papeles y encontró varios firmados por él. Señor del clan. No pudo evitar suspirar. No importa quién los... Firmó. ¿Cómo entrarán estas personas al salón ancestral a partir de... Ahora. El antiguo antepasado acaba de fallecer, pero ustedes ya... Están ocupados dividiendo el clan. Todavía hay tanta gente en él. Patio. Ignorando todo lo demás, el prestigio del clan Son será... Destruido una vez que la noticia de esto se difunda en el mundo... Exterior. ¿Crees que tus propios nombres quedarán intactos? Son Zining vaciló momentáneamente. El clan Son actual no tiene... Buena reputación. Como comerciantes, debes saber lo importante que... Es la reputación. ¿Quién hará negocios contigo sin un buen... Nombre. Estás destinado a perder todos estos bienes familiares. Tarde o temprano. Algunos de los ancianos retrocedieron avergonzados, pero la... Mayoría estaban furiosos. Son Ziuven ya había salido, así que simplemente siguió. Adelante. Dijo en un tono feroz, si el negocio decae en nuestras... Manos, estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad. Lo que dé... Ella. La decisión de la Asamblea de Ancianos debe ser... Ejecutada. No sigas mencionando al antiguo antepasado. Incluso las... Leyes del Granin tuvieron que cambiarse en un momento. Las... Reglas del clan fueron redactadas por personas, y ahora es el... Momento de cambiarlas. Son Zining no esperaba tales palabras. Yanye estaba junto a la puerta, observando a todos. Zining... ¿Cómo? Es que no veo a tu abuelo. Son Zining sonrió con ironía. Déjalo ser. Se suponía que esos documentos se guardarían en el depósito. Entonces, ¿por qué estaban todos en manos de Son Zining? La... Razón era evidente, Son Zongnian no estaba dispuesto a... Enfrentarse a los ancianos y deseaba cargar con toda la... Responsabilidad sobre Son Zining. La situación actual estaba relacionada con la existencia continuada... Del clan Son. No había forma de que permaneciera en pie después... De haber sido dividido entre las ramas familiares. El señor del clan... No estaba dispuesto a actuar ni siquiera en tales circunstancias, no. Es de extrañar que Son Zining no tuviera nada que decir. Si solo Son Zongnian fuera un poco más fuerte, no sería difícil... Para alguien de su estatura asegurarse de que el clan permaneciera... Intacto. Sin embargo, evitar su degradación de un clan importante... Era un asunto diferente. Yangye lo entendió. Como clan con mil años de historia, la canción... Definitivamente produce mucha gente talentosa. Son Zongnian había arrojado la precaución al viento. En su ira, señaló. La nariz de Yangye y rugió... ¿Quién diablos te crees que... Eres... ¿Cómo te atreves a hablar sobre el clan Son? Ni siquiera había terminado de hablar cuando un fuerte golpe... Resonó en el pasillo. Yangye le había dado una bofetada en la cara. Esta bofetada fue extremadamente poderosa. Los dientes de Son. Siuven volaron por todas partes mientras giraba por el aire y se... Estrellaba contra la pared, cayendo inconsciente al final. También. Se estrelló contra varios ancianos en el camino y el salón se... Convirtió en un caos. Los ancianos temblorosos señalaron a Yangye. Nuestro clan Son. Es un lugar de razón. Tú. Yangye retiró lentamente su mano y sonrió alegremente. Tengo. Bastante mal genio. Normalmente me vuelvo poco razonable cuando... Alguien me apunta a la cara y me maldice. Capítulo 296, comienza el espectáculo. Son Siuven no era realmente tan débil. Su poder de origen de... Rango 14 podría considerarse el promedio ya que la mayoría de... Los miembros centrales del clan estaban en este nivel, al menos en... El papel. Llevaba 20 años en el puesto 14. Según el punto... De vista del clan Son, esto podría considerarse una persona... Experimentada. Normalmente, Son Siuven se jactaría de poder escapar de... Cualquier persona por debajo del rango de campeón divino e incluso... Intercambiar un golpe o dos contra uno. En cuanto a los expertos... Del mismo rango, afirmó que había derrotado a bastantes y que su... Historial era impecable. Después de todo, había muy pocas... Oportunidades para que un anciano del clan Son actuara. Las peleas... Que surgieron fueron libradas por mano de obra. Jactarse de manera regular le dio a Son Siuven más confianza. Mientras comenzaba a creerse a sí mismo. Los otros ancianos. Estaban más o menos en el mismo rango de cultivo que él. Dado que... Son Siuven se sintió incomparable, los demás pensaron. Naturalmente, no soy inferior a ti en ningún aspecto. Si eres... Incomparable en el mismo reino, probablemente también pueda... Derrotar a la mayoría de mis oponentes. En su pequeño mundo de imaginación, el poder de lucha del clan. Son estaba en la cima de todos los clanes principales. Eran un poco... Inferiores al clan Zhang, y eso se debía a Zhang Vokian. Creían que los clanes Zhao y Bai también discrepaban en su fuerza... De lucha generacional, con los ancianos acercándose al final de sus... Vidas y los jóvenes todavía mocosos. Sintieron que la alineación... Principal del clansón era todavía un poco superior, ya que al clan... Nunca le habían faltado logros. Hubo más que unos pocos ejemplos... De personas acumulando méritos para el condado. La frecuencia con... La que sus transportes, suministros y centinelas de primera línea... Eran emboscados en la batalla era la misma que la de cualquier otro... Clan, los que criticaban la canción tenían que ser gente demente. Estrecha. La bofetada de Yanye despertó a todos de su pequeño... Sueño. Algunos de los miembros mayores todavía estaban... Confundidos acerca de cómo había abofeteado a Son Siuven. Volando. Había que recordar que este último tenía el rango 14. La asamblea de ancianos se quedó en silencio mientras todos... Estaban estupefactos. Yanye flexionó los dedos y dijo... Que anciano quiere darme una... Lección. Destaca y habla. ¿Crees que no puedo verte solo porque... Estás escondido entre la multitud. Un anciano parado en una de las esquinas salió. Era alto, corpulento. Y poseía huesos como el acero. Dijo con voz profunda, no importa. Lo poderoso que seas, no puede ser imbatible. El clan Son no es un... Lugar para que actúes de manera tan atroz. Son Zining suspiró. Noveno tío, vas a estar con ellos también. Sonrojándose, Son tú dejó escapar una tos seca. Lil Seven. Hablaremos de eso más tarde. No debería haber traído a un extraño. A la asamblea de ancianos. Como el anciano de la sala de armas, no. Puedo sentarme y ver cómo sucede esto. La expresión de Son Zining se volvió fría. Luego. ¿Cómo cuándo? El clan Son se derrumbó por completo. Noveno tío, siempre te he... Respetado por tu valor y rectitud. Nunca me hubiera imaginado algo. Así. Son tú sonrió con ironía después de un rato. El clan tiene sus... Leyes. No importa qué, la asamblea de ancianos de nuestro clan. Y Glanson no permitirá que un extraño nos insulte. ¿Cómo? Puedo ignorar mis responsabilidades y sentarme. Con Son tú tomando la iniciativa, muchos de los ancianos se... Animaron. Algunos de ellos inmediatamente se destacaron y dijeron. Tiene razón. Incluso tú, Lil Seven, ya no eres miembro del clan, y... Mucho menos Yanye. Te hicimos un favor al dejarte entrar al patio. ¿Cómo te atreves a crear problemas? Son Zining ignoró a todos los demás. Simplemente miró a Son tú. Y dijo, noveno tío, ¿qué dices? Las cejas de Son tú se fruncieron. ¿Qué quieres que haga? Mira lo que está haciendo el señor del clan. La palma derecha de Son tú se apretó en un puño mientras... Asentía. Muy bien. Hoy me siento un poco mal, así que ya no asistiré... A la asamblea. Con eso, en realidad se fue sin mirar atrás. ¡Ummf! Cosa inútil. Ya que tiene miedo de lidiar con este asunto. Deja que este viejo te pruebe. Déjame ver qué habilidad tienes bajo. Esa fama tuya. Un anciano alto salió de la multitud, el gran anciano original del clan. Son, Son Zongcheng. Yanye todavía recordaba cómo está. Persona, a pesar de su posición, lo había atacado en el examen del... Clan. Si Son tú y la duquesa Ann no lo hubieran ayudado en ese... Entonces, Yanye habría sufrido graves heridas. Ahora, los dos estaban parados cara a cara en las circunstancias... Actuales. Yanye miró a Son Zining. ¿Qué debo hacer? Los ojos de Son Zining estaban fríos. ¿Qué más? Tu bofetada me... Despertó. He sido demasiado cauteloso con la forma en que trato... Con estas personas. Realmente no necesitamos preocuparnos. Demasiado cuando ya estamos en una esquina. Yanye sonrió brillantemente. ¿Entendido? ¿Puedo matarlo a... Golpes. Son Zining puso los ojos en blanco. En realidad no lo mates. Asintiendo, Yanye comenzó a hacer crujir los nudillos. El intercambio entre los dos silenció a todos, era como si toda la... Sala estuviera poblada por esculturas de arcilla. Son Zong Cheng. Estaba absolutamente furioso. Deseó ver cómo dos pequeños... Mocosos como tú pueden matarme a golpes. Era uno de los mejores expertos del clan Son y estaba a punto de... Cruzar el umbral del campeón divino. Simplemente se negó a creer... Que perdería ante un pequeño mocoso. Son Zining respondió, probablemente no hayas peleado con un... Extraño en años, ¿verdad? Son Zong Cheng dijo con una expresión sombría, ¿y qué? Con un asentimiento, Son Zining se volvió hacia los otros. Ancianos. Asumo que es lo mismo para todos ustedes. Te escondes. Para cultivarte, contando tus pequeños rangos y sintiéndote. Bastante poderoso. En verdad, lo que dijo Yanye no está nada... Mal. En comparación con los que matan en el campo de batalla, todos. Aquí son basura. Los ancianos estaban todos lívidos, pero un Yanye riendo atacó. Antes de que nadie pudiera actuar. Dio un paso adelante, sacudiendo todo el salón cuando su pie golpeó. El suelo. Luego, un golpe voló hacia el pecho de Son Zong Cheng. El puñetazo no fue ni pesado ni rápido, pero vibraba. Constantemente y parecía bastante profundo. Son Zong Cheng. Habló con dureza, pero en realidad no se atrevió a ser descuidado. Con el famoso Yanye. Canalizó cada gramo de poder de origen que... Poseía y se cruzó de brazos para detener el golpe. Había una extraña sonrisa en el rostro de Yanye cuando el brazo y... El puño entraron en contacto. Con un rugido repentino, ocho truenos. Resonaron por todo su cuerpo. Su línea de sangre de vampiros. Reforzó las ocho capas de excavator cuando un diluvio imparable de... Poder se precipitó hacia el cuerpo de Son Zong Cheng. En unos momentos, todos los huesos de los brazos de Son... Zong Cheng se rompieron y el hombre fue arrojado hacia atrás. Como una bala de cañón. Hizo un gran agujero en la pared y disparó. A través de tres más antes de aterrizar en el patio. Solo en este punto roció una bocanada de sangre. Los ancianos quedaron atónitos. Son Ziningu, sin embargo, estaba... Nervioso. Oh mi. Abriste un agujero. Pensé que estaba bien. Bloquear la puerta, ¿ahora qué hacemos? Muchos de los ancianos se sintieron mareados. Este séptimo joven. Maestro planeaba acorralarlos y golpearlos. Parecía que tenía malas... Intenciones. Nianye se rió entre dientes. Yo me haré cargo de este lado, tú. Sigues bloqueando la puerta. Sus miembros no estaban inactivos mientras hablaba. Dio un paso. Hacía un lado y abofeteó a una docena de ancianos con un escudo. Semicircular que había aparecido de la nada. La mitad de los ancianos fueron enviados volando con un estallido. Amortiguado, mientras que los demás se tambalearon hacia atrás. Tosiendo sangre. Nianye se dio la vuelta y realizó una patada amplia. Una ola de... Poder de origen en forma de media luna envió a varios ancianos a... Volar. Afortunadamente, el ataque fue contundente y nadie fue... Cortado por la mitad. Luego corrió, golpeando a la gente con los hombros y los codos, cada... Golpe respaldado por la fuerza simple y contundente de... Excavator. Los ancianos se sintieron como si estuvieran atrapados. En una campana antigua sonando y golpeados con un mazo. Pronto. Todos habían perdido el equilibrio cuando las patadas y golpes de... Nianye los derribaron por docenas. En el apogeo de su emoción, innumerables hilos rojos surgieron. Alrededor de Nianye en un destello de luz sanguínea. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo? La voz de Son Zining se... Hizo cada vez más fuerte. Nianye se retractó de los hilos ensangrentados y dijo avergonzado. Me emocioné demasiado. Es instinto, instintos digo. Ja 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 ja. Instinta mi trasero. Son Zining señaló a Nianye y rugió, ¿qué? Hago si te dejas llevar demasiado. Solo entonces Nianye descubrió que los ancianos rodaban por él. Suelo como calabazas de botella. Está bien, está bien, la mayoría de... Ellos probablemente estén fingiendo. Podemos intentar apuñalarlos. Para ver quién hace de zarigüeya y luego volver a golpearlos. Son Zining resopló. Demasiado problema. Déjalo ser, ya que has... Golpeado a todos, yo me encargaré de derribar el edificio. Con eso, pisoteó varias veces, haciendo que todo el salón temblara. Con creciente vigor. En un abrir y cerrar de ojos, la estructura se... Derrumbó con un fuerte estruendo, enterrando a todos los ancianos. Entre los escombros. Nianye y Son Zining fueron los primeros en salir. Corriendo. Algunos ancianos finalmente quitaron los escombros que... Los presionan y se abrieron paso. Otros comenzaron a cavar entre... Los escombros para ayudar a sus amigos a salir. En este punto, no había forma de que las cosas se resolvieran con... Solo palabras. Muchos de los ancianos lanzaron cautela al viento. Rugiendo, este pequeño ladrón insolente. ¿Realmente estás pidiendo... Que el Anciano Supremo te cuide. ¿Dónde está el Anciano Lu? Por... Que no está aquí. Un anciano cercano dijo en un silencio incómodo, El Derlu es un... Apellido externo. Entonces realmente no lo invitamos a nuestras... Negociaciones. ¿Tú entiendes? Oh... El anciano se aclaró la garganta. Hombres, ¿alguien está... Planeando asesinar a los ancianos? Captura a los asesinos. Su voz estaba llena de carácter y respaldada por un profundo poder... De origen, extendiéndose por el patio en un abrir y cerrar de... Ojos. Muchos de los invitados que todavía estaban aquí se... Apresuraron a llegar, sumando incluso más que los guardias del clan. Son... Aquellos que podían vivir en el patio eran invitados de un estatus... Considerable. Al personal se le había recordado una y otra vez que... Recordara su apariencia y los tratara con respeto. Por lo tanto... Nadie se atrevió a detenerlos mientras se apresuraban. Estos invitados bien informados reconocieron inmediatamente a... Yang Jie y se quedaron estupefactos. Los que no lo conocían. Preguntaron a su alrededor para confirmar sus conjeturas. Fueron... Iluminados después de una ronda de susurros y comenzaron a... Evaluarlo como si fueran un tesoro raro. Una persona temeraria dijo... ¡Qué descaro! Un amigo cercano lo tiró hacia atrás. Cuidado, no puedes tocarlo. El primer hombre se sorprendió. ¿Por qué? La segunda persona respondió con una expresión de agravio... Puede... Que no lo hayas visto en acción, pero nunca has oído hablar de sus... Logros. Quien bajo el rango de campeón divino puede esperar... Tocarlo. Tendrá suerte si sale vivo de la pelea. Además, escuche... Que está relacionado con muchos personajes poderosos. Suspiro. Por lo general eres bastante inteligente. ¿Cómo es que ahora eres? Tan tonto como esos ancianos del clan son. La primera persona, respondió... Gracias por el recordatorio. No sé. ¿Qué me pasó? Quizás es porque aumenté mi cultivo demasiado. Rápido y mi reino es inestable. Pero tenga la seguridad de que... A pesar de lo tonto que soy, no soy tonto hasta ese punto. Está bien, dejemos de hablar y veamos el programa. Tomaron sus posiciones y estiraron el cuello, listos para ver el... Espectáculo. Ninguno de ellos sintió que esto fuera inapropiado. Considerando su condición de descendientes directos de una familia... Aristocrática de alto rango. Capítulo 297, Relación de sangre. Casi todos los invitados rodeaban la escena con actitudes... Similares. Algunas de las personas más fuertes y menos pacientes... Simplemente se elevaron en el aire para tener una buena vista de... Todos los ancianos miserables... Simplemente flotaban a una altitud... Moderada, pero era difícil saber si su actitud despreocupada era... Una forma de lucirse o no. Casi todos los ojos se posaron en Ian Ye ya que ahora era un... Personaje legendario. Se habló de sus hazañas en Indomitable a lo... Largo y ancho, tanto que incluso las altas esferas del imperio. Comenzaron a discutir sobre él. Sentían que la gente debería pasar... Por alto la identidad vampírica de Ian Ye, ya que había contribuido... Enormemente al imperio y a la raza humana. Este punto de vista fue bastante popular. Después de todo, nadie... Sabía que Ian Ye era un vampiro antes, y él mismo nunca había... Perdido el control. Esto era claramente diferente de los vampiros... Infectados o heredados. La mezcla de razas en las tierras neutrales. Quizás podría explicar por qué había un humano con un linaje de... Vampiros. Sin embargo, nunca coexistir con las razas oscuras y matarlas a la... Vista una vez que ingresaron al imperio fue la regla del antepasado... Fundador. Una ley así era difícil de cambiar independientemente de... Las excepciones. Sin esta regla férrea que actúa como disuasivo... Podría haber muchos humanos que sucumbirían al encanto de una... Larga vida y poder. Ahora que esta leyenda viviente estaba ante ellos, la multitud... Naturalmente, no dejaría pasar esta oportunidad. Las damas de... Mente abierta no podían apartar los ojos de él, no querían nada más... Que atarlo con la mirada y jugar con él. En su ira con respecto a la captura de Nick Teye, Yanji había... Reprimido a Litio Feng Shui y había matado su camino para salir de... Indomitable, finalmente dejando el imperio y destruyendo su... Camino futuro. Esto podría no haber sido sabio a los ojos de muchos hombres, y la... Relación de Yanji con Nick Teye fue un error, para empezar. Pero... Un poco de reconciliación y consideración probablemente conduciría... A una solución, realmente no había necesidad de que él usara un... Método tan extremo. Incluso ahora, muchos miembros de la nobleza... Fingían ignorancia sobre él, prueba de que todavía había un camino... De regreso. Su historia fue completamente diferente a los ojos de las... Jóvenes. Lo que vieron fue la voluntad de Yanji de hacer cualquier... Cosa por la persona que amaba. Ahora que finalmente tenían una... Oportunidad, querían mirarlo con el contenido de su corazón. No solo... Eso, muchas de las chicas se unieron para susurrar y comentar... Sobre Yanji, al igual que los hombres evaluarían a los artistas. No muy lejos en la distancia, Sonui, todavía en traje de... Sirvienta, murmuró con disgusto, umf. Un grupo de mujeres... Desvergonzadas. Ya ni siquiera están fingiendo. Tal vez porque se sentían fuertes en número o tal vez simplemente... No temían al clansón, los invitados nunca bajaron la voz mientras... Hablaban. Por lo menos, algunas de sus conversaciones llegaron a los... Oídos de los ancianos del clansón con bastante claridad. Entre... Ellos, las palabras tan tontos como los ancianos del clansón... Hicieron que su expresión se volviera cenicienta. A pesar de su furia, lo primero que tuvieron que hacer esos... Ancianos fue arrastrarse fuera de los escombros y organizar su... Apariencia. Podrían fingir la muerte contra Yanji, pero no pudieron... Hacerlo frente a tantos invitados. Pronto, los ancianos del clansón volvieron a ponerse de pie y se... Dieron unas palmaditas para limpiarse, y los que estaban debajo de... Los escombros salieron volando. Aparte del ex gran anciano, que se... Había derrumbado por heridas graves, los demás estaban... Relativamente bien. Al menos, parecían estar bien. Yanji y Son Zining intercambiaron miradas. El primero dijo, «No. Te dije que nos habíamos ido demasiado fáciles. No debería... Haberme contenido al 30% de fuerza». Son Zining sonrió con torpeza. Su expresión indefensa se volvió... Gradualmente profunda e indiferente. Como comerciantes, los ancianos del clansón sabían cómo... Observar y adaptarse a las circunstancias. Hacía mucho tiempo que... Habían escuchado a Son Zining decirle a Yanji que no los golpeara. Hasta la muerte. Dado que no había peligro para su vida, no. Estarían pidiendo una paliza si se resistieran en serio. ¿Qué podría... Hacer Yanji si simplemente se tumbaran y jugaran al azar y huella? Así como había alborotadores en el mercado, había ancianos del clan. Son entre la nobleza. Son Zining se odiaba a sí mismo por no. Poder ver a través del corazón de las personas. Entre los tres mil... Grandes caminos, había elegido el más singular que lo llevaría al... Reino más elevado. Intentó templar toda la vida para lograr un... Mundo próspero, por lo que los parientes con sanguíneos ya no... Significaban mucho para él. El primer anciano entre par señaló a los guardias y dijo. Furiosamente, ¿por qué estás aturdido? Capture a los dos. Culpables que... Tendieron una emboscada a la asamblea de ancianos. Los guardias se habían separado de un grupo para enviar a Son... Zongchenga a la enfermería. El resto se miró el uno al otro, pero... Ninguno se movió. Su posición podría ser baja, pero aún poseían... Sentido común. Para todos estaba claro quién de estas personas... Había llorado más por el fallecimiento de la duquesa y quién ni... Siquiera podía esperar cuarenta y nueve días para comenzar a... Dividir el clan. El líder de la guardia se quedó allí un buen rato antes de... Reír. Anciano, ¿no es ese el séptimo joven maestro? ¡Qué joven maestro! Ya no es miembro del clansón. Ahora es un... Forastero. Captúralo, estás sordo. Este anciano era uno de los que habían caído al suelo antes de que lo... Golpearan, pero rodar por el suelo no significaba que no tuviera... Temperamento. Rugió histéricamente y cargó contra el capitán de la... Guardia. Sin embargo, no estaba dispuesto a cargar para capturar a... Son Zining y al propio Yan Ye. No notó las extrañas expresiones de los espectadores mientras... Desahogaba su ira. Muchos estaban comenzando a fruncir el ceño. Mientras miraban entre los ancianos y Son Zining, pensando en... Dios sabía que... La expresión de Yan Ye cambió por primera vez. Tengo muchas... Ganas de empezar a matar ahora. Solo ignórame, puedo luchar para... Salir. Son Zining negó con la cabeza. No, no vale la pena. Ese anciano estaba lívido cuando escuchó estas palabras. Vampiro. Bastardo, despedazaremos tu cadáver en diez mil pedazos. Ah. La figura de Yan Ye parpadeó a través de una salpicadura de sangre. Mientras cortaba las extremidades del anciano. Abrumado por un gran dolor y terror, el anciano rodó gritando y... Finalmente perdió el conocimiento. Ni un solo anciano dio un paso. Adelante durante todo el proceso. Son Zining escaneó toda la escena pero no pudo encontrarla. Sombra de Son Zong Nian ni cerca ni lejos. Ni siquiera pudo. Producir una expresión de decepción, solo llamas furiosas de ira. Dijo con voz sombría, no hay vampiros aquí, Yan Ye es un ser. Humano de principio a fin. La calumnia es un delito punible según las. Leyes imperiales. Si hubiera un vampiro aquí, no creo que ninguno de. Ustedes sobreviviera. Esta flagrante amenaza fue muy efectiva cuando se combinó con él. Cuerpo destrozado del anciano anterior. Con eso, Son Zining sonrió y dijo, ya que ya no soy un hombre del clan Son, entonces permíteme matar a alguien. Su figura parpadeó, produciendo imágenes residuales de diferentes posturas, cuando apareció detrás de un joven entre la multitud. Dio unos golpecitos suaves en la frente del hombre antes de volver a su posición original. Son Zining dijo, Son Ziqui, nunca pensaste que caerías en este. Destino cuando filtraste mis movimientos al rey lobo y provocaste. Mi captura, ¿verdad? Ese joven era el traidor Son Ziqui. Agarrando su cuello y con. Arcadas, señaló a Son Zining pero no pudo pronunciar ninguna. Palabra. Un anciano de la rama de Son Ziqui saltó con furia. Son Zining. ¿Qué le hiciste? Es tu primo, ¿cómo pudiste ser tan traicionero? Son Zining se burló. Pensó en mí como un primo en el castillo. Totémico. Son Ziqui, cuídate. El hombre jadeó varias veces cuando las hojas caídas aparecieron. Alrededor de su cabeza. Pronto se derrumbó con una expresión. Triste, su fuerza vital completamente agotada. Silencio repentino. Nadie hubiera imaginado que el amable y romántico Son Zining. Atacaría a su propio pariente. Solo con la muerte de Son Ziqui y dos ancianos del clan Son. Discapacitados por lesiones, todos eliminaron su actitud de. Broma. Sus corazones estaban llenos de miedo y trepidación. Aunque Son Zining y Yangye se veían bastante guapos, eran. Inquebrantables cuando se trataba de matar. Son Zining miró a su alrededor y dijo, cuando regresé, todavía. Tenía imaginaciones locas acerca de que nuestro linaje era lo. Suficientemente fuerte como para mantener las cosas juntas. He. Seguido al ejército durante muchos años y he ganado innumerables. Batallas, entonces, ¿por qué no puedo usar mi fuerza para traerla? Paz a nuestra patria. Después de una pausa, dijo en tono de autocrítica, apoyar un. Edificio es fácil, pero adivinar la mente de las personas es difícil. Sí. Incluso los parientes consanguíneos actúan así, ¿qué puede hacer? Alguien como yo. Finalmente puedo comprender un poco el estado. De ánimo del antiguo antepasado en ese entonces. ¿Qué puedo. Hacer con toda esta basura. Debería matar a toda la asamblea de. Ancianos. Los rostros del anciano se pusieron verdes, pero nadie se atrevió a. Hablar en voz alta. Son Zining ya había extraído sangre por. Primera vez, por lo que había poca diferencia entre matar a uno y a. Un par más. El imperio no ayudaría con los asuntos internos y los. Aliados del clan no podían hacer nada en tales circunstancias. Un invitado suspiró emocionado. Los que estaban en la escena eran. En su mayoría representantes de las ramas principales de sus. Respectivas familias. Al ver el estado del clan Sony como incluso. Son Zining no tenía forma de cambiar la situación, aquellos con. Ambiciones se sintieron muy decepcionados. La voz de Son Zining resonó por todo el patio. Me uní a Yeyou. Es Prince cuando era niño y seguí al ejército cuando era joven. Mi. Viaje me llevó solo a través de campos de batalla, y cualquier fama. Que tenga, se basó en los cadáveres de mis enemigos. Entonces, sí. ¿Crees que no me atrevo a matar gente, piénsalo de nuevo? El cadáver de Son Ziki todavía estaba caliente, por lo que nadie. Dudó de la afirmación de Son Zining. Son Zining se detuvo un momento antes de decir con voz gélida. Está bien si no me consideras parte del clan. Solo tengo una cosa. ¿Qué decir aquí, los negocios del clan Canción de las Tierras Altas de. La línea de sangre del clan y las decenas de miles de mercenarios en. Su servicio, quien se atreva a poner sus ojos en estos activos, o los. Compre a un precio más bajo, yo los considerará un enemigo de por. Vida. Aquellos que deseen devorar la sangre y el sudor del viejo. Antepasado deben estar preparados para la ruina. Nunca me he. Retenido en tales asuntos. Tales palabras, dichas por el futuro dios estratega del imperio. Tenían un tono diferente. Mucha gente tenía expresiones. Complicadas, nadie sabía lo que estaban pensando. Son Zining se volvió hacia los ancianos. Te diré una cosa. Prepárate. El enviado del príncipe Greensun debería estar en las. Puertas pronto. Esta noticia fue incluso más efectiva que las amenazas de Son. Zining en este momento. Una conmoción estalló entre los ancianos. Del clan Son cuando todos perdieron la compostura. Capítulo 298, Renuencia. Los ancianos de la rama principal aún conservaban un poco de. Amistad con Son Zining. Uno de ellos se acercó para preguntar. ¿Cómo es eso? No ha habido noticias de su anciana gracia hasta. Ahora. Este anciano tenía más de 70 años y casi 20 años mayor. Que Zangvokian, sin embargo, todavía se refería a este último. Como gracia anciana. Realmente hizo que uno se preguntara qué. Pensaría Zangvokian si escuchara esto. Sin embargo, Son Zining ya había terminado de hablar de esto. Las. Personas presentes hoy no componían toda la asamblea de. Ancianos. Ancianos como Son Zong Xin nunca aparecieron, ya. Muchas ramas laterales nunca se les ofreció un asiento para esta. Reunión. Dar a conocer esta noticia fue la última vez que hizo algún. Esfuerzo. En cuanto a cómo responderían los miembros del clan, ese. Ya no era asunto suyo. Son Zining dijo con indiferencia, ya no soy un hombre del clan. Son, no interferiré. El anciano era bastante perspicaz. Después de un aturdimiento. Momentáneo, de repente se iluminó. Entonces así es como es. El. Príncipe Greensun no nos pondrá las cosas difíciles si el séptimo. Joven maestro se convierte en el señor del clan, como cuando el. Viejo antepasado, estaba vivo. Los invitados aquí estaban todos conmocionados. Se habían alojado. En el Ligtenment Manor estos días porque sus familias y poderes. Compartían innumerables conexiones con el clan son. Muchos de. Ellos tenían sus propias cuentas que saldar. No eran tan lentos ni se. Engañaban a sí mismos como los ancianos del clan son, ya que este. Era un tema al que habían prestado la mayor atención, habían. Escuchado rumores sobre la postura del príncipe Greensun y habían. Hecho sus propios juicios. Con la forma en que los ancianos del clan son planeaban expulsar a. Son Zining, tenían un caso menos grave del que preocuparse en el. Futuro. A pesar de eso, estaban llenos de emociones sutiles y ni. Siquiera podían regocijarse por la desgracia del clan son. En este momento, la mayoría de los ancianos del clan son estaban. Intercambiando susurros nerviosos, mientras que los demás estaban. En silencio, mirando a la distancia o perdidos en sus pensamientos. Son Zining ya había dicho su artículo, por lo que no prestó atención. A las reacciones. Se volvió hacia Yangye y dijo, ya terminé, vamos a. Tomar una copa. No volveremos sin estar borrachos. Con esa tolerancia al alcohol que tienes. La expresión de Yangye. Era desdeñosa. Cuando me ha faltado poder para beber. Son Zining comenzó a. Despotricar. De vuelta en Yeyou Springs. Al ver que Yangye estaba a punto de desenterrar viejas heridas. Son Zining lo interrumpió con la debida prisa. Extendió la mano. Para agarrar al primero como si estuviera tratando de aplastarlo. Los dos rieron y bromearon mientras abandonaban la escena. Dejando rastros de diferente origen de poder. El de Yangye era un brillo dorado escarlata que recordaba a los. Primeros rayos del amanecer, el famoso Venus Down. El rastro de. Energía detrás de Son Zining se estaba transformando. Constantemente, del cielo estrellado a un continente, y de allí a una. Ciudad llena de gente, mascotas y aves de corral. Todo fue. Proyectado con gran viveza. La gente nunca antes había presenciado una escena así. No sabían. Qué era, pero también parecían haber sentido algo. Finalmente. Alguien jadeó. Eso es prosperidad mundana. Boldly Prosperity y Venus Down se encontraban entre los tres. Principales poderes de origen del amanecer. Era difícil medir la. Diferencia de potencia del primero, pero era más raro y los. Requisitos eran extremadamente estrictos. Incluso se podría decir. Que no había un camino seguro hacia el gran éxito. Nadie hubiera imaginado que Son Zining realmente hubiera tenido. Éxito en cultivar la prosperidad mundana. Parecería que sus talentos. Eran incluso más altos de lo que la gente esperaba y lo. Suficientemente probable como para convertirse en un monarca. Celestial. Como ocurre con todas las artes, cuanto más alto es su nivel, más. Dependiente es del temperamento de uno. Debido a su naturaleza. Siempre ha habido diferentes opiniones sobre sus talentos. Sin. Embargo, con prosperidad mundana sobre la mesa, ninguna cantidad. De obstáculos podría evitar que se abriera paso hacia el reino. Campeón divino. Siempre había sido más conocido por la estrategia, la intriga y la. Adivinación. Mientras se convirtiera en un campeón divino y. Asumiera el cargo de duque, era natural que se convirtiera en él. Señor del clan. Incluso si Son Zining no hubiera alcanzado ese nivel. Ahora, no sería un problema para él asumir el cargo un par de años. Antes. La postura del príncipe Greensun en realidad reflejaba la de. Los escalones superiores del imperio que valoraban a las personas. Con talento. Los primeros años pueden ser difíciles, pero mientras Son Zining. Mantenga su progreso en el poder, las familias aristocráticas de. Alto rango que buscan convertirse en clanes importantes tendrían. Que sopesar sus pros y sus contras. Es probable que elijan. Compartir la gloria del clan Son en lugar de reemplazarlos, ya que. La cantidad de clanes principales no fue fijada. Era bastante increíble que los ancianos del clan Son realmente. Expulsaran a un genio de la familia. Muchos de los invitados ya. Estaban recalculando su alianza con las ramas del clan Son. Después de todo, nunca era bueno que los aliados fueran demasiado. Tontos. No era imposible para ellos tolerarlos, pero el clan Son. Necesitaría ofrecer más beneficios. Los invitados de todas las clases pensaron en otra cosa. Estaba él. Clan Son buscando rebajarse a sí mismo para proteger sus. Intereses fundamentales y evitar el peligro. Ahora bien, esto no. Fue fácil de comentar. No era raro que un clan importante se. Rebajara a sí mismo, e incluso había más que habían cortado las. Ramas para preservar el tronco. Ahora había algo en lo que pensar. Son Zining era la rama o el. Tronco. Son Zong Nian se paró frente a la ventana del estudio, observando. Los rastros del poder de origen que se alejaban. Dio medio paso. Hacia adelante, pero se detuvo. El mayordomo estaba ansioso. Maestro, no lo logrará si no los. Persigue ahora. Son Zong Nian cayó en una contemplación silenciosa. Solo después. De que los dos rastros del poder de origen se desvanecieron en él. Horizonte, dijo, la asamblea de ancianos resultó gravemente. Herida y su prestigio fue dañado. Pero las cosas no están. Completamente fuera de control. Lo pensaré detenidamente y. Trataré de salvar la situación. El anciano mayordomo suspiró porque no podía seguir insistiendo. Fue en este momento que un asistente nervioso se acercó. Corriendo. Señor del clan, las cosas se ven mal. El anciano. Supremo Lu se ha ido, dejando solo una carta para ti. No pudimos. Disuadirlo en absoluto. La expresión de Son Zong Nian cambió drásticamente. Vio una sola. Frase cuando abrió la carta. Aferrándose al poder en medio de la. Horrible confusión. Son Zong Nian resopló enojado. Este anciano supremo. Generalmente estaría ausente de la asamblea, y eso estaba bien. Pero nunca había aparecido durante el caos reciente. De lo. Contrario, con su apoyo, Son Zong Nian no estaría tan acorralado. Ahora, el anciano Lu se había ido después del alboroto de Son. Zining, dejando solo una carta de descontento para Son Zong Nian. El señor del clan dijo, ¿qué pasa con el pánico? No tenemos otro. Anciano supremo. El elder Lu se fue durante un momento de crisis. Ignorando la seguridad de nuestro clan Son. No vale la pena. Retener a una persona así. Parece que hemos venerado a la persona. Equivocada todos estos años. Los subordinados no se atrevieron a responder. El elder Lu nunca. Había pedido mucho a pesar de su honorable posición, y no tomó. Nada durante su partida. El clan Son simplemente había pagado su. Comida y sus gastos diarios, realmente no había reverencia de la. ¿Qué hablar? Son Zong Nian se calmó y dijo, envíen gente para ayudar a los. Ancianos. Asegúrate de tratar sus heridas, ¿entiendes? Sí, señor del clan. El asistente y el mayordomo se marcharon. Para ejecutar sus órdenes. Son Zong Nian finalmente encontró algo de paz y tranquilidad para. Calcular sus victorias y derrotas en silencio. En este momento, una aeronave voló por los cielos en la. Distancia. Son Zong Nian se quedó momentáneamente aturdido. Cuando se dio cuenta de que era la nave de Son Zining, volando más. Y más alto hasta que desapareció en el horizonte. El señor del clan suspiró profundamente, pero sus piernas nunca se. Movieron. Usar una aeronave significaba que estaban abandonando. La provincia, o incluso el propio continente In. Incluso si quisiera. Perseguirlo, ya era demasiado tarde. En la aeronave, Son Zining y Yan Ye estaban sentados uno frente. Al otro. Yan Ye estaba bastante tranquilo, pero el primero parecía. Algo desanimado, simplemente agitando su vino sin beberlo. Todavía quieres el puesto de señor del clan. Son Zining se rió con ironía. ¿Qué hay para codiciar? Sin. Mencionar a esos ancianos, incluso mi abuelo no quiere ese. Puesto. ¿De qué sirve que un joven intente alterar la situación si el. Señor del clan ni siquiera aparece. Debo decir que los ancianos de tu clan son verdaderamente dignos. De admiración. No es de extrañar que el antiguo antepasado. Quisiera pasar la herencia a la generación más joven cuando ella. Estaba viva. Son Zining suspiró. ¿Notaste algo diferente en nuestro clan? Solo. Hay personas de la generación de mi abuelo en la asamblea de. Ancianos. Aparte de las posiciones de la rama lateral como el tío. Son tú, no hay otras personas de mediana edad. Incluso son. Zicheng estaba allí para observar las discusiones como sucesor de. Su abuelo. Pasar el puesto a la generación más joven no será tan. Fácil como crees. Yanje frunció el ceño. Estas personas están a vidas de puestos. Poderosos con poco trabajo, nadie busca hacer cambios en el. Sistema. Todo en el clan son lo decide la asamblea. Todos obtienen un voto. Independientemente de su estado, e incluso el señor del clan solo. Obtiene un número determinado de vetos cada año. Las principales. Líneas de descendencia ocupan el 80% de la asamblea. Y las familias filiales, 20. Esas son las reglas. Eso era de hecho diferente de las otras asambleas del clan donde el. Señor del clan tomaba las decisiones y otros departamentos las. Ejecutaban. La frecuencia con la que se reunía la asamblea de. Ancianos del clan son y la trivialidad de lo que discutían era. Bastante rara en otros clanes. Tomemos la batalla sangrienta, por ejemplo, el despliegue de tropas. Y la expansión de ejércitos privados fueron comúnmente discutidos. A escala pública. No hubo escasez de partidarios y personas que. Buscaran intereses personales, pero el señor del clan tenía el. Derecho de tomar las decisiones finales. De lo contrario, Zhao. Hundu podría olvidarse de dirigirse al telón de acero en el año. Yangye tenía curiosidad. No significaría esto que dos ancianos del. Clan Son tienen más peso que un solo campeón divino. El estado de ánimo de Son Zining era bastante bajo al principio. Pero se echó a reír después de escuchar esto. Sí, todos tienen el. Mismo peso de voto. Él suspiró. La raíz de este problema vino del. Hecho de que nuestra línea de sangre directa tuvo dificultades para. Producir descendientes. Solo querían conservar el estatus de señor. Del clan heredado. Yangye estaba atónito, pero no hizo ningún comentario. Bajo tales. Restricciones, las voces de las familias de la rama se limitarían a sus. Asientos incluso si pudieran asistir a las reuniones del. Clan. Mientras tanto, las líneas directas llenarían sus asientos. Disponibles con candidatos indignos. Después de probar el poder. Estas personas ya no estaban dispuestas a renunciar a su estatus, ni. Siquiera a los miembros de su familia. La mayoría de las familias de la rama se separarían, y aquellos en la. Línea directa sin un asiento en la asamblea encontrarían su propia. Salida. Aquellos que sintieron que no había suficientes asientos. Generalmente buscarían acuerdos privados afuera. Estas alianzas de. Ganancias se hicieron usando el nombre del clan Son, pero sirvieron. Como poco más que bonitas decoraciones. Cambiar la estructura de gobierno significó destruir su fuente de. Ingresos. Son Zining bajó la cabeza. Habría que matar a mucha gente para. Cambiar el sistema. Son tan valientes. No me lo pareció. Están acostumbrados al dinero y la posición. Muy pocos han. Perdido la vida por beneficios. Son Zining miró sus manos con una. Sonrisa. No tengo miedo de mancharme las manos de sangre, pero. Cierta persona tiene mucho miedo. Entonces, verás cómo destruyen al clan Son. Ya he dicho mi pieza. Aunque hay personas dispuestas a correr un. Riesgo desesperado, algunas también me darán un poco de cara. Con. Menos saqueadores externos, el clan probablemente podrá retener. Alrededor del 60% de sus activos. La canción. Seguramente caerá en las filas de una familia aristocrática después. Del ataque del príncipe Greensun. Solo espero que el próximo señor. Del clan conozca la vergüenza y reorganice bien el clan. El próximo señor del clan. OMS. Ni alguien no podía ver que. Persona talentosa podría sacar al clan Son de su peligrosa. Situación. Habrá alguien. La voz de Son Zining era sombría. A lo largo de. Los mil años de historia del imperio, el ascenso y la caída de la. Nobleza es tan común como la salida y la puesta del sol. En algunos. Casos, las familias de ramas serán desarraigadas para asegurarse. De que el tronco principal produzca nuevos brotes. En otros, el. Tronco principal sería cortado mientras las familias de las ramas. Echan raíces y encuentran una nueva vida. Parecería que Son Zining no tenía grandes esperanzas en el futuro. Del clan Son. Y Anye preguntó con pesar, ¿qué harás a partir de? Ahora. Ante la mención de esto, Son Zining se estiró perezosamente y. Dijo, yo. Iré a las tierras neutrales, por supuesto, y controlaré. Nuestro territorio. Para cuando termine de reorganizar Dark Flame. Y produzca nuestra propia flota de aeronaves, podremos reclamar. Nuestra propia tierra en Fort Continent y expandirnos lentamente. Fort Continent era algo similar a Evernight Continent. Su ubicación. Era remota, sus recursos escasos y el paisaje complicado. Además. Con frecuencia fue devastada por desastres naturales. La tierra no. Era atractiva ni para el imperio ni para Evernight. Ninguna facción. Estaba dispuesta a invertir demasiadas tropas allí, pero tampoco. Estaban dispuestas a rendirse. Como tal, el imperio había estado apoyando a las naciones humanas. Más pequeñas aquí en medio secreto. De la noche a la mañana, las. Tribus que habían sido exiliadas o caídas del poder irían allí para. Encontrar un espacio para vivir. Comparativamente, el ambiente en Fort Continent no era tan duro. Como las tierras neutrales. La gente común todavía podría. Sobrevivir allí, aunque con una vida más corta. Aparentemente, Son Zining planeaba coronarse allí. El continente fuerte. No son suficientemente buenas las tierras. Neutrales. También tenemos el continente norte. Son Zining negó con la cabeza. Las tierras neutrales son. Demasiado crueles y el continente norte tampoco es adecuado para. La gente común. Para prosperar, también es importante contar con. Una gran cantidad de personas comunes que sirvan de base. Lo más. Importante es que las tierras neutrales tienen al trono de sangre. Supervisándolas, mientras que el continente fuerte solo tiene un. Campeón divino supremo. Era natural que los monarcas celestiales y los grandes monarcas. Oscuros no tuvieran una buena opinión del continente. Fuerte. Probablemente no les importaría que alguien se apoderara. De la mitad del continente, siempre que el panorama general no se. Viera afectado. Sin embargo, expandirse demasiado rápido en las. Tierras neutrales atraería la interferencia del trono de. Sangre. Incluso Zangl Buzhou, quien afirmó que no le tenía miedo al. Trono, no tenía tanta tierra. Nianye sabía que Son Zining era competente en estrategia. Bien. Hazlo a tu manera entonces. En este punto, la aeronave ya había abandonado el continente y ni. Se dirigía a las tierras neutrales. Detente un poco alrededor de los bordes del mar del este, dijo. Nianye de repente. ¿Por qué? Yo quiero ir a ver a Nick Teye. Son Zininga sintió. Ya veo, tú también podrías. ¿Por qué no nos? Dirigimos primero a Souser Blue. Me bajaré allí y puedes ir a. Verla. No estará eso fuera del camino. Nianye lo encontró extraño. La expresión de Son Zininga era algo antinatural. Hum está. Bien. Tengo un asunto urgente en Souser Blue. Incluso Nianye podía ver que estaba inventando excusas. Son. Zininga respondió, ella no querrá verme, y es mejor que no la vea. ¿Por qué no querría verte? Nianye encontró la situación. Extraña. Su relación fue bastante buena en el año. No habría sido. Fácil para Nianye y Nick Teye dejar Evernight si no fuera por su. Planificación. Son Zininga dijo, estaba en contra de que continuaras tu relación. Con ella. Nianye entendió después de un aturdimiento momentáneo. ¿Cómo? Lo supo. Son Zining negó con la cabeza. Ella es extremadamente poderosa. Ahora. Probablemente ella lo sepa. Nianye todavía estaba un poco desconcertado, pero Son Zining se. Mantuvo firme en no conocer a Nick Teye. Sin embargo, dar un rodeo. Hasta Souser Blue no era práctico, la aeronave no tenía tanto. Combustible y no había bases de suministros cerca. Además, Nianye. Había reclamado el título de señor de la ciudad de Tideart de. Zangu Buzhou, por lo que no se sabía si habría algún problema al. Aterrizar en una ciudad desconocida. Al final, decidió aparcar el. Dirigible a distancia y dirigirse a ver a Nick Teye solo. Son Zining parecía haber recordado algo cuando el mar del este. Apareció a la vista. ¿Por qué te encuentras con ella esta vez? Nianye dijo después de un momento de silencio, solo quería verla. Son Zining asintió. La aeronave llegó al mar del este y aterrizó en un área. Distante. Son Zining vio a Nianye salir de la aeronave y dijo. Estaré esperando aquí, regresa rápido. Por alguna razón, Nianye sintió que Son Zining estaba actuando de. Manera extraña. Sin embargo, no hizo demasiadas preguntas ya que. El estado de ánimo de este último podría no haberse recuperado aún. Después de la debacle en el clan Son. Nianye acababa de comenzar a caminar hacia el borde del. Continente cuando, al sentir algo, se volvió y corrió hacia Son. Zining. Capítulo 299 Reunión final Aparecieron varias escenas alrededor de Son Zining, ciudades. Calles y edificios llenos de nobles y plebeyos por igual. También. Había innumerables hojas tejidas con fuerza en una cortina, casi. Como la llegada del otoño. Su expresión era indescriptible, casi. Como si se estuviera desvaneciendo en un paisaje magnífico. Un hilo sinuoso de sangre apareció en la distancia y cortó a Son. Zining desde arriba. En el momento en que apareció este hilo de sangre, las grandiosas. Visiones alrededor de Son Zining fueron destruidas por desastres. Naturales. La tierra tembló, el cielo se derrumbó y la gente corría. Para salvar la vida. Innumerables hojas flotantes se juntaron en una. Dirección para bloquear el avance de este hilo sanguíneo. Sin embargo, el hilo se deslizó hacia adelante y cortó en dos las. Innumerables hojas que había a su paso. Era como si alguien hubiera. Descendido sobre este mundo etéreo, matando sin piedad su camino. A través de todas las líneas defensivas. Las hojas no hicieron más que retrasar el hilo sanguíneo, que. Atravesó la ciudad y volvió a bajar. Nianye ya no pudo hacerlo. Activó espatial flash en su urgencia. Pero apenas logró pasar la ciudad etérea. Al ver que la punta del. Hilo sanguíneo todavía estaba a decenas de metros por delante. Nianye apretó las mandíbulas y agarró la cuerda. A pesar de su poderoso físico, el hilo sanguíneo atravesó su carne y. Se hundió profundamente en ella, produciendo un chorro de. Sangre. Afortunadamente, aparecieron runas doradas oscuras en. Sus huesos, y esto impidió que el hilo fuera más profundo. De lo. Contrario, la palma de Nianye se habría cortado a la mitad. El hilo sanguíneo era pesado y resistente en su mano, casi como. Sostener un arma pesada. Por no hablar de cortarlo, ni siquiera. Estaba seguro de poder tirar de él. Nianye se preparó cuando. Comenzó a tirar del hilo en medio de una erupción de energía. Sanguínea, sin importarle si la cuerda le cortaba la mano. Con el hilo tirado hacia atrás, el látigo dirigido a Son Zining falló. En su objetivo. Nick Teye. Rugió Nianye. ¿Cómo podría no haber sentido que este. Hilo provenía de Nick Teye. El hilo de color sangre llegó instantáneamente desde mil metros de. Distancia, cortando todas las imágenes proyectadas como si fueran. Tangibles. Parecería que ahora era aún más poderosa. Quizás se. Había despertado más o quizás eran los efectos de ese marine. Lotus. El hilo sanguíneo retrocedió lentamente después del callejón sin. Salida momentáneo, y el bufido de Nick Teye resonó en él. Aire. Habiendo escapado por poco de la muerte, Son Zining estaba. Pálido y empapado en sudor frío. La mano de Nianye todavía estaba sangrando. La energía de la. Sangre de Nick Teye era poderosa, profunda y poseía una intención. Supresora. Incluso sus poderes de recuperación no pudieron cerrar. La herida. Nianye presionó su mano izquierda mientras miraba la fuente de. Ese hilo sanguíneo, protegido contra un segundo ataque. Si no. Hubiera reaccionado rápidamente, Son Zining podría haberse. Convertido en un cadáver a estas alturas. La voz de Nick Teye finalmente llegó desde la distancia. Ven. ¿Qué hay de él? Preguntó Nianye con voz sombría. Considére lo afortunado. Aliviado, Nianye le lanzó una mirada a Son Zining, insinuando que. Debería irse lo más rápido posible. Nunca vio la figura de Nick Teye en el camino. Al contemplar el basto. Vacío que lo rodeaba, el corazón de Nianye se llenó de tristeza y. Misería hasta que el buque de guerra de Nick Teye apareció ante él. La casa de piedra de Jared estaba vacía y no se sabía a dónde había. Ido. El cuerpo de Nianye se sacudió mientras continuaba caminando. Hacía el buque de guerra, y se quedó allí mirando al frente. Encima del buque de guerra había una figura que se había grabado. Para siempre en su corazón. Nick Teye no evitó verlo esta vez, y parecía que quería hablar con él. Cara a cara. Nianye no sabía si este cambio era bueno o malo, pero. El frío en el fondo de su corazón se hizo más denso. Nianye inhaló profundamente para calmarse. Luego llegó detrás de. Nick Teye con un salto y siguió su línea de visión. Había una terrible tempestad de vacío formándose lentamente. Frente a Nick Teye. El espacio cercano estaba lleno de oscuridad. Ondulante, bloqueando el paisaje distante de la. Vista. Ocasionalmente se podían ver destellos del vacío real a través. De la oscuridad, en la que innumerables fisuras espaciales se tejían. Juntas. El espacio aquí era tan débil que la tempestad del vacío pudo. Romperlo a voluntad. Afortunadamente, este tipo de tempestad del vacío, por naturaleza. Se levantaría una vez formada. Atravesaría la barrera protectora. Del continente y regresaría al vacío, o se debilitaría y desaparecería. Gradualmente. Sería un verdadero desastre si la tempestad. Golpeara el suelo durante las primeras fases de su formación. Nianye movió su mirada hacia el buque de guerra de abajo. La tempestad del vacío fue realmente poderosa, pero esta nave de. Guerra de grado duque debería poder resistirla. Además, no era. Imposible para alguien con la habilidad de Nigtelle atravesarla. Tempestad del vacío solo. ¿Dónde está Zuhi? Nigtelle fue el primero en hablar. Tuve que viajar al clansón y podría tener que luchar, así que la. Dejé durmiendo en el palacio de los mártires. Viajando solo al corazón del imperio, ¿eres valiente o simplemente? No le temes a la muerte. Las palabras de Nigtelle contenían algo de burla, que Ian Yenoto. Debidamente. Sin saber cómo responder, dijo con una sonrisa. Irónica, tenía que irme. Oh, tenías que ir. Has ayudado a Son Zininga a obtener el. Puesto de señor del clan. Número. Nigtelle finalmente se dio la vuelta y lo miró a los ojos. D. ¿Verdad pensaste que no hay nadie en el imperio que pueda matarte? ¿O te sientes seguro porque sabes que ciertas personas te. Protegerán? Esta pregunta fue desconcertante para Ian Yen. Algunas personas. Me protegerán. El clan Zhao. Pensando en ello, la mayor posibilidad era el clan Zhao. Sin embargo. La guerra en el continente vacío estaba en su fase más crítica. El. Clan se había movilizado con toda su fuerza y la mayoría de sus. Personajes importantes habían abandonado el imperio. Continental. ¿Quién vendría a salvarlo? Ian Yen nunca había confiado. En el clan Zhao para salvarlo, pero no se le ocurrió ninguna otra. Parte. Estás familiarizado con algo más que el clan Zhao. Ian Yen se sorprendió. Tenía un par de amigos entre la generación. Más joven del imperio, pero no parecía que pudieran influir en las. Decisiones de su clan. El clan Wei del lejano oriente no era lo. Suficientemente poderoso. Litio Kuan Glan y Hitian Kim podrían tener. Sus métodos, pero Ian Yen no sintió que su relación con ellos hubiera. Alcanzado tal grado. Como Nick Teye preguntaba esto repetidamente, Ian Yen respondió. Con la debida seriedad, con el disparo de Incepción y Espatial. Flash, siento que puedo golpear y correr fácilmente. Nadie por. Debajo del nivel de campeón divino puede detenerme. Incluso si. Llega un campeón divino, como mucho, me arrinconarán y las cosas. Terminarán en una destrucción mutua. Los campeones divinos del. Imperio disfrutan de un gran estatus y poder, están ocupados. Gobernando sus tierras o en misiones importantes. No creo que. Nadie arriesgue su vida contra mí. Entonces, todavía puedo escapar. Incluso si lo peor llega a ser peor. El palacio de los mártires estaba. Esperando en el vacío, no pueden detenerme a menos que movilicen. Una gran flota. Ian Yen explicó las cosas con tanta seriedad, pero Nick Teye. Permaneció indiferente. No tengo idea si eres realmente ignorante. O estás fingiendo. Pero eso no es importante ya que ya no tiene nada. ¿Qué ver conmigo? ¿Qú qué quieres decir? El escalofrío en el corazón de Ian Yese. Intensificó. Las palabras de Nick Teye parecían aún más distantes. Ahora. ¿Por qué no me preguntas por qué quería matar a Son Zining? Ian Yese respondió, No lo hiciste. Si realmente quisieras matarlo. Tanto mi mano como su vida se habrían ido. En cuanto a la razón. Es porque quería separarnos. Nick Teye se rió con frialdad. ¿Hemos estado juntos alguna vez? Desde mi despertar. No, pero siempre he creído que sucederá tarde o temprano. Dame. Algo de tiempo para ayudarte a llegar a la montaña sagrada. La frialdad en sus ojos finalmente se derritió un poco. Ya lo has. Hecho bastante bien. Sé que la promesa que me diste no fue solo. Palabras vacías. En términos de crecimiento, nadie lo hizo mejor que. Usted. Con suficiente tiempo, quizás quizás puedas acompañarme. A la montaña sagrada. Ian Yese miró en silencio a Nick Teye, temerosa de que terminara su. Oración. Pero dado que el intercambio había llegado a este punto. Había poca diferencia si ella hacía un anuncio completo o no. Al pensar en cómo su actitud había cambiado de repente, Ian Yese. Preguntó, Tu decisión está relacionada con Son Zining. Algo, pero esa no es toda la razón. ¿Recuerdas ese Marine Lotus? ¿Qué me diste? Me permitió despertar por completo y recuperar. Todos mis recuerdos. Esto no es bueno para ti porque el Nick Teye. De entonces, todo nuestro pasado, ahora es como un sueño para. Mi. Ahora me he despertado. El loto marino. Ian Yese suspiró. No pude evitar dártelo después. De recibirlo. Nick Teye dijo, lo sé. Por eso digo que eres tonto. Ian Yese forzó una sonrisa. ¿Qué hizo Zining? Usted pude. Decirme. Está en el pasado ahora, y las cosas ya no se pueden. Cambiar. Realmente no necesita saberlo, pero sí debe tener. Respuestas, pregúntele al hombre mismo. Sin embargo, la respuesta. No será feliz. La expresión de Ian Yese era algo amarga. Todavía quiero saber qué. No se paró. Tiempo. Tiempo. Sí. Tiempo. Esta razón era comprensible y desconcertante. De todas las. Respuestas, esta fue quizás la única que no podría remediarse. Esforzándose más. Después de un largo periodo de silencio, Ian Yese dijo, sabes que no. Puedo ir más rápido. En la actualidad, puedo convertirme en un. Duque vampiro en poco tiempo, pero no podré hacer ningún progreso. Después de eso. Y los duques son solo guijarros en la base de la. Montaña sagrada. Por eso dije que necesitaba tiempo, no creo que. Te haga esperar mucho. Actualmente, solo hay un puñado de. Personas de mi generación a las que no puedo derrotar, incluso si. Contamos a la demonia. No es suficiente. No te da eso la. Suficiente seguridad para esperarme. El tono de Ian Yese era tranquilo, pero el leve temblor en su voz. Delataba sus emociones. Nick Teye lo miró y suspiró. Es suficiente en circunstancias. Normales, pero ahora que me he despertado por completo, no. Podemos usar normal para medir las circunstancias. Se acerca él. Momento y no puedo esperar más. ¿Qué hora? Nick Teye vaciló durante un buen rato. Es hora de que se abra él. Nuevo mundo y la llegada de una nueva era. Nuevo mundo. Ian Yese nunca había oído hablar de este nuevo. Mundo. Es normal que no lo sepas. Esta información solo circula entre un. Puñado de personas en los escalones superiores. ¿Qué tiene que ver la nueva era con nosotros? La voz de Ian Yese. Se hizo más alta. Había decidido no ocultar más sus preocupaciones. No tiene nada que ver contigo, pero tiene todo que ver conmigo. Es. Un llamado innegable para todos nosotros. Aquellos que atraviesen la. Puerta de entrada al nuevo mundo se convertirán en una persona. Diferente. Incluso yo no tengo idea de qué va a pasar exactamente. Al igual que. Al igual que mi despertar. A Ian Yese le resultó difícil de entender, pero finalmente vio las. Preocupaciones y el dolor profundamente ocultos de Nick Teye. Dio. Un paso adelante y se paró frente a ella, diciendo, puedes no. Ir. Número. La respuesta de Nick Teye fue clara y concisa. Ella respiró. Hondo y colocó su mano sobre su pecho, sintiendo el latido de su. Sangre. Por eso debes irte. Yo también debo irme. De ahora en. Adelante, nunca nos volveremos a ver. Como si estuviera empapado en un cubo de agua helada, el frío hizo. Que el cuerpo de Ian Yese se pusiera rígido, tanto que ni siquiera pudo. Despedirse. Todo lo que había sucedido en el pasado aparecía uno. Tras otro en sus ojos. Las emociones de Ian Yese congelaron y su corazón se selló en. Hielo. Cuando volvió a mirar hacia arriba, la tormenta de nieve, los. Acantilados y las tempestades del vacío ya no estaban frente a él. Ya había abandonado el borde del continente. Y no tenía idea de cómo se había ido. En el borde del mar del este, Nick Teye nunca movió un músculo. Hasta que la figura de Ian Yese desapareció en él. Horizonte. Permaneció allí en silencio, perdida en sus pensamientos. Casi como si fuera a permanecer allí hasta el fin del mundo. Into el sufrimiento. Casi como si fuera a la tarde. El слово que está da manera más.